¡Suscríbete al canal! 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 Vale, mete bastante duro con la espada, pero es un coñazo lo del rango y aparte cuando inicio el set de movimientos no puedo cambiar de dirección y demás o moverme fácilmente. Lo dicho, no soy speedrunner, he visto muchos speedruns de Megaman X2, porque Kalefhard, que es un runner que sigo, es el juego que juega. El X5 Actory no me lo ha spoileado, así que en este, estoy virgen. Ah, lo de no poder cambiar de dirección cuando estoy con la espada y Kalef, es una putada, no puedo disparar cuando estoy... Ah, tampoco. Ahí se le da. Ok, no era para tanto, pero soy novato, ¿vale? No tengo ni puta viejo. Ojo, what the fuck. Esos son los coches que se han transformado, hijo de puta. Tengo que usar más celdas. Vale, para los cambios de dirección lo mejor es otro. Fuck, mira que se había destruido eso. Ah, actualmente ya no tengo casi vida, o sea... Ah, soy malísimo. Se nota que soy un puto novato. Empezamos desde el principio, fuck. Vale. También no me puedo saltar a todo ese enemigo, porque esto no es como si fuera una retaje, no tengo por qué matar a todo el mundo, para farmear o algo. ¿Puedo saltarme a este enemigo, rollo...? No. No... 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 Nosotros... No... Vale, voy a ir pillando un poco mas... el dash y eso... Que malo que se dejoder... Debería usar a Mega Man también, debe ser mas fácil pudiendo disparar a distancia... Con esto va a ser una putada... Todavia me estoy acostumbrando a los controles y demas... Porque si veis un speed ran de esto podéis flipar bastante... He visto que había... Osea, si salto pulsando esto... Esto es bastante útil... Porque si salto asi... Ojo, vale, he descubierto otra mecarica aqui... Pero si hago esto no puedo desear luego en el aire... Vale, voy de Julio... Lo que pasa es que voy mejorando, ya que se... Es la primera vez... Bueno, no es la primera vez, pero... Supongo que se lo fuera porque la otra vez no... No jugué el juego como corresponde... En mi caso de lo que se dijeron... ¡Pero bien! No es la primera vez... Mejor de que eres la primera vez... Puede salida en el дивo... Mejor de que la otra vez... Donde como yo no lo tienes... Maisa pena. Mejor de que lo son... Por eso es que no pierdo la ayuda... Lo es una vez... Vale, vamos a trabajar... Tengo que hacer cuidado... Mejor de que Guljón... ¡Tengo que hacer un videojuego... No, 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 no me matas toda vez, mi puta. Soy malísimo, soy malísimo, soy malísimo, soy malísimo, soy malísimo. Pondría la primera misión, porque esta ya me la pasé la otra vez, a la primera misión del speedrun solo para ver la diferencia que hay. Solo para ver la puta diferencia. No, 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 no me matas, no me matas. Es que además en la... Puta dificultad esta parece que no dura G4, hostias. Ah, la otra vez me lo pasé la primera pantalla, porque ahora soy tan malo. La otra vez me pasé la primera pantalla y luego me fui directamente al final del juego. Pero al menos me pasé la primera pantalla y no creo que me... y creo que no me costó mucho, porque soy tan malo ahora. Bueno, aparte de porque estoy sin dormir, básicamente. Pero no, eso es una excusa. ¿Por qué se me pone ya? Pues bueno. Ostras, y no puedo ser tan malo. Pues bueno, pudo ser tan malo. ¿Por qué noves? Pues bueno, ya te lo hablo. Bueno, es que hay que volver a ver lo que pasa. No, 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 no. Nocturre a verlo. Me he equivocado el botón. Eh, no me he quedado a tocar mucho por si acaso por contacto te hacen daño. Va mucho mejor ahora de vida. Qué malo que soy, joder. Hijo de puta. No me ha quedado el puto misil, no lo he visto llegar. ¿Por qué no puedo girar? Me ha quedado un toque, así que lo voy a hacer conservador. He tenido un puto déjà vu. He muerto. ¿Y si me lo paso normal? No, no es tan difícil. Lo único que soy... Es que soy demasiado malo en la primera juego. Bueno, la segunda. Pero no cuenta la primera. Lo único de la otra vez me la pasé sin mayor complicación porque ahora soy tan malo. No hay otra vez, aquíأن los demás fue para jugar. Normalmente no se puede ir a poder paraderos. Joder puta Gracias Bueno, voy mejorando, no me han hecho ningún toque de daño ahora Fuck, por allá Uh, casi, 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 casi Casi lo hago bien Bueno, voy mucho mejor que antes, yo que se A ver, supongo que tengo que acostumbrarme o algo Aquí super fussy Oh, aquí me he muerto antes Haciendo esto Un poco cansado esto sin terminarlo Pasando rápido Vale, aquí estaba el boss de la primera pantalla Porque esto me lo pasé la otra vez Ah, ok, vale, tenía que hablar con El edificio está muy dañado Bueno, los monos podrían caer en cualquier segundo Intentando quedar atrapado Por los escombros Podemos tomar ventaja del desnivel Del terreno, punto Mira si te puedo matar No Ah, pero esto es una putada Eso es, me voy a tragar el daño Sí, sí Vale, no parece que... Vaya mierda de disparo tiene el payaso este Vaya mierda de disparo tiene Eh, me ha agachado, me ha agachado Me ha agachado, me ha agachado Vale, checkpoint, no me va Me ha agachado Eh, tengo ninguna vida ya O sea... Súper penoso está mi boss ¿Y cómo se supone que hago eso? ¿Cómo se supone que hago esto sin recibir daño? No sé, no sé, no sé ¿Cómo se supone que hago puto esto? Ok Ah, puedes ver el cable rojo adelante Ah, salta hacia él y sujétate Creo que al final, ah... No jugué con cero Creo que al final, eh, tendría que mirar ese stream Pero creo que al final no jugué con cero Que me perdonaron jugar con cero porque era demasiado... No sé Me quiere sanar Vale, entiendo lo que me querían decir aquí Ok ¿Y cómo se supone que me engancha aquí? ¡No! Va ¿Cómo se supone que me engancha aquí? No recuerdo Sé que el otro día En una pantalla estuve haciendo esto, pero... Ok ¿Cómo no lo he hecho? Ah, vale, ya se pones El otro día me costó un huevo Porque creía que la puso en un botón Estaba todo el rato pulsando el botón y me calló Ahora se pones Es que más adelante va a haber una misión en la que vamos a tener un montón de movilidades Vale, esto también lo dice. Llegamos al bus. Bien, yo tengo esta la estatua. He perdido el rastro de Sigma en algún lugar sobre ti. También perdí el rastro AX. Cero, tengo un menor presentimiento. Algo está pasando ahí arriba. Sube y descubre que hay ahí arriba. Recuerda, el sistema de vigilancia de la construcción está bajo influencia del virus Sigma. Cuídate. Sube los monos de seguridad rápido. Ah, sí, aquí te morías, básicamente. Me acaba de acordarte de eso. Ahí si tardas una décima de segundo más te mueres. Porque te aplasta el coso. Vale, estoy a un toque y me quedan cero vidas. Así que todo el mundo sabe lo que quiere decir esto, ¿no? Que voy a tener que repetir toda la misión otra vez. A no ser que me pongan la vida a tope ahora por algún... cosa. X, ¿qué ocurre contigo? Fui atacado por Sigma. Mi armadura fue dañada, pero aún estoy bien. Sigma, como siempre, no puedes ignorarlo. Sobestima su maldad. Debo volver a la base Hunter. ¿No está ya el Dr. Willy por aquí? Es el que conozco del 2. No, solo conozco al Dr. Willy. Me han encargado la misión. Estoy bien, aunque haya perdido mi armadura a puntos superintensivos, además... Es que no se puede leer así, en plan fluido. Además, puedo sentirlo. Sigma está muy cerca. También puedo sentirlo. Sigma está muy cerca de nosotros. O Sigma viene por nosotros. O después de todo, Hunter y Maverick son iguales. Cuesta leer así, la verdad. Todos solamente existimos. Cero, ¿de lo que estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Bueno, da igual. Seguiré buscando en el perímetro. Y cero, ten cuidado. Avísame. Si me necesitas. Te necesito. Estoy a un toque de morir. Y no me acuerdo cómo funcionaba el boss. Y creo que actualmente me lo pasé con X en vez de con cero. Así que... Ya me voy acortando un poco. Creo que aquí me puse a intercambiar daño como un cabrón la otra vez. Pero no recuerdo cómo funcionaba. Ja, ja, ja. Estúpidos Maverick Hunters. Cuando muera finalmente conocerán el verdadero poder de un Maverick. Vale, me he quedado un toque. ¿Cómo se hace para qué? Ni puta idea. Pero le he bajado medio ahorita. Me lo paso de perfecta la primera vez sin recordar cómo funcionamos. Si hace todo el rato eso me lo paso a la primera vez sin recordar cómo funcionaba. La otra vez creo que me ha matado. No, esto va a quedar me agachado. Eh, le he cagado que flipas. Esto va a quedar me agachado. Continúo desde aquí. Pues menos mal, tío. Menos puto mal. Continúo desde aquí. Y el boss es bastante sencillo. Cuando haces o te quedas agachado abajo y le pegas. Y cuando haces las bolas esperas a que vayan y subes. No recuerdo si tenía algo más. Creo que tenía algún ataque en las opcional o algo así. Pero no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Pero es sencillito. Vale, bolas. Ese ataque actual es que le he quitado media vida. Es muy sencillo. Vale, ese ataque de láser ya he hecho ya que me ven. Acordaba yo de esto. Vale, ya está. Muy sencillito. Boss tutorial F. Me ha quedado un tupe. Ah, juraría que lo había visto venir. Pero no he reaccionado al tiempo, parece. No, no, no. Ah, me va a matar. ¿En serio? Me muero. No, no, no. Ah, ¿por qué no me haces el ataque que te hagas antes, tío? Que te fallo, payaso. Ah, estaba esperando el mismo patrón para hacerlo de forma segura, ¿no? Pero digo, si me va a hacer todo el rato ahora el láser, habría pasado con más fase 2, ¿verdad? Pero nada, que es muy fácil, que no tiene mucho misterio. Cargando. Hasta aquí, bien, el otro día. El problema es después, lo que hice. Oh, no, el virus Sigma ha sido dispersado. O sea, que era una trampa. Debe haberse esparcido a todo. Y ya debe estar en toda la tierra ahora. Por si que se esparce rápido eso. Todos los Reploids están gravemente dañados. Sigma ha perdido contra nosotros para esto. Debemos evacuar inmediatamente. Se dejó ganar para expandir el virus. Y eso es Alia. Ok. Esta es la base Hunter. Aquí la base Hunter. ¿Me copian? ¿Están bien? ¿Tienen daños? Ah, yo estaba en la mierda, pero bueno. ¿Se encuentra bien? X0. La tierra entera ha entrado en pánico. Por culpa del virus Sigma. Es peligroso que sigan ahí. Repórtense. Vuelvan a la base. ¡Maldita sea Sigma! Para el esfuerzo. Incluso si luchamos, ¿de qué saldría? Una batalla no resolverá el problema. Ha contagiado toda la tierra. Parece que con esto. La situación es peor de lo que esperaba. El virus Sigma se ha propagado muy rápido en todo el planeta. Y afecta tanto a humanos y Reploids. Lo que es peor. La colonia de espacio, Eurasia, se dirige hacia nosotros. ¿Me recuerda a cierto juego que no voy a decir? Porque es el final. A este ritmo se estrellará. A la tierra, ¿sí? ¿Me recuerda a ese juego? En unas 16 horas. ¿Ok? Todo lo que hay, incluidos los Reploids y la raza humana, podrían ser aniquilados. Pero otra opción. Por el bien de todo el mundo, debemos destruir la colonia. Pero la única arma que tenemos en la base Hunter que todavía funciona es el Enigma, pero es muy antigua. También tenemos una lanzadera espacial, pero fue afectada por el virus y el periodo automático no funciona. Y alvinad qué hice yo en mi otra partida. Utilicé el Enigma sin tener ni puta idea, nada más empezar y tiré la lanzadera. Con lo cual me fui al final del juego sin tener las armas, sin pasar por, vais a ver. El piloto automático no funciona. Yo dije, pues lo disparo y lo tiro y a todo lo que creo. Así que necesitamos a alguien para pilotearla, para pilotarla, en español, eso pilotearla, hice referencia a la otra vez también. Pilotearla es como se diría en latino, pero en español, de España se dice pilotarla, no pilotearla. Hacia la colonia, o sea que los que han traducido esto son latinos, se nota ahí. Y estrellarla contra ella. Su muerte sería casi segura, pero no hay otra opción. O sea, tenemos que elegir a alguien para que muera, con la lanzadera. O disparar el Enigma, que es un arma muy antigua y ya sabes si funciona. ¿Cuál es la condición del Enigma? Dejos de estar perfecto, para poder utilizar el Enigma necesitamos reemplazar algunos dispositivos. El Enigma no funcionaría sin ellos, pues yo disparé sin los dispositivos y enviéle a la lanzadera, no sé a quién mate. No, no me acuerdo. Muchos Maverick Hunters cayeron bajo la influencia del virus Sigma, volviéndose en Mavericks y ya quedan pocos a punto en los alegrados. Reúna el resto de nuestras fuerzas y completemos el Enigma. Ok, así que esta es toda la premisa inicial del juego, esto ha sido el prólogo. Vamos a ver ahora cómo va la cosa. 16 horas está la colisión, misión completa. Hemos tardado 13 minutos, supongo, no horas. No llevo 13 horas aquí. A 125 Mavericks destruidos y haber recibido un cojonazo y medio de 220 de daño. Vamos a guardar, supongo que... No creo que estas partidas fueran importantes, pero para diferenciarlo, pues la partida del canal es la 8. Le he puesto 6 cancel aquí. Vale, guardando. Y voy a ir a pillar agua antes de la siguiente misión. De hecho lo voy a cerrar. Voy a rellenar... Ah no, tengo la botella de agua, así que no me voy a ningún sitio. Vamos a rellenar por aquí. Y vamos a ver si me paso al menos, yo que sé... 3-4 bosses, 3-4 pantallas. Que eso es, supongo que bastante, porque creo que hay... Como 8 o 10 pantallas. Con pasarme 3 pantallas me doy por satisfecho de la hostia, porque soy un malísimo. ¿Continuar? Sí. Vale, vamos a ver ahora. Signas dice... Solo tenemos 16 horas antes de la colisión. Debemos mejorar el enigma. Lo antes posible. Bueno, estos 4 mavericks son los que tienen los dispositivos necesarios para mejorar el enigma. Rissis Glass es un distribuidor de armas. Él tiene la esfera de cristal. Duff McBallon. O sea, Duff McBallon. Él vive en el océano. Así podremos crear hidrógeno. Claro, sí podemos asegurar el océano. Esquith Adler, es un ex-maverick hunter. Él tiene las celdas de energía. Easy Glow, un doctor... O a Easy Glow. Un doctor en la ingeniería. Él tiene un dispositivo láser. O sea, van a ser 4 bosses para mejorar el enigma. Pero... Hay 4 mavericks aparte de ellos. Pero estos 4 son los únicos que tienen, en los dispositivos que buscamos, para el enigma. X0, son los únicos Maverick Hunters que pueden hacer frente a estos Mavericks. Joder, joder leer así, eh. Derrútenlos y reúnen los dispositivos. Para ver los dispositivos que hayamos adquirido, pulsa el botón R1. La pantalla de selección de escena y verás todos los que reuniste. Para equipar a partes, pulsa el botón L1 en la pantalla. O sea, partes y cosas, eh. Prepara tu equipo y cumple tu misión. Vale, entonces. Estos 4 de la izquierda tienen partes del enigma. Y los otros 4, pues... Ni puta idea. Yo sé que hice, creo que hice esta misión. La misión de esta o la misión de este. Una de las dos. De hecho, hice la misión de este. Hice la misión de este. Ah, y fue la única misión que hice porque luego tiré para el L1 y dije, dispara el enigma. Y pum, dispara el enigma sin partes. Y luego, lanza la... No, espera. Esto es la lanzadera, creo. Sí, no sé. Y este es el enigma. Y dije, pues lo disparas. Porque lo puedes disparar aquí sin partes, nena. Y haciendo todo eso, pues te pasa al final del juego. Probablemente, pues, sea mala idea. Porque de hecho, luego, al no tener las herramientas necesarias, Tenía que hacer todo pixel perfect y... Y no pude pasar. Así que... Vamos a ver si puedo... Hacer que mi primera pantalla sea random. Vale, es esta de aquí, ¿no? Es de aquí. Ah, trampa eléctrica. Vamos con esa. La que conozco es justo la de la derecha, pero... Es la única vez que me pasé. Vamos con esta y a ver si me... A ver si me da la buena. Vale, 15 horas para la inclusión. Vamos con la misión. Y me ha rimado. Para luego. Sí, lo buscaré. Lo buscaré. Me tengo pendiente. Es un cojonazo de cosas, pero... Sí me acuerdo, que no me voy a acordar de una mierda. Lo buscaré. Squid Adler. Es la misión de Squid Adler. O sea, que va a ser... Me he metido en el puto nivel de agua de una. No me jodas que... Me he metido en el... Supongo que será una mierda, como todos los niveles... Eh, no. Empiezo con una moto, ¿qué? ¿Una moto? ¿Eso ha sido rápido, mi muerte? ¿Cómo es eso? Pero... Enseñadme a asaltar o algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Battletoads o qué? Eso ha sido rápido. ¿Te lo busco? ¿Te lo copie y posteo? Vale. Eso estaría muy bien. Muchas gracias, Teo. Eso ha sido el continue. O sea, si estuviera en una máquina recreativa, eso habría sido mi moneda más rápidamente gastada de toda la puta historia. Voy a echar un meo. Y al menos ahora sé cómo sale. Vale. A ver si... No me como un continue ahora en 5 segundos otra vez. Joder, es que empieza esto... Es como... Aprendetelo... De memoria o algo. O ten reflejos, que es lo que más me falta ahora mismo. No doble salta esto. Ah... ¿En serio? Ahora sé lo que hay, pero aún así sigo muriendo. ¿Por qué no doble salta esta pura mierda? Ha sido incluso más rápido que antes. Me he ido a meter... Pues no aparece un nivel de agua todavía, pero... Esto es Battletoads. ¿Pero por qué no salta aquí? Cuando llego ahí no salta. Supongo que tengo que hacer... Pues... ¿O qué? Es puto Battletoads. Vale, hay que romperlo. No tengo que aprender de memoria. Fuck. Está... Te lo tienes que saber de memoria, si no te mueres directo. Casi me muero. No. Vale. Me lo voy aprendiendo. Pero vamos. Esto de primeras, no te lo pasas. En plan... Fuck. Esto de primeras, sin sabértelo, no te lo pasas. O sí. Yo qué sé. Sí tiene muchos reflejos. Yo creo que es que llego. Por diversas razones, supongo. Y por ser viejo y tal. Pero eso es que va tan rápido que no veo. Por la coñas. Ahora mismo. Un poco más arriba, hijo de puta. Vale, no. Es facilito. No debe ser tan largo. No. No me he acordado de eso. Eso es. No. Pero salta, hijo de puta. Vale. Esto... Esta vez es dura más. La vuelta de morir es exactamente igual. Soy malísimo. No. No. Morte. Tienes igual. Ah... Ok. Ah... Ya sé por qué me he canjeado este lado del gomo. Eh, no estaba melando. No veo una mierda, eh. O sea... Ahora mismo no... Va demasiado rápido con lo mismo. Eso es ahora mismo. Si estoy recién levantado y tal. Ah... Lo veo bastante mejor. Es que, sí. Malísimo. Pero con la... Con la vista cansada que tengo ahora. Uff. Me va a costar un gobo. Ah, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Menos mal que... No te dicen. Empieza desde el principio todo el puto juego. Sopla, pollas. Los continúes aquí... O sea, las monedas en la recreativa... Están... Están volando. No. Pero salta. Payaso, salta. Salta, hijo de puta. Salta, salta, salta. Vale. Ah, eso es bullshit. Vale, pero he llegado más lejos. No, salta, salta, salta. Es aprendérselo. No, no queda otra. Salta, salta, salta. Pero es que... O sea... Eso es bullshit. Porque si no vas... Si no pulsas el turbo en el momento indicado... Para cuando vas a saltar, estás en el vacío. Y si... O sea... Te lo tienes que saber de memoria 100%. Porque esa barrera... Si lo pulsas antes de tiempo y se te cae una barrera, te mueres. Y si lo pulsas más tarde... Acabas el turbo en el vacío y no puedes saltar. Te lo tienes que saber de memoria 100%. Puto Battletoads. Puto Battletoads. He ido... Joder... Mi puta mala suerte, macho. He ido a pillar la pantalla probablemente más troll. No creo. Seguro que... He ido a pillar una pantalla troll de cojones. Se me ha olvidado esto. No he muerto de puro... Ahora sí. He ido a pillar la puta pantalla más... La peor para mi vista ahora. Espérame lo que... ¿Por qué no salta? Se está atacando suelo. Pero va a salir. Si esto da la pantalla así... Actualmente mejoro porque soy malísimo con las plataformas. ¡No! En serio, tiene que caer en medio. Lo estaba haciendo bien antes y lo estoy jodiendo ahora. ¿Verdad? 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 Me estoy muriendo todo el rato en el mismo asentio ahora. El otro día porque quise pasármelo con lo que hice. Pero hoy porque soy malísimo, supongo. Hoy porque soy malísimo. Ah, vale. Yo iba antes por arriba. Fue el ser partido de mi... Mi tiempo. No, ahí era saltar. Hay de saltar. Saltar, saltar, saltar. ¿What? Se me ha roto el botón. ¿Verdad? Le pus al zurdo. Podrán me la voy a pasar. Vale. Era fácil, el ojo. No soy flipa y estoy muy cansado. No tengo los ojos para ver rápido. Alia, ¿me recibes? ¿Estás bien? O sea, lo dice Alia. No que se lo dice a Alia. Ah, ¿cómo pudiste avanzar por ahí? Ya que el terreno está muy dañado, incluso con el raid chaser debió ser difícil. Joder, difícil es leer esto. Por cierto, ¿viste esos objetos de energía en el camino? Solo pillé uno. Los objetos de energía y la puerta de adelante parecen correspondencia. O sea, ¿que tengo que volver a pillarlos todos? Si tienes los objetos, disparando... Dispáralos hacia la puerta. Así la puerta se abrirá. Solo tengo uno. Creo. No sé cuánto se pilló. Está disparando automáticamente. No responder. Ah, sin embargo, parece que casi llegaste a destruirla. Tal vez necesitas más objetos de energía. ¿Tengo que volver? No me dejan. Vale, espero que esto sea un checkpoint. Si no, me lo sé pasar ya 100%. Y ahora voy con Megaman por algún motivo. Ah, por eso recordaba que yo estaba jugando con Megaman. Solo hago por algún motivo la primera pantalla con cero. Y ahora estoy con... Con el X. Ok, vamos a ver. De hecho... Voy a mirar a ver si hay algo para arriba. No. Vale. ¿Qué cosas tengo? Das... Das es normal. Un labrador científico bajo custodia. Rescátalos y déjalos escapar. Puede que algunas celdas en ese labrador. Aún sigan funcionando. Necesitamos una sin falta. No me sale el set de movimientos de los enemigos, así que... Puedes de follar. Ah, no. Que tengo que ayudar al pavo ese. F. F. El sistema de bloqueo de la puerta está roto. Si atacas el sistema de bloqueo que le suministra energía, quizás sea posible abrir la puerta. De esa forma, puntos sin embargo, como el sistema de bloqueo... No, ni da por el culo este test de filpas. Esta encortadera de la puerta se volverá a restaurar. Por favor, mantente consciente... ¿Conciente? ¿Conciente? Eso está mal. Del tiempo... Tendrás para lograr abrir la puerta... Ya cállate, padre. Déjame en paz. Este pavo dice help. O sea, hay gente viva aquí que no se ha transformado en virus. Chuchungo. Pero ahora tengo que dar con el ángulo para saltar ahí. Porque cuando rebota así, no me deja saltar fuerte. En plan... No me deja saltar fuerte. Ah, vale. Sí, esto es que lo pegas. Soy malísimo. A ver tú, payaso. Thanks. Vale, ¿y me das algo? Yo qué sé, hemos salvado a alguien. Es como... Me ha recordado meterle el celuco un montón. O sea, en plan... Help. Help. Y luego, help is machine. Ah... Este no crees. Para mi suerte, sí. Mierda. Me ha dicho no sé qué de que joda la puerta. Pero no hay ninguna idea. Supongo que... Enchufa esto hasta el fondo y ya tengo la percula. Y yo que veo las piernas que son... Me da por culo y es lento, tío. Me da por culo y es lento. Mierda. No hay dash aéreo. Con cero sí que lo tenía. Me voy a morir. No hay puto dash aéreo. Todavía, supongo. Supongo que me lo darán luego. No hay muero. Me muero. Vale. Hay dos tipos de sistema de bloqueo. El calor de la puerta y la cerradura del sistema. Se corres. Se corres. Pondes. Ah... Lo he leído pero ni me he enterado. El color y el este de... Se corres, pues. Que sí, que hay dos puertas. No tenemos. Ahora, ¿esto me hace daño si lo atraveso? Sí. Llegado por pasar a la ría. Menos mal que esto es un foto test point, loco. Pero bueno, iré pillando el juego. De hecho, se ve jodidamente... Vale, sé que esto me voy a arrepentir de decirlo. Pero se ve jodidamente divertido para espirronearlo. Y he visto speedruns y es infierno. O sea, el juego es... El speedrun del X5 no he visto. He visto el X2. Pero supongo que será en todos igual. Es un puto infierno espirronear esto. O sea, la precisión y la velocidad y... Es un puto infierno. Pero se ve divertido. De intentarlo, al menos. Pero vamos, que es una enfermedad el puto juego. Voy a salvar el pagocho. No me jodas, es que el dash es con... Ah, en los juegos de lucha se me da... Ah, no, vale. Lo puedo hacer con doble adelante y con... Pero no puedo hacer dash aéreo. No, todavía no puedo hacer dash aéreo. Supongo que me lo darán más adelante. Lo regracia es un tipo de cartas que se ha dado. 8-4-9-2-2-2-2-1-2-1-1-1-2-3-3-2-2-3. 55-48-2-2-2-1-2-1-2-4-2-1-2-3-1-2-1-2-1-4-4-1-4-1. ¡Suscríbete! 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 En plan, la forma de moverse en este juego y demás. Eso sí, sí. Eh, golpe. Ahora me entiendo la forma de mierda. De moverse en este juego. Ah, ha respawneado el puto bicho. Desde... Segu Restore. Eh, pero tenemos que acercer. Tampoco en este juego. Tampoco en este juego. Vale, tengo que dejarlo casi a punto, me he descuidido un momento para recibir un paquete y pasaste la serie, si, hace un rato, hace un rato, era todo memorizarlo, lo único que ahora mismo con la vista como la tengo es, costaba ver rápido, pero en cuanto me he puesto actualidad, querer hacerlo ha sido fácil. Relativamente, esto era la memoria. A ver, como hacemos esto, se puede desear desde... Ok Entiendo No, 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 lo he atipado, fuck. Ahí era jodido, tengo que esperar a que el naranja se voy a hacer. No, 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 lo he atipado, fuck. Ahí era jodido, tengo que esperar a que el naranja se voy a hacer. El espirrón tiene que haber sido esto jodido. Esto ya voy tarde. Naaaaaa... Hijo de puta. ¿Desde el principio? No, desde aquí, ok. A ver si quedaste todos los continuos supongo. Ah, no, los acabo de gastar creo. Porque me quedan tres. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Y si la se haga aquí me voy a caer directamente a ver cosa, así que tengo que bajar un poco. Ah, no, vale, que llegas al fondo. Creí que era algo más fancy, digamos. Está todo guapo. Al final, como nadieáis, está no se ha cerrado la parte de este muerto de Magamans. Imagino que es el enemigo y va a ir a la igualdad y como easiest. ¡Susimos! ¡Es un enemigo! ¡Susimos! ¡Tres el enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Lo que te quiero hacer! ¡Está bien! ¡Susimos! ¡Tres el enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Como! ¡Susimos! ¡Hacab subs! Ah que me puede colgar ahí Dime que no es mucho Bueno vale Comentario random Estaría cool que Mantuvieran el guiño a Xenokia Xenokia 7 Remake 2 o 3 Ah no tendría mucha esperanza Porque ¿Te ha pasado el remake? Me acuerdo que No sé si Me acuerdo que lo empezaste Pero cuando yo Yo lo estaba jugando hace tiempo, pero no sé si lo llegaste a acabar. Es malo de cojones, el puto remake. O sea, estaba bien hasta el capítulo... Bueno, a ver. Estaba decente, estaba bien hasta el capítulo 10 o sea. Pero luego empezaron a repetir secundarias, a repetir secundarias, a repetir mierda, a repetir mierda. Hay cosas que no me gustaron mucho. En general. O sea. No sé, es casi como si hubieran cambiado de director a medias o como si se hubieran quedado sin tiempo. Porque yo que sé, había más copia y pegas ahí que su puta madre. El boss final, no voy a decir nada, pero no me gustó una mierda, no pinta nada. Es como, me ha puesto esto para que sea espectacular, pero no pinta nada. La forma de contar acerca de Sephiroth está mucho mejor en el original. Todo lo demás acerca de cómo contar la historia está mucho mejor contado en el remake. Pero lo de Sephiroth está mucho mejor contado en el original. Faltaría más que hacen un remake de un juego que tiene más agujeros de guión que su puta madre y no lo se arreglaran. Hay cosas que pasan con ciertos personajes en la placa que no me gusta, porque lo han cambiado todo con respecto a eso. Valiéndose de que en realidad nunca nos dicen nada en el juego original, pero... Joder, no me gustó eso. Y no sé, pero... Ya me spoileé, que peleas con presencia, que eso no tiene sentido. No solo eso, ¿viste el eco gigante? No quería decir nada, y tú no deberías haber dicho nada porque se ha spoileado en mi chat el boss final. A gente que probablemente no lo ha jugado, así que eso es perma. Y para mí también, porque he dicho lo de loco. ¿Cómo era? Sí, no pinta nada, tío. No pinta nada el puto bicho esa gigante. O sea, es como... Hola, bicho gigante, porque sí. Y no pinta nada. Tengo que borrar ese comentario porque luego se queda en YouTube. Aunque esto en YouTube haré el corte entero. Vamos a taparlo. Bueno, debías ponerlo. Vamos a... Vale, ya está. Vamos, tienes un permaban como una casa ahí. Yo también, un poco. Aunque yo... Lo tuyo ha sido más grave, cabrón. No se cuentan finales de juegos en mi canal. Aunque incluso a mí a veces se me olvida. Porque es difícil cuando estás hablando entre dos personajes, se supone que lo saben. Acordarte de que hay más gente que quizá no lo sabes. Si alguien se ha spoileado con esta conversación, pues sorry F. Puta mierda. No será la primera vez que spoileo, pero me jode cada vez que lo hago. Me estoy acordando de una específica, pero hay... La persona también era un poco borde. Vale, vamos a verlo. Empezar desde aquí... Es doloroso. Quedan tres golpes. No me hagan tiempo. No me hagan tiempo. Quedan tres golpes. ¡Gracias! El juego esta guapisimo Solo voy a decir eso El juego esta guapisimo este Esta muy guapo Tengo que jugar a mar de estos No queria quemarme el culo El juego esta guapisimo y no he visto nada ¡Fuck! Eso lo cubre Que putada ¿Ahora? ¿Ahora? Hijo de putas que se cubre con Cabrenazo 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 Osea yo tambien disparo ¿Ahora? ¿Ahora? Ah He pillado mal ciclo o algo tío He pillado puto mal ciclo Se ha reiniciado la musica He pillado puto mal ciclo Ahora se esta cubriendo todo el rato con eso Ah he pillado buen ciclo Tendria que... no No me da tiempo Ah... Gírate Vale Vale Estoy a un toque Osea O pillo checkpoint o... O me voy a la puta En cero coma Vale Ah... Esto... Ah... Tiene mal pinta Fuck Ah... Es que no me engancho bien No... Es como... Me da miedito Porque el otro día me caí en la otra pantalla Y ya tengo que repetir todo Todo Esta guapo el juego Me gustaría que runear aunque sea lentamente Que runear lento A aprenderme Aunque sea strats básicas y demás Tiene pinta de ser super divertido hacer runear eso Al principio Luego es un dolor de pelotas Lo se Mi No me engancho así Ahí, me rebota la cabeza, por eso no podía rebotar bien ahí, que tengo que esperar otro ciclo. ¿Puedo estar peor? Sí, eso está bien. ¿Puedo estar peor? ¿Puedo estar peor? ¿Te quieres en un gancho de su cintipullos? Payaso, 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 payaso. Te quiero... Hijo de puta, hijo de puta. Tus muertos que me había enganchado. Hijo de puta, payaso. Me has dado un ciclo de esto. Vamos a ver. Comer Trying Works... Te quiero. ¡Suscríbete al canal! No, no lo puedo hacer en el ciclo. Estoy intentando correr. ¡Fuck! Eso sí que es ciclo malo. ¡Puta madre! Vale, es ciclo bueno. Está muy guapo. Pero que me está escondiendo, payaso. Lo voy a hacer bien. Vale. Se puede hacer en un ciclo seguro eso, pero... No, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé engancharme bien a eso. No, 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 let go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no tengo tasa aéreo, ¿cómo hago esto? Esto es una putada. Seguidísimo. No quiero morir. Se reinicia la vida de mi amigo, pues se reinicia el patrón. Vale, 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 bien, bien, bien. Creo que lo quiero jugar off-stream. En plan, no estoy hablando de una mierda. Pero es que está guapo. Me ha pedido el gusto. ¿Qué? 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 Soy malísimo, eso sí. Yo soy malísimo, eso sí. Yo soy malísimo. ¡No! Eso sí. ¡No! Mi voz. Amén. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy jodiendo la puta, mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí, me he quedado un golpe así que la voy a palpar. Es como nadie ha hecho que... He perdiado eso. Vale, a ver qué cojones ahora. Me ha reventado la mano, eh. No puedo más. Ojo. El Squid este. La puta... O sea, el calamar. Squid Adler, ¿puedes hacerme un favor? Muere. ¿Esa es tu forma de saludar después de tanto tiempo? No me da gusto volver a verte. Lo siento, ni siquiera un hola. ¿Qué es lo sé? No cambiaste nada. Ya no sé ni quién está hablando. En verdad, lo siento sobre Octopardo. Octopardo. No, es que las As y las Os no se distinguen mucho, pero bueno. Yo no me refería a esa vieja. Historia. Lo destruiste porque eres un Maverick Hunter. Era tu deber, tu misión. Bien, me cansé del trabajo de Maverick Hunter. Por eso es que renuncié. No por lo de Octopardo. Pues aquí me estoy spoileando porque no tengo ni puta idea de quién es Octopardo. Y eso va a ser de otro juego fijo. Por favor, tenemos muy poco tiempo. Dame la celda de energía. Es libre de tomar esa cosa inútil, pero eres un verdadero imbécil. Incluso si lo consiguieras, no podrás cambiar el destino de la Tierra. Todos los Reploids han sido infectados por el Adler Squid. ¿Por él? No, joder, estoy culpada. Por el virus y convertido en Maverick. ¿Se ha convertido también? No, también ha sido infectado. Wow, Maverick Hunter. Se has exterminado de la misma forma que Octopardo. Vale, de un golpe. Porque me ha quedado un toque. Bueno, ya he durado un poco, ¿no? Tengo ocho continues. Tengo ocho continues. No, 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 no. ¿What? ¿Qué hijo de puta? Sí, bueno, ¿y tu puta madre? ¿What? Tus muertos, o sea... Imposible. Igual debía haber venido aquí con algún tipo de láser o algo nuevo. Que voy a pelo. Igual he elegido super mal aquí. Yo que sé, era por suertes. Su puta madre. Intercambiando daño va a ser que nada, ¿no? No, 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 no. Bajo una mierda. He llegado hasta aquí para no poder matarle porque mi láser es una mierda y necesito ir a otra pantalla antes para pillar un arma mejor. Miradas infinitas. Ah, no, me quedan seis. Aunque creo que la fortuna es igual. A mi no me jodas Osea, dime como se hace eso Necesito un puto láser seguro, en plan, necesito otro arma Debo necesitar otro arma que le haga daño o algo porque es su puto madre, osea Su puto madre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, tus muertos, osea, no, me rindo Va a ser que no, eh Hoy no, hoy no, hoy no cae Necesito otro puto láser, estoy casi seguro Necesito otro arma Porque si no, tu puto madre se lo pasa, sabe No puedo rebotar en la pared porque están las bolas Y no puedo cambiar de... Eh Eso antes no está Con esto es más fácil Con la caja sea más fácil, pero porque ha salido la caja Con la caja esa se puede Pero no se porque ha salido todavía Me equivoqué la botana La puta caja Ah, está arriba, joder, no la he visto esta vez Con la caja se puede Osea, tengo que aguantar hasta que se me la caja o... ¿O qué? No se me va a caja Ahí está la caja, es cuando recibe determinados daños Ahí está la caja, es cuando recibe determinados daños No, 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 no hagas eso La caja, la caja, dame la caja, dame la caja Se le puede meter mano Pero voy a estar aquí tres horas y no quiero Ah... Necesito dormir hoy Osea, le voy a dar cinco intentos más y a tomar por culo Ah... A ver si se puede No, no I no puede meter No, no te voy a luchar Cuatro más Ah, fuck Ah, poder si se puede, pero su puta madre Yo quiero ver un afterrunner pasándose Eso, ah, no creo que lo hagan con este Lasers, tienen que tener otro para que quiten Más o algo Igualmente se puede con este, pero Tus muertos, se lo pasa Está guapísimo el juego ¿Por qué la puta caja está electricada ahora? ¿Hola? ¿Carta? ¿Carta? ¿Tres más? Ah, no me lo paso Ah, no, espera, se me han acabado los continuas El juego aprendió Yo que sé, tío Voy a hacer un save state Voy a hacer un save state Y otro día con moral me lo paso Porque hoy, o sea, esto ya lo estaba Mucho duro Me he hecho siete horas y media de stream Yendo de embalme Yo creo que ha cumplido He hecho el ner, he hecho el log He hecho... ¿Qué más he hecho? Coño, el juego ese He hecho el ner, he hecho el log, he hecho el bugs He hecho el megaman He hecho un juego más Intentaré pillar A ver si me dan nuevos disparos Nuevas armas Y luego iré a por las partes Porque creo que me metí en esta Me metí en esta En... El squid no sé qué Creo que se llamaba el pavo este Y el combate contra vos Estaba súper imposible Con el láser normal Así que vamos a ir a... A... La jungla otra vez Que esto ya me lo pasé Que no quiere decir que vaya a ser fácil Pero bueno Y... Vamos a ver A ver si pillo nuevas armas No recuerdo ni que me dieron Porque me prohibí utilizar cualquier cosa que me dieran Me fui directamente luego al final Pero bueno A este ya lo derroté A Axel Dureth So... No sé por qué cambió inglés Así que debería... Lo único que recuerdo es que la pantalla Era un poco hija de puta Con los saltitos y las mierdas Pero eso Si ya lo derroté una vez Quiero decir que se puede La instalación de la fuerza de Repload Está oculta en lo profundo de la selva No sé por qué quieres venir a esta zona Pero voy a guiarte por ella Quizás es algo útil Sepa Debería haber algo útil Ahora bien Hace un huevo que no juego Así que... Tengo que recordar Esto funciona también con... Sí, vale O sea, le puedo disparar Con cualquiera de los dos Botones El dash Vale, poco más Y aquí Siento que en este juego Voy a hablar más bien poco De hecho Los fantasmas esos todavía no sé Qué coño hacen Se supone que me joden Lo de abajo a la izquierda En vez de normal Se pone como en crítico O no sé qué Pero no sé Qué mierda hace eso Bueno, que le fallan Si no quiero pelear Vale, lo dicho Supongo que al final Me voy a tener que Medio focusear Y la voy a liar Y no... Y se me va a olvidar Que estoy en stream Como la otra vez Pero bueno El juego está guapo Puedes coger las enredaderas Con el gancho O usa las enredaderas Para subir Pues aprendí a las malas Cómo se hace esto Hay que pulsar hacia arriba Así es el gancho Si te da un solo golpe de estos Ahora te vas a la... A la puta Y te puto caes Vale, ahora Vale, ya sabes Buf, me han quitado media vida Pero... Se nota mejoría Con respecto al último stream Porque yo la otra vez No sabía ni cómo engancharme Ahora sé que simplemente Dejas pulso... What the fuck? No me acuerdo de esto Dejas pulso arriba Y te quedas bien enganchado ahí Ojo Me pasé la pantalla Pero apenas recuerdo nada Fue hace mucho, mucho, mucho tiempo Lo he dicho Lo he dicho O sea, me he comido la puta trampa Me he comido la puta trampa Fue hace mucho tiempo Ahora recuerdo que salen un montón de esgas Por toda la misión Vale Justo Se nota porque hay Un mini Minitacho En el suelo Ahí lo podéis ver En... Blanche me acerco Sale Y no me acordaba Que tiraba a los pinchos Fuck Ah, y cómo lo mato Ah, he perdido ya la mitad de la vida Y no he hecho nada ¿Cómo cojones mato eso? O sea, he pasado Supongo que he pasado Daseando en plan Antes de que suban O algo Joder Estaba mirando abajo Para ver si veía los tallos Y no No he visto el de Arriba Ah, 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 ah Me muero O sea, me gustaría poder disparar Hacia otras putas direcciones F Tengo que ir un momento Al puto baño F Ah, pero bueno Básicamente que Macra sea El El Puto este Para la gente de YouTube Y estamos repitiendo esto Ah Axel de Red Solo había empezado la misión Tampoco había hecho mucho Así que tampoco Va a tener mucho misterio Ah, lo único que no sé Cómo atravesar las putas plantas Esas que salen de la nada No sé si Simplemente tengo que pasar Y ya está O Tienen algún puto punto débil Porque cuando las disparaban No No hacía ni mierda Así que bueno Lo vamos a hacer desde el principio Y ya está La instalación de la fuerza replay Lo leemos otra vez Está oculta en lo profundo de la selva No sé por qué quieres venir a esta zona Pero voy a guiarte por ella Quizás es algo útil Let's go Y vamos a ver si No me concentro demasiado Y puedo la teoría hablar algo Porque Fuck En este juego En este juego Es como que Me van a matar Porque soy muy malo Soy muy nuevo Y está jodido Me lo he puesto en difícil Y eso Se me va a olvidar Que estoy en un puto stream O que estoy en YouTube Puedes coger las enredaderas Con el gancho Usa las enredaderas para subir Ok Aquí Sobre todo Que no me den Porque si me dan Me puto tiran Y no sabía que tenía Tan poca vida What No sabía que tenía Tan poca vida Bueno pues vamos Para arriba del todo Que la otra vez Me acuerdo En el primer stream Que hice realmente de esto Me metí en esta misión también Por eso me he vuelto a meter aquí Porque me la conseguí pasar Y no sabía Cómo era el control Para Para engancharme Así que me costó Bastante pasar de De una zona de más adelante Que es también Enganchándose y demás Ahora Estas plantas Vale Se las puede matar Y he visto cómo Pero Las que hay más adelante Que salen del suelo Que son Esta de aquí No veo forma De destruir eso Y si intento pasar Rápido Simplemente Me Si intento pasar rápido Simplemente Me Me hostian Así que Y no puedo tanquear daño Para siempre De hecho ahí tengo que pasar Daseando Y no creo Que haya que ir a otra No sé El caso es que Me voy a morir ahí Todo el rato Si me lo pasen a otra vez Es porque se puede Vale entonces En teoría Si yo aseo Me lo como igual Porque Vale ni puta idea Ni puta idea Pero estoy ya muerto No sé cómo derrotar Las putas plantas Que salen de Los putos pinchos Que salen del puto suelo Si nada Me lo pasen Porque hay una forma Pero cuando yo les pego No O sea No se puede En plan Yo me quedo aquí Y es que No se destruyen O sea No estoy viendo Que reciban daño Así que no Ni puta idea De cómo se hace Supongo que es En el ojo de abajo De hecho Es en el ojo de abajo Pero Esto es tú Que me pongo Que me coloco Perfectamente Para O sea Ahora al menos Sé cuál es el punto débil Otra cosa es que Se le puede dar En el punto débil Que ha refauneado La planta de De atrás Nada Soy malísimo Este puto juego Soy puto malísimo A ver si me acostumbro Un poco Vale ¿Se ve bien esto? Que estoy un poco En la mierda Más o menos A ver si Yo que sé Paso al menos Un par de misiones Sería lo mínimo Ahora sé cuál es el punto débil Lo que no sé Es desde ahí Cómo darle Al puto ojo Porque el puto ojo Me tengo que colocar Por detrás Para matarla Así que parece Que aquí Es simplemente Pasar tanqueando Daño o algo Porque si no Vale Tengo que estar abajo Desde abajo Si que le puedo dar Aunque esté Con los pinches Y demás Se me ha olvidado Que había dos Ah Hostia El puto juego De mierda Me cago en dios Su puta madre Ah Salre por ser tan malo Es lo que hay O sea Yo que sé Tío Vale Ahora que sé esto Si que se puede hacer Antes de que De que me jodan Vale Y esta Como la hago Antes de que me jodan Supongo que Tendré que saltarla Eh Pero eso Bueno Más o menos Tengo Tengo algo de vida Todavía Ahora sale por arriba Entonces lo siguiente Sería Triguelearlo Y venirme aquí No No ha sido suficiente Fuck No me da tiempo Pues triguelearlo Y No Ha respawned al hijo de puta Vale Paso por abajo Me ha dado dos veces Ah Esta es una mierda De puta juego Me cago en dios A ver como lo hacemos A ver como cojo Es algo Esto Para No Para 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 Vale Esto ya es fácil Vale Vale Se me había olvidado Que Esta Iban por abajo Vale Lo voy haciendo Un poquito mejor Cada vez Supongo que La primera vez Es complicado Pasarse esto Y tal Ahora bien Hay una forma De Si pero con esto Voy hacia arriba Tendría que Pasar rápido Porque si no Se le quedará El daño Que le acabo de hacer Yo que se Pues lo tanqueo Da igual Ya que pasa Con suficiente vida Pues me tanqueo Esa Joder Me cuesta Con la cruzita Me cuesta Agachar más rápido Después de Cambiar de dirección De hecho No puedo con el Yo estoy diciendo Ah vale Estoy jodido Entonces No sé Espero que no Respawne En plan Creo Creo que si Que se le O sea Se le setea la vida Si me salgo de la pantalla Vale Me queda un solo golpe Así que Así que no puedo liarla Como casi la lio ahora Vale Me estoy esperando plantitas Ahora Dame una vida Dame Dame algo Tío Para curarme Dame algo Para curarme What Pero Se estaba disparando Dios Vale Me lo es mal que aparezco desde aquí Estaba puto disparando Me lo es mal que hay Mini checkpoint aquí O algo Vale Perfecto Algo estoy avanzando Yo que se Lento Pero Pero avanzo Al menos avanzo He visto plantita Hay plantita De las que bajan Justo al otro lado Ahora bien Esto Para destruir esto What O sea Estoy viendo una puta mejora Ahí abajo Pero Porque eso tiene que ser Una mejora Pero como pillo eso Si no puedo O sea Es que no No podía caer Ah vale Era simplemente una curación Vale Y como paso de aquí Sin liarla Vale Eso es Suficientemente rápido Como para hacerlo Baja por allí Pero ten cuidado Con el gran abismo Debajo de ti Hijo de puta Vale O sea que Aquí me están diciendo Que si caigo demasiado Me voy a morir Oh Ya recuerdo esto Aquí me tiré un buen rato Porque no sabía engancharme Ahora no tendré Tanto problema No debería tener Tanto problema ahora Fuck Ah lo puedo esquivar Daseando Ok Lo esquivaba Daseando Antes What Bueno igual Tenemos checkpoint Así que está bien Igual tenemos checkpoint Así que está bien Antes daseé Y lo pasé Ah pero porque era Por abajo Claro Fuck Porque era por abajo Para nosotros Si que tengo que saltar O sea cuando esté El pincho hacia arriba Daseo Y cuando esté El pincho hacia abajo Salto Vale bueno Yo que sé Estoy vivo todavía Por poco tiempo Ah Voy mucho más rápido Se nota que ya tengo experiencia En esta zona De haberme la pasado una vez Porque Yo que sé Algo más rápido Voy Algo más rápido Voy ¿Qué pasa Tigres? Muy buenas Tío Ah Jodido Voy para hacer eso Jodido Voy para hacer eso Jodido Voy para hacer eso Su puta madre Está demasiado lejos Vale a ver Cómo cojo Se acabo El Eh Lo acabo de hacer Pero no sé cómo Vale Se me dan Mientras estoy enganchado Me tiran al vacío Y no puedo saltar Lo acabo Acabo de escribar Los pinchos Pero No sé muy bien Cómo Ah Y daseando No voy a pasar de ahí Rápido Porque hay luego Otro Detrás Lo había calculado bien Fuck Ah Este juego es una tocada De pelotas Que si no te lo sabes De memoria Estás jodido Ya lo he visto En todas las pantallas Que he hecho Que han sido Esta y otra O sea No he hecho más Su puta madre Con el juego De mierda Ah Vale Ah Puedo hacer eso Pero Si no calculo bien Me caigo Se cae la plataforma Tengo que Justo antes de que Salga la planta Tengo que hacer El dash Con salto De hecho Igual Hasta lo puedo hacer Desde aquí Y me ahorro Esta sección Eso es Vale He aprendido algo Fuck He aprendido Que soy una puta basura Y no se Que hace todos los pinches Eso me estoy jodiendo Ya los dedos De apretar fuerte Pero al menos Acelero aquí O O acelero mi muerte También Su puta madre Vale A ver como cojones Antes se había saltado Como más A su puta madre Con las plantas Esas Me cago Dios A ver como Pase de aquí A la otra vez Ni me acuerdo Seguro que no Haciendo ese salto Que hago Me dejo caer Se puede hacer Desde O sea Si hago así Hago así Y luego En plan No Desde aire No puedo hacerlo Se me han quedado Los pulgares Aplastados Ya Y llevo Jugando 5 minutos Aunque marque ahí Una hora Ah Su puta madre O sea Para pasar la doble planta Necesito el El doble salto Este Pero ¿Te puedes quedar Arriba? Ahí está Menos mal Que tengo Chippoint aquí Si no Estaba ya En la puta mierda Estoy tanqueando Todo el Puto Dalio Oh Que puto Asco De juego Te lo tienes Que saber De puta Memoria ¿Qué pasa Herlina? Muy buenas Te lo tienes Que saber De puta Memoria Y yo soy Novato Vale ¿Cómo pasa La doble planta Esta, tío? No, pero Pero Engánchate 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 Con el poder del guion Ojalá tuviera yo ese poder Yo solo tengo el poder del turbo Puedo hacer Pero el poder del guion No lo tengo El poder del guion Escapa a mi control No, no soy Sé que lo parezco Pero no No soy Dios No soy de hecho Malísimo Espera, ¿puedo Dasear sin... Ah, ¿puedo ser en este? Ah, vale Si no Bueno, que ya lo estaba haciendo Pero con otro botón O sea, que puedo Puedo dasear con... Puedo hacer dases más cortos En vez de... Bueno, y si pulso menos El círculo también Pero bueno A ver Ah... Pasando Pasando el tema Pasando Pasando el tema Ok Ah... Eh, al menos he aprendido, ¿no? O sea, he aprendido A pasar hasta aquí Ahora me voy a morir Pero bueno Vale Vamos a tanquear Soy buenísimo Soy buenísimo Soy dios El dios de... Es un puto manco de mierda Pero... Mejor dios de algo Que dios de nada Supongo Estas putas mierdas No sé para qué son Pero cuando Me como muchas de esas Lo de abajo a la izquierda Que pone normal Se me pone en peligro O algo así Y luego, no sé Supongo que recibo más daño O algo así Vamos, que me lo como siempre Sin... Hacer nada Ah... ¡No! Estoy muerto ¿Todo? Oh 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 Ya, ok Ah... Yo que sé He pillado He pillado Me sudo la polla Ahm... Mientras no tenga que repetir Lo de las putas Barandillas esas de mierda Me ha salido bien el plan El plan es tanqueármelo todo Con la nueva vida Me la sopla Hijo de puta El plan es Ah... 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 Tanque, tanque, tanque El plan es Pásate... Me recuerda mucho a Sonic A mí me recuerda Dolor Me recuerda a la colonoscopia Que me hicieron hace no mucho Que no noté nada Pero me metieron un tubo Por el culo Ah... Es prácticamente lo mismo Solo que aquí sí que duele Ah... Bueno, bueno Qué caos Ah... Sí, es que... A ver Yo sé que los Spies Runners Pues van rápido Y que... Cuando sabes hacerlo Es más fácil Porque te saltas todo Entonces... Pues... Yo que soy malo Casi Eso... Ya sé cómo se hace Con este salto Ah, no Vale Bueno, yo que sé Lo he intentado Eh, ahora estoy vivo He pillado otro checkpoint De puta madre Me he conseguido saltar Media pantalla Ah... Ahora sí Me queda un toque Para el boss Pero bueno Tengo los pulgares planos Ya, tío De pulsar Tengo los pulgares Puto planos Ya Hey Ah... ¿Has oído eso? Dicen que... Este es Axel de Red Ah... Dicen que la tierra Será totalmente destruida Todo el mundo Está en pánico Supongo Y... Espera Eso significa Que podemos hacer Ah... Hacer? Tomar? What? Tomar lo que queramos ¿No? Solo eres un pacífico ladrón Ah... ¿Es todo lo que sacas de esto? Hey Podemos trabajar juntos Y dividir Las ganancias Ah... Las ganancias de un mundo Que está muriendo Ah... Pues... No sé ¿O prefieres pelear conmigo? Si es así Te reto Será divertido No sé leer Ah... Porque te ves fuerte Ah... Si pierdes Sebas me sirviente Ahora vamos a luchar Pues... Voy a durar poco Este me lo llegué a aprender Creo, ¿no? En plan... Porque a este Recuerdo haberlo derrotado En plan... Fue el único boss Que maté la otra vez Como hace meses Pues... Y he tenido que reempezar la partida Pues hemos empezado por esta pantalla Porque sé que me la pasé Que la otra vez Me fui por la de las motos Y cuando llegué al boss Era imposible de vencer Con el láser normal Pero actualidad Sé que le pude vencer Lo que no recuerdo Es su set de movimientos Me he podido pasar por debajo Ah... ¿Cuánto había le quitado? Nada ¿Cuánto fuck? No le he quitado nada No le he quitado nada Ah... No me digas que me tengo que tragar Todo el diálogo No, ¿no? No me tengo que tragar Todo el diálogo, ¿no? No, no, no No, no No, dime que no Dime que no Dime que no No, no, no Joder, ah... Te podrías mover, payaso ¿Cómo le salto por encima Si no puedo basear en el aire? Cuando está esa distancia Cuando está... Esa distancia es la peor Que tengo que pasar por debajo Si o si Y tiene que estar en la media distancia Oh, ¿puedo destruir eso? Ah, si no, no tengo que saltar Vale, le he quitado nada Ah... Puf... Ah... Sé que lo vencí Así que... Y no parece tan complicado Lo único que pierdo un huevo de vida Solo los speedrunners Tienen las strats y demás Pero ellos llegarán aquí Con armas Y yo, no Eso, si no tengo distancia No puedo... No puedo destruirlo Sin distancia No puedo destruir eso Ok Ah... Vale, eso es nuevo Eso es nuevo Le he bajado casi la mitad de la vida Lo cual... Pues tampoco es mucho Para todas las strats que le he metido Para todas las strats que le he metido No puedo destruir es la verdad Ah... Ah... Joder, ah... Yo que sé Lo mataré En algún momento Espero que en este stream Ah, porque si no Estoy jodido Empiezo cojonudo. Vale, agachándonos el beso. Yo que sé, pues debo ser jodidamente malo, pero no sé. Habría que ver a todo el mundo en su primera partida y tal y eso. Fuck. Seguro que también para los megamans mucho es de, al menos en los clásicos que yo recuerdo, en el 2 por lo menos, es mucho de saberte qué arma le hace más daño al boss. Yo voy de primera sin armas, así que no tengo posibilidad de saber qué es lo que más daño le hace al boss. Ni siquiera probar por mí mismo qué es lo que más daño le hace al boss. He perdido la posibilidad de pasarle por debajo. Era el otro. Hostia, lo del puto lático. Y el boss me lo llegué a pasar la otra vez. Su puta madre. Parece que le tengo que pegar media hora y que este laser no le quita una puta basura. La otra vez lo llegué a matar. O sea, tampoco es tan difícil, pero está complicado. Efectivamente, el puto teclado se ha roto. A ver. Entre el ratón malo y el teclado me quiere morir. Hostias. Lo dicho, lo de siempre. Si estuvieras cerca te podría pasar uno de mis teclados. Es una putada. Si me tira la verde me la tira recto. Si me tira la morada la tira rebotando hacia abajo. Y no puedo verlo tan rápido. Cuidado. Si fuera igual 20 años más joven igual. Pero no tengo yo ya reflejos. Tampoco soy tan viejo, pero yo lo sé. Ah, esas cosas. La otra vez creo que me lo tanqué y me puse a dispararle con un puto loco y ya está. Vale, siempre empieza con morada. Que mierda de timing. What the f... Se ha girado automático. Esta no es la mejor idea que he tenido en mi vida. Creo que la otra vez es que hice eso. O sea, me puse a tanqueármelo y a bajarle y ya está. De hecho, también la otra vez recuerdo que me hacía todo el rato el ataque de tirarme el látigo cepa ese. Ah... Y ahí se le podía castigar mucho. Ahora me está haciendo todo el rato la bola. Me parece que se me puse en el RNG fácil la... La otra vez o algo. Porque me hacía todo el rato el ataque ese y era súper castigable. Ahora solo me lo ha hecho una vez. Así que en cuanto lo vea sabré si es el RNG fácil o qué... Cosa me saca a ver. Estoy muy harto. Vale, ¿y cómo salgo de ahí? Pasando por debajo, pero... Que me haga el puto látigo ese, que se le voy a pegar de lado. O sea, creo que me lo hizo tres veces seguidas y lo maté. Solo por eso. Ahora no conozco el RNG del látigo al 100% así que... Supongo que me lo comoré como la otra vez. Illuminado... Rutclilla... ¿ié va aendo ser sobre la guerra? Oye. Que hija de puta Que hija de puta Ese era el bueno La otra vez me lo pasé No me acuerdo como Pero me lo pasé Yo creo que fue ese Ha metido tres veces el látigo Le pueden matar A ver Comprar followers Primes y viewers En ese link Uy Voy a pulsar Que pena Te han baneado automáticamente Por pasar links sin permiso Bot de mierda Hijo de puta Y eso que me interesaba Hacía muchísimo Que en mi canal No venía un bot De estos de mierda Tu puta madre Se hace esto Temporalmente Se expulsa cuando los links No Esto es Permabang Esas Temporalmente Ni pollas Yo quería comprar Yo también tío Me interesaba mucho Comprar followers Quería comprar followers Pero Es que soy un nazi Con el chat Ha baneado a todo el mundo Entonces pues Hemos perdido la oportunidad De comprar unos followers Que puta Que puta Lo tío A ver Vamos a Se me nota Yo bastante cansado ¿No? Porque lo estoy Llego sin dormir ¿No? ¿Cuántos días? Fuck Bueno Durmiendo poco más bien A ver Señor puta planta Estoy hasta la Polla de Tu mierda Ah Porque siempre me como eso Si siempre hace lo mismo Vale Mira Pasa este drive Voy a ver Cuanto le quita El Ah No le quita Mucho El daño cargado Esto Ah El caso es que En estos juegos Siempre hay como Una pantalla Que se puede Matar fácil Con el láser inicial Y todas las demás Los bosses Tienen una debilidad A un láser Yo como no Sé cuál es Por la que debería Haber empezado Pues he venido a esta Que me la pasé La otra vez Pero Parece que doy Putosida Parece que doy Putosida Eso no Parece haber quitado Una puta mierda Yo que sé Voy a dispararse Más Estoy muy cansado Estoy muy cansado Hoy Palol Me sirve el teclado Codo codo Guiñeguiño Ah Sí pero Tengo que hacer Estos juegos de la lista O sea Tengo que Esforzármelo al máximo Porque El gomo Voto por este juego Pero estoy muy cansado Ah Pero muy cansado Al menos Pasarme este boss Y Yo que sé Iniciar otra pantalla O algo Y luego Echamos un Una lol Que Jugar a lol Tal como estoy Voy a Fedear como un cabrón Es que Hay alguna forma De saltar Desde aquí En plan Tengo que probar Una cosa Porque si hubiera Alguna forma De calar más distancia En salto Desde pared Creo que se puede Es que si no Caigo encima suya Todo el rato Por eso No están intentando Agibarle así Pero si puedo Hacer el salto largo Sí que puedo Pelear contra el boss Por la noche Juego así No algo Ah No Sí A hoy lista Le van a dar por culo Porque estoy muy cansado Como para hacer El juego principal O sea Como para hacer lista Así que En una hora o así Le damos No me deja Voy a Tener esto Como Como test Vale Ah Ya sé cómo hacerlo Pero el input Es un poco raro Vale Ah Voy a poder pelear Un poco mejor Ahora Está complicado Eso es Ahora puedo saltarle Por No solo por debajo Sino también por encima Vale Ahora es muy fácil El boss Ahora es mucho más fácil El boss Si puedo hacer esto Ah Le puedo castigar Todo el rato Ah Bueno A ver si Pero también Me tengo que aprender Los timings No No es tan difícil Puedo saltar las bolas Es que antes No podía saltar las bolas Con lo cual No podía hacer otra cosa Que esquivarlas Con saltos de pared Comiéndomelas Ahora puedo esquivarlas Por arriba Cambia completamente El combate De ser bastante Más difícil A ser bastante Más simple Me la he tirado Para el otro lado Porque Había cambiado What Joder También salta Dependiendo de mi distancia Así que si Me pego al muro Y salta No tengo para escapar A no ser que sea por debajo Pero si está la bola No puedo escapar Joder Igual con Pudiendo saltar las bolas Por encima Es más fácil Pero Me voy a seguir Costando Tengo que determinar Si es morada o verde Antes de Moverme Vale Bien No Se me pilla Me mata De una Ha mejorado Mucho El combate Solo tengo Acostumbrarme Al timing De morada Al de verde Al movimiento Y demás Ha mejorado Mucho El combate Joder Estoy haciendo Todo mal Fuck Yo que sé Tío Esto Tarda mucho Para empezar Esto No No Me dan Estoy arriba Eso es lo que me hizo La traves Y con lo que le pueden matar Lo hizo Tres veces seguidas Y pues se lo maté Es una ventana Súper Súper grande Es una ventana Súper grande Para eso Pues se lo maté La otra vez A pesar de que No creo cruzar El asalto largo Ni nada No sabes Si me pone ese RNG Que está Caramelito Cuando se me pone así Y lo voy a tanquear Aquí Que el joyón Fuck No me da tiempo No A la mierda Ah Soy malísimo Me tenía que salir El puto de RNG De tres veces Haciendo el combo ese Y lo mato Súper easy Ah Que no sería por habilidad Sería por RNG Igual Mejor es mucho En el combate Lo único que Pues su puta madre ¿Sabes? Fácil tampoco es Voy a empezar Tanqueando Joder Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar La ventana Para escapar Por abajo Que malo que soy Buah Soy una basura F Pero me lo pasaré Me lo pasaré Me lo pasaré No podía pasar No podía pasar Por debajo Cuidado Puta bola de mierda Hijo de puta Tengo que haber Dase un poquito menos Igual no estoy quitando La mierda Necesito el RNG Triple látigo Estoy jodido Que sería La puta lotería Tengo que haber Me he equivocado ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? Soy muy malo Yo lo que sé Es que la otra vez Me lo pasé Así que me lo voy a pasar igual Soy muy malo ¿Qué cojones es esto, tío? Vamos Vamos No, eso me mata de una Fuera, fuera, fuera No Le he quedado poco Por algún motivo No sé si tengo el dedo ya En la puta mierda O algo He empezado a disparar muy lento Cuando me he hecho El doble látigo Aguanto Aguanto Otro ciclo más Y lo mato Tengo que aguantar Otro ciclo más Teiro ¿Qué cojones es esto, tío? Tengo que hacer el patrón que he hecho antes, osea parece, si sigo, osea si hago el mismo Koso, parece que triggereo el mismo patrón, me ha pasado dos veces, ah igual ha sido casualidad pero creo que se puede manipular el combate Es el otro No se, estoy peleando algo mejor ahora, pero fuck, mi puto dedo cuadrado, su puta madre, hijo de puta ¿Por qué he disparado tan lento ahora? Por favor, no me mates Dispara más rápido, hombre, dispara más rápido, házmelo dos veces Muere, 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 muere ¿Qué pasa, arqueos? Justo has llegado, para verme, no fracasar 20 veces seguidas Si no, llegas justo cuando me lo cargo al puto boss Menos mal, menos mal, ha venido justo en el momento indicado, marzo a sus targueros Fuck, me he jodido los putos dedos, los tengo cuadrados de pulsar el puto botón Vamos, es mi primera vez en el Mega Man X5 No tengo ni puta idea de las debilidades de los bosses, ni nada Así que es la primera pantalla que he venido a hacer Y pues, lo hemos conseguido al final A la primera, ahí sí Sí, a la primera Ahí solo pone que hayas recibido 999 de daño Y que he tardado media hora Pero sí, a la primera Tienes los datos ADN del jefe que derrotaste Con estos datos ADN, el arma especial se volverá tuyo Equipa tus armas usando los botones L1 y R1 Cada enemigo tiene un punto débil Joder, es difícil de leer así En plan, encuentra el arma más eficaz para cada enemigo Aparte, si derrotas a un jefe de alto nivel Podrás crear no solo armas, también otros objetos En tal caso, elige el objeto que deseas crear Ah, set, de entre cuáles Ah, you got the spike ball and twin dream O sea, spike ball, bola de pinchos y twin dream, sueños gemelos O sea, he obtenido las dos o tengo que elegir Y he obtenido el orbitador El engine es o turbina o motor El motor orbitador o algo así No tengo ni puta idea El virus sigma destruye hasta la misma naturaleza Ah, joder, podrían haberle puesto los textos en plan Cuatro putas líneas No dos palabras por texto Se dificulta leer un poco Nada de la naturaleza está ya libre de dispositivos mecánicos Oh, parece que una unidad de hunters Ah, ya llegó Me informan que han encontrado el motor orbital Lo he encontrado yo, a mí no me jodas Lamentablemente no es útil para el enigma No tenemos tiempo que perder Vuelve a la base de inmediato Ah, guardar Guardar pero de puta ganteo Y, ah, en teoría Debería hacer otra misión Porque hoy va a ser Lista de ayer más lista de hoy Pero me parece que vamos a hacer Lista de ayer y ya Lista de ayer y ya Así que aprovechando que nadie ha votado todavía No votéis Ah, o votad para mañana No para hoy Ah, vale Yes Overgrade Ah, select Yes Yes Vale, joder Cuando ponía overgrade digo Pues sí, sobreescribir, sobreescribir Joder, puta Continuar, sí Vamos a hacer otra misión Ah Y como me siento mal Por haber estado tanto tiempo atascado Mañana haremos igual Quizá o pasado mañana De gratis Un poco más de De X5 Porque si no estoy jodido Mensaje entrante Desde una fuente desconocida Pero vamos a hacer otra misión Ah ¿Quién es? Nunca lo había visto A ver Deberían poner todo el texto De una capa Ah que sí, tío Es que si no es Gusto en verlos Saltar Maverick Hunters Y digo, vale Los puntos y las comas ya pierden Gusto en verlos Maverick Hunters No tengo problemas con ustedes Ah Pero esta es mi misión En poco tiempo En poco tiempo Voy a atacar la base Hunter Y quisiera que el señor X Y el señor Zero Estén ahí La pregunta ahí No tiene sentido Pero bueno Por favor Juegan conmigo Estoy muy aburrido No se preocupen Lucharemos como buenos Deportistas Ja 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 Ah Oh, casi se me olvida Presentarme Ah Soy Dynamo Ah Y nos veremos muy pronto Dynamo No sé cómo se pronuncia eso Creo que es Dynamo Porque es Y Ah ¿Cómo se atreve en un momento Como este? Ah ¿Aún nosotros debemos De luchar Contra una persona Tan arrogante? Vale Ah Esta traducción Tiene que ser de fans Porque Aún nosotros Debemos de luchar Con una persona Tan arrogante Eh Debemos de Es un dequeísmo Es una incorrección Eso no No se escribe así O sea No se dice así Es un dequeísmo Está mal Así que Si esto es una traducción Profesional No tienen ni puta idea De Ah De castellano O de español O de lo que sea Ah Y si es una traducción De fans Me callo Y doy las gracias Pero Joder Me duele ¿Contra una persona Tan arrogante? Pues No sé si vamos a pelear Contra el soplapollas Lo que yo Sí que sé Es que ahora tengo Un nuevo arma Ah Vale Entonces Izquierda Partes del sigma S Derecha Nuevas armas Yo necesito nuevas armas Porque si no Luego el squid este No había forma de puto matarlo Al suponer que tengo La spike ball esa Que espero que me ayude Pero bueno Vamos a ir No vamos a ir a las dos misiones Que conocía Que una era esta Y la otra es esta Llegué hasta el Hasta el final Pero no pude matar al boss Quizá ahora con el arma Que tengo si que pueda Pero Vamos a Actuar y a ver Alguna nueva Y la nueva misión Que vamos a ver Tiene que ser una De las de la derecha Ah Por ejemplo Argueos ¿Tú conoces el juego? Si lo conoces No me digan nada Pero si no lo conoces ¿Cuál te inspira Más confianza? El puto Rex este En la misión de lava Que parece que En cualquier sitio Me voy a morir Ah Esto que parece que Está como en el Medio espacio Y que parece que En cualquier momento Me voy a morir De hecho pone Space the escape trap O sea Escapa la trampa de espacial Ah Rojo y caliente mundo Este ya me lo acabo de hacer O Ah Destruye las bombas de tiempo No lo conozco El señor con bigote Parece buen boss ¿Cuál señor con bigote? ¿Hay alguno con bigote? Ah Este Pero Tiene que ser de la derecha Porque los de la izquierda Son partes del sigma Y quiero ir a esos Después de tener armas Para Para saber que los voy a matar En plan Bien y tal Así que Uno de los de la derecha Y si no Le dan por culo Y me voy a la izquierda Pero No Venga Ha sido el primero en decir Pues yo parezco un buen boss Ah Vale Espérate No Ya he gastado las horas Bueno No las había gastado Podría dar hacia atrás Pero bueno Es lo que hay El gomo es el que sí se ha jugado a todos Creo El gomo es el que me lo ha canjeado Vale Ah Parece un Easy glow Easy glow Se llama Parece un Tentomon El El Easy glow este Un tentomon pero en plan viejo Con bigote Vale En esa pantalla no he estado nunca Así que supongo que Voy a palmar como un cabrón Lo primero que voy a hacer Va a ser mirar el nuevo arma Que hemos conseguido Antes Tenemos el Buster Y tenemos La Spade Ball El rango es limitado Pero es poderoso Vale Entonces si tiro Me va a rentar Me va a rentar yo creo A ver Que onda Llega el tiempo Si lo has matado al Roses Ah Sip Me ha costado media hora Matar al Roses Y la otra media me fui a cagar Así que F Creo que Como hoy aparte Estoy súper cansado Esto no va a contar Como el canjeo Como No va a contar Como Como ganador de listas Sino que haré otro más En plan Sin que gane Porque O eso O lo puedes ascender Y así no me siento mal Es por hacer una mierda El stream Es que estoy cansadísimo O sea Voy a continuar en stream Y demás Pero no voy a jugar bien Y voy a estar En plan Cansado Podemos saber Que de hecho Tu El X5 ya es elegible Ya ha ganado 3 días Podemos saber mucho Sobre el doctor Icy Glow Solo con ver Su laboratorio Él es una autoridad Y líder mundial En tecnología Láser Por lo tanto El láser que creo Será de gran utilidad Para el enigma Espero que lo entregue De buen grado A nosotros Pero He oído que es algo Testarudo Por lo que no será Tan fácil Ahm Yo quería ir A todos los de la derecha Para pillar armas Pero Ahm Me han dicho que venga aquí Así que vengo aquí Vale Ah Tengo la Huea esta Que me gustaría probar O sea Puedo ir todo el rato Con el este verde Para cambiar de arma Puedo hacer también así Es que En los clásicos Tenías que meterte en el start Cambiar el arma manual Y Y continuar Aquí puedo cambiar con Con R1 ¿Tengo 24 tiros? O Tengo 24 energía Y esto gasta X energía Creo que va a ser lo segundo Ah ¿Puedo disparar la borla Hacia arriba? No Me gustaría un puto láser Que se disparara En la dirección Que yo quiera Vale Igual la bola Es súper útil Igual la bola Es súper útil Ahora con más armas Así que voy a poder Hacer cositas Ojo Esto me recuerda Al Sonic Las Bueno Y a los Mega Man También Al único que juego Que es al 2 clásico Estas plataformas No pueden ser destruidas Por lo que tienes El tiempo justo Para pasar a través de ellas ¿What? ¿What? ¿Había otra ahí arriba? Joder No la veo esto Estoy ciego Estoy puto ciego Esto es un clásico La misión en la que empiezo yo Que es La de Metal Man Para pillar las cuchillas En el Mega Man 2 Es la que tiene Ahí arriba Un babo Con una movida Que me gustaría Coger seguro No sé qué mierda es eso Pero lo quiero Hay alguna forma Vale, no Necesito alguna Plataforma O alguna cosa Que no tengo O algún doble salto Para subir ahí arriba Porque Mi salto este No llega Más arriba Que mi salto normal Así que no puedo Coger eso Voy a putar ¿Cómo tiene cuenta De LOL en el West? Ni idea Pero cualquiera Que se quiera unir Vamos a estar jugando Dentro de un rato Eso sí No esperéis mucho Nivel de mí Porque ya he dicho Estoy súper cansado Estoy súper cansado Hasta el otro día Creo que lo preguntó Joltion Dice ¿Este señor duerme? No, pero soy humano Y lo necesito Como cualquier humano Normal y tal Me vendría bastante bien dormir Si tengo Pero no lo creo Lo tengo Y no tengo salada Eh sí Quería comprobar La habilidad Del gomo Más que nada Pasar un ratillo De jajas No estoy juzgando Aquí a nadie Que seguro Ah Que dice Oh no Me va a poner a prueba Fuck Vale Es útil el puto Pincho este Joder No quería Me ha quitado La mitad de la puta vida El dash No quería hacer el Si estoy de agachado Y luego intento salir Corriendo Parece que le pulso Dos veces sin querer Y Y daseo Aquí no tiene pinta Que vaya a poder subir Con Con la altura De mis altos normal No me puedo enganchar Ni siquiera en el pico ¿No? No Vale pues eso No se puede coger ahora O no con las Herramientas que yo tengo De puta madre De puta madre Esa mierda Vale Ah vale Ya se como hacerlo Ah Pues eso Si te apetece jugar Al Al olsito Ah pues Te lo instalas Y jugamos Y tal Y eso Y si no Pues para otro día Que también está bien Vale Ah Debería seguir a través De las plataformas Ah Hace falta que me lo digas Puto juego En serio No Todavía no sé Ah Esos actores me quitan vida Cada vez que me han dado uno de esos O sea Me había puesto el Lo de abajo a la izquierda En vez de normal En crítico o algo así Pero nunca he sabido Para qué es Yo asumo que Aumentan el daño Que recibo O algo así Pero nunca lo Lo he comprobado Así que actual Si que hacen algo de daño Dios Que mal que soy Fuck Ah Tenía que haber pasado con Saltando todo el rato Prefiero me invites A drogarme Que al lol Ok no No se man Que en el futuro Ahora mismo Estoy pensando mucho Volver al lol Yo no he dicho De volver al lol Yo he dicho De jugar unas partidas De jajas entre colegas Yo volver al lol No voy a volver nunca O sea Yo al lol No vuelvo Yo he dicho De jugar De jajillas No de volver al lol No voy a volver al lol O sea Si tú Pillara un equipo Serio Volvería al lol Si pillo un equipo De jajas entre colegas No estoy volviendo al lol Estaría jugando con colegas En plan Y si jugamos habitualmente Con colegas No estaría volviendo al lol Estaría jugando Relativamente habitualmente Con colegas Pero no me voy a poner A spamear partidas De solo cut Todos los días Para subir de rango No, no, no Yo al lol no vuelvo Si vuelvo al lol Es para destronar a Faker Si vuelves al lol Para destronar a Faker Estaríamos en diferentes servers Supongo Pero Sé que me motivaría más A volver al lol Más que nada Porque habría un Un rival Un algo Sabes No, no me gusta Estar en un juego Sin un rival O un compañero O un algo Aunque sea un juego individual Como Starcraft Por ejemplo Que es lo que Yo juego Me van a matar al final El soplapollas Ese de mierda ¿Se puede hacer algo Contra el payaso eso? Vale Más vida Vida que la voy a perder Ahora Destruye la puerta Que ves adelante Y continúa El siguiente bloque Ok Vamos a vender A que si puede Le doy Le doy Esta pantalla Es Facilita Aparte De momento Si piso La primera Todo el run Buah Me he tirado Media puta Ahora para el Axel Rose O como se llame Pero esta pantalla Ready que no me jodas Esto pinta mal Me van a tirar Una bola gigante Y voy a tener que hacer algo O que Soy Bueno A ver Era obvio Pero Pero soy un genio No te he pasado El de las motos Todavía ¿Verdad? Nope Porque He jugado Dos streams A esto En el primero Me fui al final Directamente Sin pillar Ningún arma Bueno Pillando la del Axel Rose Y en el segundo Hice lo de las motos Y no pude Derrotar al Al boss Final de la pantalla O sea Llegué hasta Al boss Final de la pantalla Pero no pude Derrotarlo Con la mierda El láser Que tenía Por eso quería Pillar armas Porque Sé que Esa pantalla Me la puedo pasar Pero El boss No No sé cómo Mierda Atraves a eso Así que Me lo voy a Tanquear Todo Ok Vale Esto ya es el boss ¿O qué? Esto ya es el puto boss Pues esta pantalla Ha sido la más fácil De todas Ah Tengo que Supongo que tengo que Engancharme En los En los Estos Y subir Y bajar Cuando Saca El láser Ah Me comí todos los intentos Para apoyarte What A ver Ah No te has pensado Creo que Tardo así como 40 minutos En la parte de las motos O sea Me comí todos los intentos Para apoyarte Bro Ah Nada Al final Lo acabé pillando O sea Simplemente Ah No estaba disparando Con la moto Ah Lo estaba haciendo Un poco En plan Como me saliera También Y En cuanto ya Si ya algo de práctica Me puse a hacerlo Pues salió Algo mejor Vale Lo que tengo que saber Es como cojones Si me pongo por detrás Del láser Pero Aquí Y para dañarlos Supongo que tengo que darles En la cara del láser Que esté Vale Si lo toco También recibo daño Pero no siempre Me puedo poner Por detrás De un láser Hay veces que los tres Están en la misma dirección Tengo que triggarlo Hacia el centro Para que Cada uno apunte En una dirección O algo Y esto No es como Ah bueno Con salto por encima Supongo Hay que esperar ¿Qué pasa? Tengo que matar Al que está De otro color Porque le he pegado Al morado Y el morado No ha recibido daño No sé si era por Hay que pegarle Por la parte Por la que sale El láser O Hay que pegar Al que está De otro color Que sea el único Que reciba daño O algo así Desde tan lejos Me lo como Y desde aquí Me lo como Y desde aquí Me lo como Nada Me da por color Hay que pegarle A este Sí De hecho sí Y te da tiempo A matarlo Antes de que Vale Entiendo Bien Bien Vale Es fácil Tengo que haberme puesto Aquí De que no podía Vale 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 Nada Este es facilito Es muy fácil No te mueras Se murió Vale Este es facil Este es facil Bastante facil Esta No Ok Espera Que se quedara Que no bajara Hasta abajo del todo Vale Pero Es facilito Eso Es facilito Eso Es que Vaya Diablo Bueno Pues ya estoy muerto Da igual No es como El axel Puto Rose Ese No Mierda Se me ha olvidado Los controles Se me ha olvidado Todos los controles No tengo suficiente rango La puta bola Tengo que estar Adjacente Uno Tampoco point blank Pero si Pero si Adjacente Joder Creía que se iba a quedar El otro Y desde aquí No llego No me da tiempo No me da tiempo ¿Te has puesto alguna regla especial? Nope Pasármelo No hay ninguna regla Bastante tiene el juego Ya Para ponerme reglas Hasta yo tengo mil Mil nímites O sea Podría ponerme reglas Pero estaríamos aquí Diez horas más A ver si Suficiente tiene el juego Ya ¿Por qué? ¿Por qué no llegas? Eso Hazme dos tics de daño Hijo de puta Lo sabía Lo sabía Hijo de puta No, no, no No me he puesto Ninguna mierda No, paso La mayor regla Que me he puesto Es que es blind run Y que no tengo Ni puta idea del juego Y no sé qué armas Pillar Ni qué boss Es vulnerable Contra cada arma Eso ya me parece suficiente Algún día Aprenderé a pasar por ahí Sí Algún día Aprenderé a pasar por ahí Te querías enganchar payaso Hijo de puta Desde aquí no Desde aquí no 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 y si o no 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 ah mierda he gastado munición me podéis dar balas sano vale una descomposición molecular vale si no estoy muerto no estaba muerto el boss le quedaba un poco de vida me dais balas gracias me dais balas me dais tu puta madre tu puta madre rebotas tu puta madre vale ok bueno tengo el checkpoint supongo tu puta madre con el rebote tengo el checkpoint vale osea que eso no era el boss era demasiado fácil para ser el boss era solo una mini mierda de mitad de fase de mierda el sistema de defensa iba a leer de tensa de tensa está en línea si atacaras con un arma de plasma que no tengo si solo tuvieras ese tipo de arma podrías ser capaz de neutralizarlo pues yo que se pues tanqueamos como pros claramente no toca venir aquí con lo que tenemos actualmente y como paso por aquí sin pues espero que va a pasar tanqueando no hay de otro oh ok vale osea puedo no sabia que era eso solo queria coger la bolita esa yo que se jugar a ciegas a un juego de estos es un poco tu puta madre con el rebote payaso 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 hijo de puta pues nada tanqueando como los campeones los campeones tanquean y tanquean 20 veces el mismo ataque porque esta bien comerse 20 veces el mismo ataque enterito además no puedo destruir esto osea solo puedo defenderme de las bolas osea que venir aquí osea se puede porque se puede pero no es la mejor idea del mundo parece venir aquí sin el arma de plasma eso osea vas��� ¿sara? por su waiter salta a veces como la mierda esto No, 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 no. Ah, su puta madre. Bueno, esa es la última, esa, fuc... Qué pantalla más fácil y eso... Me duelen los putos dedos macho. Cómo paso de aquí? A ver, fantasma, haz lo tuyo, payaso. Es como uno, uno. Uno, dos, tres. Dos, tres. Uno. Uno y medio, más bien. Uno, tres. Y me muero. Vale, me hago una idea. Ah, se pueden matar, eso. Ok, yo creo que no. Porque le disparan antes y no se moría. Pues sí que se puede, sí. Uy, no sé para qué sirve eso. Pero uy. Vale. Cojones, ¿lo? Vale. El Dr. Icy Glow está en el bloque sobre ti Varios dispositivos de plasma están instalados en el camino Al bloque Usa un arma que ataque hacia arriba No tengo No tengo Ni arma de plasma ni arma que ataque hacia arriba Payaso, me lo podías haber dicho antes Gilipollas No tengo esa mierda No la tengo Va a ser así Caga tu bola Caga tu bola Estoy bajando Estoy bajando Vale, checkpoint Lo sabía Confía en ti, joven Jedi No, hoy los poderes me los dejan en casa, tío Bueno, estoy en mi casa, pero Fuck La fuerza no está conmigo hoy Ojalá 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 tener moral para espirrunear esto Quizá algún día Claro, refugnan todos los enemigos Claro que sí Esto salta una puta mierda Esto salta una puta mierda Vale No, no te caes Checkpoint Mi dedo cuadrado dice Hola Duele Ah, boss Estoy sudando Me cago en Dios O sea, me acabo de duchar y estoy sudado como una perra en celo Me voy a quitar ropita Que estoy caliente Fuera, coñadas Esto cuenta Llevo prácticamente un mes y medio Desde que me puse un poco malo de la cabeza Y dejé de entrenar Dejé de la dieta Dejé todo Y no estoy engordando tanto como esperaba Gracias a que me cancé en el Mega Man X5 Y sudo grasa Por todo el puto cuerpo Me cago en Dios Estoy cansado Estoy cansado Y ahora me toca el puto boss En el que me voy a atascar Probablemente media puta hora Está guapo el juego Me cago en Dios Está tan guapo Ah, ojalá espirruñar esto algún día No, no tengo moral suficiente ahora mismo Quizá cuando sea millonario Y no tenga preocupaciones Ah, Kabuterimons Me había olvidado Que eras tú, Kabuterimon O sea, va a volar El payaso Siempre cuidando tu salud Muchas gracias Como Ah Vale Digo, hostia Han plagiao La música de Pyramid Cave De Sonic Adventure 2 No, es que he tocado mis cascos Y se activa la música de fondo Ah No tengo Lo he dicho Últimamente No sé qué pasa en mi puta cabeza Ah No No me ha funcionado Tengo Alzheimer o algo Ah No joke además O sea Voy a ser el pavo más joven Que ha tenido Alzheimer en la historia Pero No me está funcionando En la puta cabeza Vale que tengo mucho sueño acumulado O lo que sea Pero normalmente no había sido un problema Ah No me funciona el puto cerebro Estoy con Cero de IQ A 24-7 Todos los días Y tengo examen Es pronto Así que F Mmm Que buena entrada Ah Si He entrado tanqueándome Todo tu puta pantalla Este laboratorio Está tan Infectado por el virus Que no tuve Otro camino Para poder entrar Ya veo Bueno Ustedes hunters Siempre son así No trabajo Para los Maverick Hunters Nunca Con Contie En sus métodos Joder Esto es traducción fan Y traducción fan latino Porque El dequeísmo de antes Y ahora el nunca contie Eso es No sé de qué país exactamente Pero eso solo lo he escuchado yo En latam Ah Pero está Súper mal eso No me jodas Nunca contie En sus métodos What? O sea Nunca conté En sus métodos Al menos aquí en España En español de España Se dice conté No contie No sé Ah Confié Ah coño No Soy gilipollas Soy gilipollas Ah Que las t Es que las f Parecen t Hombre ¿Ves? Como no tengo cerebro Antes he dicho lo mismo Y Antes he He asumido Que era una f En vez de una t Ahora he leído directamente la t Pero es que He oído a latinos decir A Cosas En plan No exactamente esta palabra Pero Me entiendes Porque tú eres De por allí Y tal O sea Habrás escuchado Cosas similares Pues si te hacen radio Se dice Eso es una puta t O sea No me jodas Yo del futuro Corta esto O no Que le follen Si vas a ser tobago Y te van a dar por culo Matadme Necesito Un Red Bull O algo Tío De hecho Me vendría Puta madre Un Red Bull Ahora Estoy a gilipollas No sé Con qué moral Voy a Iba Pretendía yo Jugar al LOL En stream Es que estoy muy cansado Fuck O sea Luego a las 7 de la mañana Estoy fresco Como una puta lechuga No en realidad Sigo hecho mierda Pero No me duermo Nunca confié En sus métodos Nunca confié en sus métodos Así que No voy a ayudarlos Por Bueno Es un cabotrimon Doctor Doctor No hay tiempo Para discutir Con usted Por favor Entienda O sea En plan Os odio Y no confío En vosotros Me sudáis la polla Por favor No hay tiempo Entienda Vale Es como si te viene Hilder Y dice No hay tiempo Matemos a Pues eso No estoy a favor Mi cuerpo Ya se encuentra Infectado También Entiendo Que pude Haber Hecho mal Pero es muy tarde Para cambiarlo Me dan por culo Estos de este juego O sea El juego está guapísimo Pero cuando tengo que leer Me dan por culo Ya tomé mi decisión Ahora déjame descansar En paz Pues deja que te mate Y te dejo descansar O sea Y descansas En paz Cojonudo Ahora tengo un toque Ah Bien 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 Ojo Es fácil Pegarle Podría estar bien Este es el Nikita De Metal Gear El Missile Que tiro Es el Nikita Eh Hola Para hacerte daño ¿Dónde? ¿En qué pantalla? Es para hacerte daño Ah Interesante El Snake Ah Me tira un Nikita El cabrón Interesante Bullshit Igualmente Igualmente he durado vivo Algo de tiempo Y ahora tengo toda la vida Fuck Igual el Tyrex Se ha elegido La pantalla más fácil Porque Yo que sé De las tres que he visto Esta ha sido la más fácil Con diferencia Incluido aparece el boss A no ser que Bueno Seguro que estoy hablando Demasiado pronto ¿No? Ah Luego sacará Cinco copias O tirará Veinte Nikitas Y ahora Putas Quizás El arma Este De tu chungo No le afecta Vale Eso le ha hecho daño Pero no le ha bajado La barra de vida No Mierda Tu puto Nikita Ah Me parece que mi Eh Bueno Hola Antes te portaba mejor No llego Ah bueno Me podía Agupar en el muro Vale Si que le he quitado vida Pero yo que sé Antes no apareció Ah pues es muy fácil Si no tienen nada más Ah Ah Vale Ah Ah Vale Ah No Vale Lo tengo que Pegar a O sea No Que esté pegado al muro Pero no mucho Pegado al muro Pero no mucho Cuando hace el Nikita Este Entonces le meto el Joder Es que está demasiado pegado Así que tiene que recibir daño Para No Eso no vale Vale Es fácil Parece De momento Señor picote Es un cabuterimon Un bolazo peludo En toda la jeta Ah Peludo no sé Pero con pinchitos No sé que Animal marino Tenía la polla llena de pinchos Que era como Y follas con esto En serio O sea Se supone que Algunos mamíferos Tienen el rabo En forma de gancho De hecho Los propios humanos Se supone que depende si Desde pequeñito Te la colocas Hacia la izquierda O hacia la derecha Se te acaba desviando Un poco Hacia la izquierda O hacia la derecha No voy a comentar Como la tengo yo Por si acaso Alguien se lo pregunta Ah Pero había no sé Que animal marino Que tenía el rabo Lleno de pinchos Entonces Ah No es como Un gancho Que hacen los mamíferos Para que la hembra No se pueda escapar O sea La naturaleza Es así Yo no estoy diciendo No estoy a favor De nada Ah Pero había un bicho marino Que actor Y tenía putos pinchos O sea Imagínate Follar con eso O sea Ser hembra De eso Yo ahí si que sería Feminista No jodas En plan Ah Te la meten Y actor Y tiene Pinchos Su puto rabo Creo que era un animal marino Pero ahora no estoy muy seguro Ah Y no voy a buscar Polla con pinchos En internet Porque a saber Que cuño Me va a salir ahí Pero eso Si dibujáis Polla con pinchos Y lo encontráis Decidme Que animal es Porque ahora no estoy seguro Pero si Hay Un animal Que tiene el rabo Lleno de pinchos Y buscad Tapir Follando También Os cambiará la vida Siempre lo digo Es un clásico Es en youtube Ah sale En biología Es algo normal Vale Le quito bastante vida Con el pelotazo Le quito bastante vida Con el pelotazo Ah Desde ahí está demasiado Tengo que ponerle Un poco más en el medio Para tirarle el pelotazo De todas formas Si no tiene nada más Del boss Es un poco Ah Ahí no puedo Tirarle el pelotazo Ah Soy gilipollas Soy gilipollas Ah Ahí no puedo Tirarle el pelotazo Un poco más cerca Ahí No Pero después del Ahí Ahí le puedo tirar el pelotazo Ahí le puedo Pero después del misil Se me olvida que Primero tengo que Deshacerme el misil Ya me voy a acercar El otro muero Oh Vale Si que tenía que tener algo más Si no era demasiado fácil Si no tenía algo más Estaba tirado Se me dejara ganar un millón de euros En un concurso de preguntas y respuestas Con la pregunta de que animal Tiene pinchos en el recto No en el rabo Los tiene la polla El animal Que yo recuerde Seguro que hay animales De hecho se han hecho películas De coño dentado Y cosas así Seguro que hay alguna película De polla con pinchos No en el cyberpunk Que había consoladores gigantes Con pinchos O sea O sea No es un tema Que me esté imaginando Yo No estoy innovando No estoy innovando Para nada Es algo común Supongo Los rabos con pinchos La naturaleza O En los videojuegos Al menos O en un videojuego Yo que sé Ah Que no me lo invento yo Si es uno De generados Dos Fuck El cabuterimon este El láser ese Parecía Desafiante Pero no parece Que tenga Mucho más Este además Se ha pegado Es muy Bien Se me olvida Que primero tengo que lidiar Con el misil No sé Me han parado Un segundo Su puta madre A ver El láser ese Supongo que es aquí Va poniéndome a su espalda Pero solo lo he visto una vez Así que tendría que perderlo Más Está muy mal colocado Como lo he colocado Más en el centro No tengo presa Eh Doble misil Eso es diferente Ah Ok ¿Y dónde me coloco Cuando hace eso? Pero no puedo Claro Por eso me decían Que disparara hacia arriba Y tal Pero O sea que esto está pensado Para tener un disparo Hacia arriba Pero yo no lo tengo Al menos el bolopincho No me han dejado disparar What? No me había cargado el misil Pues parecía bastante fácil Si tuviera un láser Que dispare hacia arriba Pero no lo tengo Ah Rabo Acá le dicen La cola de San Nermers Me olvido que podía dar Difícil Sí Ah Rabo También se le dice A la cola de San Nermers Aquí Pero tiene más connotaciones Más significados Más acepciones Ah El gato es el que Tienes así con pinchos Y por eso la gata La quiere matar Cuando acaban ¿Era el gato? ¿Era los gatos? Yo Yo sabía que los gatos Se enganchaban Pero Que se quedaban enganchos Y no podían sacarla Pero Son los gatos Los que la tienen con pinchos Hostias No hagan noticia O sea que son los gatos Ah Bullshit Pues mira He aprendido Algo nuevo Oh What the fuck Soy buenísimo He aprendido Algo nuevo No puedo disparar Hacia puto arriba Así que La fase del láser A ver como la pasa Si no puedo disparar Hacia arriba Supongo que podré Darle desde algún otro sitio Ojo la strat Nunca he visto La playa de mis gatos No podría confirmar No Los míos están castrados Aparte Así que Tampoco Y no voy a Tocarle los huevos Al gato Ya menos tocará a mí Hijo de puta Es que hasta lo apoye al gato Lo regalo No lo regalo Pero Me gustaría dormir Si no es por el gato Es por mí mismo Que no duermo Que no duermo Ah Bullshit What? No sé Estoy bien para nada Tío Esta fase no parece difícil Para nada Sobre todo Si tienes el láser Indicado Para pasarte Lo que será Uno que dispare Hacia puto arriba No como esto Lo he intentado Disparar hacia arriba Pero no se ha dejado Estoy a punto de morir Y no he hecho nada Oh Ok Oh Vale Mientras tenga munición O sea que Cuando esté en la primera fase Voy a ahorrar balas Voy a ahorrar putas balas Tengo una pregunta Ahora que me he estirado Me he acordado De que llevo ropa puesta Y tal ¿Me podéis decir De qué año Es esta camiseta? A ver si No sé si se ve desde aquí No puedo mirar A ver si se está viendo Porque Me la compré En el concierto De Blind Guardian Pero No recuerdo De qué año era No sé si se ha visto Porque yo veo Los pantalones del pijama Y son horribles Como siempre Pero Estos son más horribles Creo que era De 2010 Pero no me acuerdo Y lo pone por detrás Pero No me puedo quitar La camiseta Ahora para mirarlo No me acuerdo 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 No llego, me han alargado el todo. De los años y los que aún no te conocían ni ya ni conozco esa banda. A Blind Guardian, Power Metal, bueno empezaron un poco más fuerte pero... Power Metal... Luego lo miro, es que pone el año por detrás y... Porque pone las fechas de las ciudades por las que pasaron en esa gira europea y demás. Pero no me acuerdo de en qué año fue. Básicamente para saber en qué año conocí a cierto colega con el que fui a ese concierto. Este boss es súper sencilla, súper, súper sencilla pero sí. Muy malo. Es bullshit cuando se... Cuando aparece ahí. Tengo que hacer salto en el muro, no estoy haciendo nunca. No tengo por qué saltar ahí y recibir daño. Por acelerar un poco, si no es un puta madre. Bullshit. Ah, fuck. Si lo voy a ver de abajo es como muy... Easy peasy pero... Tardo un huevo. Así que vamos a... Tratar de ser más activos o algo. Es que estoy muy cansado, quiero decir. La excusa de hoy. La excusa de hoy. No he condenado el puto Mega Man, no me paso ni una pantalla por stream. Tú le me intriga de qué puto es. Creo que es de 2010, estoy casi seguro. Vamos. Vamos. No gato, no. Te dan por culo. Todo el puto día igual... ¡Suscríbete! 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 El arma para la siguiente fase al menos Esta cosa es facilito No es como Los otros que he visto Que se me ha visto tres con este Así que tampoco tengo mucha muestra En plan, para comparar En plan, para comparar En plan, para comparar En plan, para comparar Tengo que hacerle reservarme el arma Para disparar por debajo Pero es que no puedo Si tuviera un arma que dispara hacia arriba Pues estaría matado Pero no tengo ningún arma que dispara hacia arriba Mitad de vida Sí, pero no sé Llego un momento en que Saca el láser si ya no puedo hacer El disparo de parada Y con el arma que tengo ¡Vamos! 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 No necesito Tampoco es obligatoriamente Más rápido Vale Vale, con un poquito más de velocidad Se complica un poco más Pero soy yo Ha pasado como a tercera fase Sin haberle quitado nada de vida No, pues así Si le estás quitando vida No, casi casi Yo veía la barra de vida Como a tope, ¿no? Del boss ¿O me estoy equivocando? Sabía como que no le había quitado vida Creo No sé Creo que no lo he visto bien Creo que no lo he visto bien Vamos, o sea Que tiene una especie de tercera fase La que va más rápido Y va a ser más complicado Ya tenía menos de la mitad Y le quitaste bastante más Ok, ok, ok Bueno, me estoy emocionando Aquí ya te haciendo daño Gracias No, no, no ¡Gracias! 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 Vale, diferente. Aprieta el DEA Gamba. What? Yo lo intento, pero tengo los dos cuadrados ya, tío. No me dispara rápido. No sé si es por el timing que estoy usando, pero... Joder. Ah... No, pues... Tiene... O sea... Yo no veo que le quita la mitad de la vida, pero bueno. Ah... Va variando. Tiene más fases. Aumenta la velocidad. Ah... Empieza muy fácil hongo, pero... Pero luego mejora. El DEA Gamba es el crew. No, no entiendo. No entiendo, no entiendo. O sea... Vale, cuando digas eso te refiero a eso en persona. Nunca había oído la expresión de eso. Va... Gato... Empecé a tomar por culo. Es esta la polla de mi gato, eh. O sea, se le quiere y tal. Pero esto está los huevos. Tiene no dormir. Bueno, ya que esté todo el día... Que solo quiere estar conmigo el gato. Hay más gente en mi casa. Se me quedan las controles. Se me quedan las controles. De ejecución de la loot. 2 6 7 7 7 9 7 10 12 9 10 Ah, ah, vale, si es gilipollas, si es gilipollas, si es gilipollas, si es gilipollas, ¿sabes tu eres su favorito del gato? Si, de hecho si, literal, pero joder, es como si estas con una pava que te llama 30 veces al día, que te manda mensajes 100 veces al día y espera que le contestes instantáneamente, que, osea, cansa, tu también quieres un poco de paz y tranquilidad y no estas tala polla de la parienta, tóxica de mierda, pues el gato si me quiere mucho y tal, y quiere estar siempre conmigo, pero dejame en paz cabrón, es que todo el puto día maullando, hay veces que estoy hasta la polla, del puto gato, que luego es muy cariñoso y se le quiere y tal, pero no me puede dejar tranquilo un puto día. Y por cierto, ah, ya, yo he tenido de esas amigas, si, yo también, ah, ya se porque no estabas viendo que le bajara la vida, ah, lo que estabas viendo es, eh, la barra de munición, no la barra de vida, por eso digo, no le estoy quitando nada, que coño pasa si no estoy quitando nada. La barra de vida del boss está a la derecha de la pantalla, yo estaba mirando al lado de mi barra de vida, que es la barra de munición, y digo, no le quito nada, tío, osea, esto no puede ser. Así que, por primera vez, voy a mirar cuánta vida tiene el boss. La mitad. Así que tenía razón el gomo, si que le estoy quitando la mitad, si que le estoy haciendo daño actualmente. A ver, vale, eh, en teoría yo creía que no podían hacerse. Sigo mirando la barra de munición en vez de la barra de vida. Vale, sí que llega hasta el fondo ahí. No, 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 eso es trampa, tío, eso es trampa, pistola estaba en un toque. No manches, güey. Ahorita, ahorita, güey. Asignada. No, no me, no tengo ni, no tengo el cerebro ya ahora para pensar cosas. Ah, fuck. Ah, qué onda, güey, qué pedo. No manches. Ah, taco. Ah, yo del futuro pon un, pon un cartel de, está muy cansado, déjalo de empoderar. Ah, tú, vos. Tocos de mierda, hijo de puta, ¿por qué me pegas? Solo quiero matarte. Ah, taco. Yo qué sé, tío. Eh, ya me sé más palabras en español que alguien, cualquier usuario estándar del inglés. En plan, cualquier nativo inglés de cosa, no sé, tío. De gente de esa, de inglés, o sea, me habéis entendido, yo qué sé. Ah, tengo el cerebro apagado, tío. Fuck. Ah, este boss es muy fácil, por cierto. Pero no hagas eso. No es divertido, boss. Me voy a suicidar porque no es buena onda el boss. Medetavik has been la... Ah, coño, joder. Creía que era un mensaje. Eh, uptime. Sí. Ah, fuck. Fóllame, boss. Hazme tu... ¿Puedes matarme, boss? Me equivoco de control. Hay una categoría que es just durmiendo, durmiendo, o algo así. Voy a ponerla, tío. Voy a echar una siesta, tío. Hostia, este noto físicamente el estar hasta la polla. No sé por qué, joder. No, lo sé, porque llevo sin dormir, su puta madre. Sin dormir bien, al menos. Bueno, espero que me voy a cargar. El boss este que es todo fácil. Ah, fuck. O sea, que nadie me malinterprete, el juego es la polla y me gusta. Pero es que hoy estoy en la mierda. Ah, me hubiera pasado con cualquier juego. No me pegues. No me pegues. Pues no le baja la vida. Y ahora estoy mirando a la derecha. Bueno, le he pegado. Eh, eso es bullshit. Le he pegado poco. Y ahora estoy mirando el grueso. Así que no lo hagan. No me pegues. Y ahora está bien. Vamos ahora. ¡Vamos! ¡Gracias! Oh, no tenía que haber intentado Joder, tenía que haberme quedado arriba Vale, el boss está facilito Se puede hacer Estoy sudando como una perra Y eso ves, llevo relajado un buen rato ¡Fuck! 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 ¿Qué haces, puta? ¿Qué haces, puta? Ah ¿Qué? ¿Qué haces, puta? Me he equivocado de láser Vale, todavía tiene cosas nuevas El bicho, cojonudo Pero sigue siendo bastante fácil Es el boss más fácil de De los tracks que he visto Uno de ellos no me acuerdo de él, pero bueno Es el boss más fácil de todos Es el más sencillo No se va a estar aquí No se que he estado haciendo ahí He regalado la mitad de la vida Debería suicidarme ya ¿Qué pasa loco? Me pillas hoy en el día tanto Estoy cansadísimo Así que sé si me dejo con poca energía hoy Aparte jugando a un juego Que es un poco complicado Bullshit, bullshit Fuck Ah, no voy a escoger ahí Pues he regalado toda mi vida He regalado toda mi puta vida He regalado toda mi puta vida ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, da igual Este va a morir Bullshit, hijo de puta ¡Gracias! 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 ¡No! Me acabo de suicidar Tenía que agarrar el shermine Creía que estaba un poco más abajo Vale, estamos avanzando Yo que sé Llegamos consistentemente a esa parte Y tal y eso Solo tengo que estar concentrado en la parte final Y hasta ahí no perder tanta vida al principio Que estoy perdiendo vida gratis Y lo hacemos A ver, un momento Dame un momento Que tengo que hacer una cosa por aquí Rápidamente A ver Tengo que hacer una cosa rápidamente por aquí Ahí está Vale, que lo acabo de ver Y digo Hace tiempo... eso Vale, ya estamos Vale, ya estamos Fuck! Me he comido esa ¿Qué? 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 Vale, esta puede ser la buena Debería hacerlo bien ahora Debería hacerlo bien No ¿Qué dices? Le he regalado esa No, le he regalado esa también Me ha acercado demasiado al puto boss Me ha acercado demasiado al puto boss Fuck Me ha acercado demasiado al puto boss Qué mala No me ha quedado nada para beber Bueno, me ha quedado agua Pero le dan por culo Me ha acercado demasiado al boss ahí Ese ataque Solo lo he visto con esta dos veces La primera del dos que es fácil Y creo que recuerdo Que había que hacer eso Pero me ha acercado demasiado al boss Y me he comido el daño Ah, qué mal Ya empezamos con daño gratis Ya empezamos con daño gratis Esto se debe hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué malo! Le tenía que haber tirado una puta bola. Viendo que iba a morir, a pulsar triángulo ahí a tope. Tengo los putos de dos cuadras. ¡Eh, pero está interesante el boss! Es sencillo, pero soy malo. Entonces está guapo. ¡No! 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 Simplemente me ha guardado el doble! que con lo otro. Pero ahora... yo que se... Que soy muy malo. Da igual. Tienes los datos de ADN del jefe que derrotaste. Con estos datos ADN, el arma especial se volverá tuyo. Aquí para tus armas. Pasando los botones L1 y R1, cada enemigo tiene un punto débil, encuentro el arma más eficaz para cada enemigo. Aparte si derrotas a un jefe de alto nivel, podrías crear no solo armas, lo que ha dicho antes. De unos otros objetos. Osa que este también me da arma. Yo pensaba que... Los de la å izquierda daban partes del Sigma ese y los de la derecha te dan armas y cosas pero, parece que este también me va a dar arma, pone que me quedan 13 horas para la colisión, pero me quedan 16 al principio y solo he hecho dos misiones ¿no podré hacerlas todas? o sea, tendré que elegir y dejarme algunas o algo así, en tal caso elige el objeto que deseas crear no me acuerdo de lo que hice en el primer stream, creo que enviar la nave, o sea disparar el sigma me daba más tiempo o algo así ni puta idea, vale, lo que me da este tío es weapons and life o weapons and energy o sea, más armas y más vida o más armas y más energía, la energía es que todavía no sepa que es, así que dame vida, normalmente en ningún juego me subo la vida porque es de pussies pero, pasando este juego no conozco la energía esa y tener algo que que no sepa que es pues cuando sepa que es ya me la subí has conseguido el F-laser F estoy yo y el C-flaser pues ni por qué verá y tenemos C-laser device esto sí que es para el sigma parecía un laboratorio tranquilo pero el interior está totalmente en ruinas el video sigma ha causado un gran desorden en todas partes para corregir esta situación necesitamos hacer un buen uso del dispositivo láser del doctor icy glow terminaremos con el dispositivo láser aquí vuelve a la base gracias por tu ayuda nos vemos en la base hunter guardar guardar y vamos a hacer otra misión porque actualmente me he picado y está guapo el juego y estoy como ganando energía de la nada o sea me noto con más ganas ahora de hacer cosas save cancel yes yes ah había leído override antes y ponía override cancel así que por eso no estaba guardando antes continuar sep vale y ahora no sé si sortear la siguiente pantalla ya tengo algún arma más así que quizá me pueda enfrentar emergencia bueno no espérate dynamo o dínamo o como se pronuncie ataca la base hunter deténlo ahora mismo por qué no puedo ir hacia donde me salgan bueno ok vale quería ir a la misión de las motos que esa ya me la conozco a pasarme la edital rapidito a pero su puta madre encontré el metro y tres en la página esa por discos por discos por discos por discos muchas gracias tío por buscarlo de puta madre a por cierto vete calentando el lolcito que ya se me va a pasar el tiempo del strip pero bueno me quedan 20 minutos a que muchas gracias tío a ve calentando el lolcito que le damos a voy a jugar fatal pero pero le damos con los dos cuadrados ya a ver el payaso este a un placer verte eres ex verdad o x o como lo quieras llamar el más tamoso el más famoso y persistente hunter a quién eres tú y qué quieres bien para ser exacto solo quiero distraerte de lo que están haciendo punto oh no te preocupes solo voy a distraerte no tengo intención de destruirte pues me voy adiós pero si lo deseas peleemos a muerte no sé sangre está bien una buena pelea a muerte no hay que decirle nunca que no ¿qué dices? sí me gusta pelear a muerte no te será tan fácil bien si mueres en la batalla entonces ya lo sentiré pero voy a jugar con la mitad de mi potencial vale se agradece ahora x o x o como lo quieras llamar deja que empiece la batalla vale shuriken mierder shuriken mierder shuriken mierder escudo shuriken mierder ok shuriken mierder ok no le he quitado a este si que no le he quitado nada por cierto yo tengo un láser nuevo attack enemies using a firefly firefly? firefly es luciar nada a ver un poco más lento por favor y no me puedo mover mientras ah ok es el ataque del boss o sea ahora tengo el nikita firefly mis cojones eso es un nikita tengo el nikita me gusta más el el bolón de rango corto eh porque no porque no hijo de puta no le afecta el coso dynamo o dínamo es que si fuera con i sería dínamo pero con y creo que se pronuncia dínamo no tengo ni puta idea loco ahora vamos al lolcito que ahí voy a dar más sida pero no le afecta a mi puta bola tío shuri que mierder le vamos a pegar entonces con hijo de puta si le esquivo por arriba con el espadazo hace como un saltito para solo para joderme el spike ball no funciona ah o se lo ha cubierto todo el firefly este es una mierda de arma como una puta casa porque para atacar en ángulos en pantalla es bien pero para atacar a bosses no me puedo mover es una puta basura así que con el xbuster voy a ir jodido aquí vale shuri que mierder ataque mierder y saltito para que no esquive por arriba tengo que timear eso para esquivar por debajo eso es vale de momento la primera fase no es complicada simplemente timear para esquivar por abajo y luego le podría incluso saltar en vez de irme al muro tengo costumbre de irme al muro pero no es necesario eso es ah bueno pero tengo que hacerlo de ida y de vuelta claro a ver tengo que timear esto a ver es mucho más fácil el muro vale puedo hacerlo dos consecutivos hasta ahora solo había hecho uno vale ya tengo el timing del del shuriken pocho y tengo el timing del espadazo ahora que cambio de cosa estoy ready ok vamos a matar al soplapollas este y ops un poco tarde vale ahora va a hacer espada de mierda eh ha cambiado el patrón hijo de puta muy tarde he reaccionado muy tarde he reaccionado muy tarde otra vez estoy reaccionando muy tarde para esquivar por abajo tengo que tener el timing exacto estoy estoy reaccionando siempre muy tarde me como lo último de la animación de ataque y esquivar por arriba a no ser que saliera rápido no es una opción tampoco mejor tengo que reaccionar al principio del salto pero si me espera a reaccionar al principio del salto me como el shuriken fuck soy yo o lo voy a tirar otra altura no 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 ¡No! Vale, lo tenía ya casi, tío Este es facilito Si no hace nada más es fácil Es solo A leer el ataque Con buen timing ¡Fuck! Me he equivocado Muy tarda Vale, este es facilito de cojones Facilito de cojones Oh, que mal Joder Joder Espera, al otro tarde Vale, he empezado muy mal en esta He empezado muy mal ¡Suscríbete al canal! Es otro Es el mismo timing Pero Mi cosa es diferente Desde aquí tengo más tiempo para pegarle Y más tiempo para reaccionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es tan fácil este Es solo pillar dos timings O sea, no tiene más No esquivar por arriba Porque hace el salto ese Y es jodido Y ya está Y pillar dos timings Es muy fácil este Tal como creía Tal como creía Eres muy fuerte No te das por vencido Me retiro con este resultado Pero te aconsejo que te relajes un poco O morirás con todo ese estrés ¡Qué buen consejo! ¡Qué buen consejo! Tú relájate No te estreses No te estreses Que si no te mueres Muy bien Buen consejo, colega Te haré caso Muy bien Gracias Gracias por el consejo Pues bien Adiós, amigo Pues Ha sido Fácil Ha sido bastante fácil Ok Vale Me ha atacado sobre la pollas Y me da Láser bueno Dame Láser bueno Láser que se dispara En varias direcciones Por favor Dame el láser que se dispara En varias direcciones Dame el láser Que se dispara Life up Bueno Pues yo que se Me vale Supongo Me vale Vale Dame Dame La cosa Eso es Pues yo que se No hemos avanzado mucho Hemos avanzado dos pantallas Y un pavo Pero eso Dijo que te haría Perder el tiempo Sep Supongo que Ahora me queda una hora menos Que es lo que me queda Así que ha continuado Su O sea Ha Ha cumplido Su puta función ¿Qué bosses se pueden matar? O sea Todos los bosses se pueden matar Con el láser Del principio ¿No? Pero Unos Obviamente Cuestan más que otros Entonces Yo con el láser del principio El boss que pillé Que es el de Esta pantalla No pude derrotarlo Básicamente Así que Ahora que tengo Un arma Creo que tengo dos armas O un arma más No recuerdo Voy a mirar primero A ver que armas tengo Porque igual Con las armas que tengo No soy capaz de derrotarlo Tengo La bola de pinchos Y Superé otra misión En el último stream Pero no sé que arma me dio En el último stream Me hicimos al bigotón este Y Al pavo este Este pavo me dio la bola de pinchos Y este Pues No llegué a verlo Creo La pantalla que iba a hacer yo ahora Era esta La de la moto y demás El Con el squid addler Creo que se llama El El boss Pero ahora no estoy tan seguro Porque solo con La bola de pinchos No sé yo si lo voy a hacer Vamos a darle igual Vamos a probar Pero igual Me dan por color muy fuerte Como la última vez Última La comprobación de que estoy todo bien Algo se me está olvidando Y no lo recuerdo Pero bueno De hecho Estaba grabando esto Si porque esto va para youtube Como no se grabe Estoy jodido Que antes se me ha cortado La grabación por el espacio En disco Volvemos a vernos Squid addler Pero Tengo que Pasarme la misión otra vez Porque la otra vez la manqué Supongo que para youtube No habréis visto eso Pero Porque he reiniciado El juego del todo Pero esta misión Ya llegué hasta el boss Y a ver si me paso esto O sea Más o menos Me lo sé Porque ya lo estuve Practicando esto En La otra vez Pero Igualmente La voy a manquéar Probablemente La voy a manquéar Probablemente Es más jodido De lo que parece De hecho no veo una mierda Está complicado esto Fuck Era saltar Entre medias Del coso Ah No creo que me cueste Tanto como la otra vez Porque la otra vez No me lo sabía Y ahora Si que Tengo algo de práctica Pero Eso No es fácil Tampoco Fuck Me ha pasado ahí Si saltas demasiado tarde Te Te quedas en el medio Ahí Te he malgado La puerta Estoy saltando demasiado tarde Siempre en la misma Se me ha olvidado Joder Como tengo la memoria Ya no Bueno Ya hemos gastado dos continúes Menos mal que Que no me hacen empezar Desde el principio O algo así Porque si no A su puto Se lo he pasado esto En plan Con un continúe o dos Fuck Otra vez No Tienes que estar como Bien asentado Para poder volver a saltar Si solo tocas un poco El suelo No te dejas saltar Otra vez Se me había olvidado El turbo Fuck Bien Bien Ahora si No Ahí tengo que saltar Y luego hacer el turbo Y me lo paso Solo quedaban Un par de turbos más Y Y lo teníamos Pero más o menos Me acuerdo de todo esto Mierda Fuck Justo lo hablo Y la palma Igualmente No voy a estar Tanto tiempo Como la otra vez Pues ya se nota Ya se nota que tengo La práctica No A un turbo más Era solo pulsar el círculo Y ya me lo pasaba Eso era lo último Así que hoy Lo vamos a tener rápido Espero No No lo voy a Agafar ahora Me quedan todo en medio Un puto salto de mierda Más complicado de lo que parece Aunque Como ya me lo sé un poquito Debería estar Haciéndolo Pronto Hostia que mal Estoy empoderando En vez de mejorar Ahora Bien Bien Ahí estamos Ya tenemos Uf Ha costado A pesar de que Ya me lo he pasado la otra vez No me ha pasado tanto Como la otra vez Pero Para Habérmelo pasado ya antes Joder Me he tirado un buen rato Su puta madre Nos dice Alia ¿Me recibes? ¿Estás bien? ¿Cómo pudiste avanzar por ahí? Ya que el terreno Está muy dañado Punto no saber Incluso con el Rite Chaser Debió ser difícil Por cierto ¿Viste esos objetos de energía En el camino? Los objetos de energía Y la puerta de adelante Parecen corresponderse Si tienes los objetos Dispáralos Hacia la puerta Así la puerta se abrirá Pues Ah Está disparando automático Creo No responde Sin embargo Parece que casi Llegaste a destruirla Tal vez necesites Más de esos objetos De energía Vale O sea Lo que me están diciendo Es que Tendría que volver A esta misión A hacerme El El recorrido Del principio Pero pillando Todos los orbes Y así Destruir la puerta Y en esa puerta Me darán algo Supongo La otra vez La verdad es que No recordaba eso Porque creo que Me lo pasé Sin pillar Casi ningún orbe O algo Y ahora he pillado Como 4 o 5 A disparar Así que bueno Volveremos Y quizá A ver que me acuerdo bien Volveremos Y quizá A Abrirmos Abriremos la puerta Un laboratorio Científico Bajo custodia Rescátalos Y déjalos Escapar Puede que Algunas celdas En ese laboratorio Aún sigan funcionando Necesitamos una Sin falta Ok Ah Que cosas tenía Tenía Vale Esto es nuevo Y creo que Este arma Llegué a verla Antes de despedirme En el último stream Y creo que dije Que era una mierda Porque era como Muy lenta O algo así Ah vale Es el Bueno A ver Está bien Porque puedes dirigir El disparo Pero Pero es muy lenta Es muy 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 lenta Tengo que esperar Creo A que se abra Para Para dañarlo No sé cómo dañarlo Sí Cuando se abre Pues No le di No sé por qué A ver Tengo que familiar Hacerme otra vez Con el juego Porque hace Mil años Del último stream Así que Si se me ve Un poco torpe Es porque Básicamente He dicho Lo de las motos Y eso no No sé A ver Me tengo que familiar Otra vez El sistema El sistema El sistema de bloqueo De la puerta Está roto Si atacas El sistema De bloqueo Que le suministre Energía Quizás sea posible Abrir la puerta De esa forma A punto no se ve Sin embargo Bueno No sepa leer Esto está como la mierda Como el sistema De bloqueo Está en cortocircuito Pronto se volverá A restaurar Por favor Mantente Consciente Del tiempo Que tendrá Para abrir la puerta Ok O sea Básicamente Tenemos que Empujar Esto a disparos Se abre la puerta Y tenemos un tiempo Limitado Para pasar Una vez se abre la puerta Vale Vamos a hacerlo despacito No hay presa Ahora vamos a ver Luego Porque esta ya Ya la hemos jugado Y demás Que va a haber Dos conectores Y tienes que hacerlo Los dos a la vez Sin que se vaya La potencia Y demás Va a ser una movida Va a ser una movida Fuck Me he llegado Y he recibido daña Encima Su puta madre Que malo que soy O sea No tengo ninguna práctica En el juego Tengo que Tengo que Recordar un poco Pues voy tan lento Hay dos tipos De sistema De bloqueo El color De la puerta Y de la cerradura Del sistema Se corresponden Si vamos Que Si Cerramos Los dos Abrimos las dos puertas La naranja Con la naranja Y la morada Con la morada Entonces tenemos que hacer Igualmente Noto como lo juego Mucho más lento Hoy no sé por qué Vale Dejamos una casi Ahora vais a ver Como eso Va a ir Fuck Y me suicido Por el puto rayito Y tengo que empezar Desde aquí Ah Soy bastante malo Ay joder Ah No se me está dando bien Nada Ni el Starcraft Ni absolutamente Nada Me noto Muy torpe Hoy Demasiado torpe Me noto Demasiado torpe Vale Ya vamos pillando algo De soltura Para que Vale Se ha quedado Un toque Fijo Vale Vale listo Y ya llegamos A donde estábamos Antes No lo mato De una Vale Vale Vamos a ver Cómo hacía yo esto Porque desde aquí No se puede Y desde aquí Si vuelvo a Eso es Si vuelvo a soltar ahí Me quedo Jodido Vamos a dejarlo a uno Aquí es Si o si Así Y luego No me da tiempo ya Casi eh Casi Aunque esto no se hace así Es más óptimo Preparar casi una Y luego cerrarlos a la vez Y demás Fuck No lo mato de buena Buah Aquí La otra vez Me tiré un Un ratejo Aquí Es que El puto rayos En medio Parece que no Pero lo complica Todo bastante Vale Perfecto Vale No lo he hecho tan lento Al final Vale Pillamos eso Pillamos algo de vida Vamos a ver si Llegamos algo rápido A ver si con las armas Que tengo esta vez Así que puedo hacerlo Fuck Uff Me tengo que curar No tengo que recibir daño Librando a este Eso es Muy bien Vale Esto no me da No Que mal Vale Vale Vamos a ver Debería quedar poco Uh Esta era súper jodida Me acuerdo que esta era complicada De cojones A ver como lo hacemos Vale Está a uno No 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 sea puto enganchado Tengo que repetirlo Prácticamente todo ahora Creo que Creo que no es tanto Desde aquí Creo que no es tanto Desde aquí Ah Pero es esta puerta también Fuck Es una putada Vale Vale Ahí lo tenemos Va saliendo rápido Voy Voy pillando Otra vez el fuego Le voy pillando Surtura Hacía Necesitaba Hacía mucho Que no Que no lo jugaba Necesitaba Darle un poquito Para volver a tener Sensaciones aquí ¿Cómo se hacía esto? Aquí Eso es Fuck Me he comido El daño Me he comido El puto daño ¿Me da tiempo? Me dio tiempo Eso Se salta El escudo La armadura De este O sea que El disparo Que he pillado En el boss Anterior Bueno En el primer boss De hecho El disparo verde Este Me viene bien Aquí Siempre me da la cosita Engancharme No No quería activarlo No me va a dar tiempo Sabía yo Que no me da tiempo No Hostia Que mal Joder O sea Sé que Soy manco y tal Pero Yo que sé Siendo un novato Es complicado Quería activar Una y me he comido La otra Vale A ver Vamos a hacer esto No ¿Qué dices? Es que mal Es que mal Lo he hecho Vale Bueno Lo hemos pasado Más o menos rápido Vamos Vamos acelerando Vamos Vamos jugando Un poquito mejor Hostia Que mal Vale Y se salta También Mierda Se salta También El rayo Así que puedo Matar a ese Con Con este disparo Otra vez El problema Ahora Es estar Aquí No me da tiempo Uff Caso Súper ajustado Súper puto ajustado Súper puto ajustado Menos mal que La otra vez No venía con este disparo De esta misión Y esta vez Voy mejor preparado Esta vez Voy mejor preparado A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Y si me lo salto? ¿Y le dan por culo? No Aquí no podría tanquear Entonces A ver ¿Cómo hacemos esto? Vale Ahora Debería que darle poco Queda poca vida Vale A uno menos Voy a gastar mucho De este disparo Es lo malo Debería que me lo puedo soltar Vale 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 Eso nunca supe Cómo abrirlo Así que Lo vamos a dejar Ahí ¿Por qué? No está subiendo No estoy dando Ahora sí Vale 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 Y esto es ya la habitación del boss Así que hemos llegado Iba a decir relativamente rápido Pero no, hemos estado en juego Vamos a ver si ahora puedo vencer este boss La otra vez vine aquí en la primera vez Primera misión Y no tenía ningún láser, ahora tengo dos láser más Dos disparos más, mejor dicho Uno es una mierda Y el otro yo creo que me va a servir Que es el que llevo equipado ahora ¿Puedes hacerme un favor? Es tu forma de saludar después de tanto tiempo No me da gusto volver a verte Lo siento, ni siquiera un Nola Qué grosero, no cambiaste nada Parece que se conocen de algo Yo con una jugada de los otros Mega Man no tengo ni puta idea En verdad lo siento sobre Octopardo Yo no me refería a esa vieja historia Lo destruiste porque eres un Maverick Hunter Era tu deber, tu misión Bien Me cansé del trabajo de Maverick Hunter Por eso es que renuncié, no por lo de Octopardo Vale, parece que me estoy spoileando Algo de otro juego, pero bueno, da igual Por favor, tenemos muy poco tiempo Dame la celda de energía Eres libre de tomar esa cosa inútil Pero eres un verdadero imbécil Incluso si lo consiguieras No podrás cambiar el destino de la Tierra Todos los Reploids han sido infectados por el virus Y convertidos en Ma... 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 Parece que se está convirtiéndolo también Maverick Hunter Ah, en... no sé Vale, eh... No, también has sido infectado Uh, Maverick Hunter Serás exterminado de la misma forma que Octopardo O sea, justo ha pillado otra infección ahí Tochunga Vamos a matarlo Estoy a un toque, así que... Pinta mal la cosa Con este láser Debería ser mucho más fácil Con este láser... O sea, con este láser Con este disparo Debería ser mucho más fácil Porque la otra vez no podía hacer Una puta... Una puta mierda Ahora al menos puedo dejar el disparo Y se queda recibiendo daño De la bola de pinchos Fuck, no he llegado Oh, qué mal Joder Es que no hay puta forma de huir De tanta puta bola Estoy ya a un toque Uh, me parece a mí que no me lo voy a pasar Ni con el disparo a este No me lo voy a pasar Ni con el puto disparo a este Es que, joder Llega un momento en el que Hay demasiadas putas bolas Y demás Sé que puedo subir y demás Pero... Igualmente las... No sé, se acumula mucho, tío Y no puedo estar... No soy bueno ni me lo sé Como para estar esquivando Absolutamente todo Y disparando en la ventana que tengo Porque aparte luego El boss se acerca a mí y demás Es una movida O sea, como... ¿En qué puta ventana hago esto, tío? O sea, si es que no puedo huir Estoy tanqueando como un cabrón Ah, en cuanto se acerca estoy... Estoy vendido Suponga el tema de mover al boss y demás Ah... Si me quedo tan pasivo al principio No puedo hacerlo, pero... Yo qué sé, tío O sea... Para un novatazo como yo Que no se sabe las struts Ni tiene las armas Ni conoce las armas Ni sabe... A qué misión hay que ir Ah... Está... Complicado y tal Un poquito O sea, todo porque... Ah... Me hizo como ponerlo en difícil Que si no lo hubiera puesto en difícil también Así que... Fuck Es que me voy a comer el... El rayito rápido todo el rato No puedo esquivarlo todo Es que... What the fuck ¿Cómo mierda hago esto, tío? ¿En serio? Ah... Igual con este... Es que con este laser voy a comer un huevo de daño Pero... Con este disparo quizá... Es su punto débil Y le quito mucha vida O algo así Voy a comprar el cuanto de vida Le quito Si le pudiera matar Desde tres o cuatro disparos Podría tanquear Y dispararle con esto Pero no tengo otra cosa O sea, solo he completado dos misiones Así que si esto no funciona Pues no sé Si esto no funciona No sé No he visto que le quita tampoco demasiado vida Ah, sí que le quita Ojo Ha pasado como a la segunda fase Y ha activado eso de abajo Eso... Ok Sí que le quita O sea... Lo malo es que me he quedado quieto Pero si se lo tiro en la puta cara Le hace todo el daño Y luego me puedo mover Porque no estaba volando el proyectil y demás Sí que le hace daño a esta mierda Sí que va a ser útil Sí que va a ser útil Ahora la caja la tiramos abajo Ah, ya estoy muerto Es lo malo Oh, no me queda munición ya de esto Ah, su puta madre va a ganar al... Al payaso este O sea, su puta madre Ah, ni siquiera metiéndole todo el... Todo el misilazo este de mierda Le... Le bajó ni la mitad de la vida O sea, esta pantalla Igual no está pensada Porque me la haga tan pronto O necesito otro láser O a saber O soy malísimo Pero otra vez la voy a dejar A medias Parece Esta vez no estoy comiendo tanto daño Vale No me queda munición ya de esto Estaba saltando ya Mmm... Si utilizo bien el arma este Ah... Le puedo meter bastante daño Igual sí que podría hacerlo Y luego cuando me persigue Lo bueno es que no está tirando todas las bolas esas enormes Así que ahí sí que tengo... Espacio para pegarle con el láser normal o algo Vale ¿Puedes no pegarte a mi puta cara? ¿Puedes no pegarte a mi puta cara? Joder... Ah... Es que se me pegan la... Se me pegan la puta cara el payaso Ah... Ya a partir de la segunda fase Cuando empieza a hacer casa a mi y demás No puedo usar la mierda de esa Me queda demasiado bendito Pero le puedo quitar bastante daño con esto al principio Me maneja luego el resto de la mitad de la vida No sé... Tengo que aprender a mover al bicho este bien Para poder esquivar y demás Pero bueno al menos ahora tengo una forma de pelear Otra vez viene sin ningún láser y está complicado No sé... Joder Sus muertos O sea, soy demasiado malo Soy demasiado malo Tengo que hacer el salto este Para tener más movilidad Pero desde la posición de En plan Grindeando la parte y demás No me sale bien Y no puedo jugar con la caja esa del centro A veces sale cuando sale los cojones En la posición que le sale los cojones y demás Y luego la electrifica Esa es la movilidad Las bolas de mierda Estoy muertísimo Encima electrifica la puta mierda esa No me lo paso, eh Yo creo que No sé qué armas habré en este juego Pero debe haber algún arma que le quite un huevo Más que esto O simplemente soy demasiado malo Para hacerme esto Pero su puta madre Su puta madre Con el bus de mierda Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Puedes dejar de perseguirme? Le bajo como mucho la mitad de la vida Y seguro que tiene alguna fase más No me veo matándolo Y es preocupante eso No me veo matándolo No me veo puto matándolo No me veo matándolo Este juego sin información Me parece a mí que está jodido Como el Mega Man 2 Que si te sabes Qué disparos pillado al principio Es más fácil Porque sabes las debilidades De los enemigos y demás Digo el Mega Man 2 Porque es el único Mega Man Al que he jugado Aparte de a este ahora Si lo tiro desde aquí No me queda munición de esto ya No lo voy a matar No lo voy a puto matar Casi mejor me voy a otra pantalla Y luego vuelvo Porque no lo voy a matar No lo voy a puto matar Es que no le bajo nada más Que la puta mitad de la vida No lo voy a matar Level 9 el boss Y yo a qué nivel estoy En plan O sea es demasiado Ese nivel del boss Eso supone que No sé Si supiera A qué otro enemigo Me puedo enfrentar Que esté más asequible Tu puta madre Creo que voy a tener Que volver aquí otro día Ya es la segunda vez Que me ganaría este boss Sin derrotarlo Voy a tener que volver Después de hacer Otras misiones Debe haber algún láser Que le quite más o algo Porque no puedo Sobrevivir tanto tiempo Después de ver el coso O eso es que No estoy sabiendo ver El patrón o algo No puedo salir de aquí No parece que lo vaya a ganar No parece que lo vaya a ganar Mira que mejor atascarme En un puto juego O ser demasiado malo Para hacerlo Pero Esto no parece que Que vaya a poder Con lo que tengo No tiene pinta No parece No parece que lo voy a ganar No parece que lo voy a ganar ¡Ah! Pues que huelguo No lo voy a ganar No se que la quinta No sé si puedo hacerlo Con lo que tengo No sé si puedo hacerlo con lo que tengo Falta de información Si me dices O sea, todos se pueden matar con el láser normal Pero cuesta menos Con otras armas Al menos en el megaman En el megaman que he jugado yo Cada boss tenía debilidad a un arma Yo como aquí no lo sé Está jodida la cosa No, 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 no Y no se me va bien hacer el salto largo Desde el pared Tengo que moverlo mucho más y demás Pero joder No, no lo pillo Es raro que me guste a mí pillar Una mecánica o bueno Tampoco No es como que yo sea bueno en los videojuegos y tal Pero Este es que no veo Lo que mejor No como la bola Es que tu puta madre A ver Como coño Sabes Y tengo menos vida que sus muertos Si caigo al suelo No me puedo mover después de eso Tengo que saltar por encima Con saltar algo Pero Mira, se me lo voy a cambiar el láser Y cuando se me acabe el misilazo ese Estoy jodido Y no le voy a quitar ni la mitad de la vida Cuando se acabe Quizá debería guardármelo Pero bueno No tengo ni puta idea Eso, falla encima Creo que escupió Pues yo que se No tengo ni puta idea En fácil Aguanto más golpes O le quito más vida O tiene más vida O algo así Pregunta Pregunta Cien por cien Porque Joder Sus muertos No tiene pinta De que me lo vaya a pasar Y mira que yo soy De los que repiten Y repiten Pero este O sea Me lo pasaría Repitiendo Repitiendo Pero Sé que Supongo que con otra arma O lo que sea Seguro que Esto es una puta mierda Que cojones No se lo voy a decirte Pero me imagino que sigue Lo de tener más vida Aguantar más Sí, digo yo Y hacer más preguntas Sería Sería Spoilearme Boss nivel 9 Me fijaré En En los siguientes bosses A ver que niveles tienen A ver si esto es Alto o bajo Lo que me jode Es que Se va a acabar el stream Y no voy a ver Avanzado más De esta pantalla Y yo hoy quería avanzar Al menos 3 pantallas Pero no tenía pinta Que vaya a avanzar Hoy muchas pantallas Lo quería tirar para arriba Como coño Hago el salto Puto largo ¿Cómo coño hago el salto puto largo? Sí, claro Salto de puta Una mierda Disparo Soy demasiado malo ¿Qué pasa con el rex? No te has perdido nada Soy yo Muriendo todo el rato Contra el mismo puto boss Que es bastante complicado Sé que La gente de aquí Cree que Puede que sea Algo bueno Jugando a cosas O que O que se me dan bien Estas cosas O lo que sea Pero en realidad Soy bastante malo Mecónicamente En todos los juegos Y aquí En juegos como este Se nota muchísimo En juegos como este Se nota muchísimo Se nota muchísimo Puta caja Puta caja Vale, he visto Creo que he visto algo En este chat el único que es bueno es el comarto Me ha crecido malos al señor A ti te quería ver yo jugando a esto No, no me han crecido malos De hecho me las estoy cortando cada vez más Está complicado Está complicado de cojones Está complicado de cojones Tengo varias excusas pero no las voy a poner Está complicado de cojones Yo soy muy malo Soy muy malo Lo voy a tener malo Ok No me estás jodiendo Puta caja Puta caja Puta caja No quería hacer eso No puedo hacer Ah, que puta madre Esta caja Ah, su puta madre Yo siempre en el megaman Tantas malos que No voy a pasarme No voy a pasarme Pero no voy a Claro 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 Nada, es que Yo sé que O sea, solo he jugado un megaman Pero yo sé que los megamanes Los bosses tienen debilidades a ciertos disparos Si tienes el disparo y conoces la debilidad Lo usas y lo matas rápido Ah, como no tengo esa información Porque es mi primera partida Ah, pues lo estoy haciendo con lo que tengo La otra vez Ah, elegí esta Como mi primera pantalla Y tenía el láser normal solo O sea Me dieron por culo Y ahora tengo dos láser más Que son una mierda O sea Bueno, esto es bueno Y este me sirve en la primera fase Pero Son una mierda Así que Yo que sé Está jodida la cosa Esta De que esto es un predijo Que se disfruta de personas Con 0 mecánicas jugables Para que la NASA Experimente con él Ah Y hace bailes Ah Sin ritmo Si Despeja cualquier duda De su habilidad mecánica Dices Bailando así Es imposible que Que pueda Ser Decente en los videojuegos Ah Y luego al final Me gana las carreras El cabrón Se calla Y luego Y luego me gana Ah Y me jode Bastante ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Reiníciame el try Reiníciame el try Reiníciame Hijo de Reiníciame el try No me llega la bola Su bola se llega Eh, 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 eh Payaso Eh, 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 eh Payaso, payaso, payaso No, no, no Tú Tú puta madre Ah, me lo puedo pasar Eh, estoy viendo Cómo se hace Como dice el dicho La mayor victoria Que tuvo el diablo Fue convencer Que no existe Mmm Dicen que sabe más El diablo por viejo Que por diablo Se dice por aquí Baila con la arritmia Trude Esto es parte de la fachada Exactamente Y luego dices ¿Cómo alguien así Podría ganarte? Pues te gana Te gana Porque es todo mentira En realidad Hace el cabrón Es bueno Me he parado Yo Trabajo Pero Esta es una puta mierda Se tragan los baits como si fueran pollas increíbles El otro día, bueno, ya no lo tengo por aquí Vi a ver si me cabía el misil en la boca No me cabe, no estoy hecho para eso Fuck Me gustaría pasármelo Sobre todo me gustaría avanzar en los streams Me frustro muchísimo cuando no avanzo en un stream Por eso no estoy haciendo Valkyrie por favor Porque Me dijeron que me iba a atascar en la mazmorra en la que estoy Y yo creo que me voy a atascar en la mazmorra en la que estoy Está a una altura rara esto Vale, estoy muertísimo Ah, estoy malísimo No he llegado hasta el punto de matarlo ni una sola puta No he llegado hasta el punto de matarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejor estar caído también en el stream, ¿no? ¡Oh, fuck! Nah, tendría que cambiar de pantalla, supongo, ¿no? Creo que lo tengo en el cambiar de pantalla. Y eso que he visto... He visto que se le puede ganar, pero... Puta caja. De hecho, me ayuda bastante si comentas... Aparte, en el chat... Más que en el chat, en comentarios, comentarios. Los que se quedan para siempre. Porque el número de interacciones... Ayuda mucho en YouTube para... Entrar en algoritmo. O sea, cualquier interacción. Like, cualquier mierda... Comentar al comentario del comentario... Da igual, todas esas son interacciones y... Cuenta. Me ha comido... No, hostia. No, hostia... No! No estás jodiendo... no estás jodiendo... Baja... Me como una o me como la otra... no tengo lección... No me ha matado porque no, que tío Puto pico la caja Qué asco de puto boss Tengo una de verdad Voy a ir a echar un meo y a pedir una mea Con la mea, la han quedado el gato Cinco intentos y voy a por... Y voy a mear No le da eso Tus muertos Joder, ya no funciona La puta mierda de salto lo estoy fallando Eh, me estás jodiendo Vale, asustaba un toque otra vez Qué coño me pasa esta puta mierda Me estoy quedando hasta sin voz y no estoy hablando No, era para abajo esta vez Otro pick de daño Joder, no me sale el salto ahora Hacia la derecha me costó mucho hacer el salto Tengo que hacer por la mano Hacia la derecha no me sale Hacia la izquierda así Necesito hacer el salto Hacia la derecha no puedo hacerlo Solo puedo saltar largo hacia la izquierda Hacia la derecha no me sale Creo que es por como pulso Creo que es por como pulso Creo que es por como pulso No, y ahora para el otro lado tampoco Bueno, me quedan dos para irme a echar un mega No, y ahora para el otro lado No, voy a irme a echar un mega ¡Suscríbete! No, voy a irme a echar un mega No, voy a irme a echarlo No, voy a irme a echarlo No, voy a irme a echarlo No puedo saltar largo ya No me da la mano Y fallo Bien Me acomodo el daño igual No Tenía que acertar eso No, otro tip Tenía que acertar eso Y me faltaba un golpe más y lo mataba Una más, una más Antes de irme Que si no pierdo como sensación Pierdo la tensión del combate Y luego peleo peor Aparte me va a empezar a doler más Si paro ahora Quería avanzar mucho más aquí Está intercambiando el daño porque no... Para hacer menos veces el salto largo ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me ha perseguido de la hostia! ¡Me ha perseguido de la hostia, hijo de puta! ¡Gugu! ¡Me ha ido muy bien ese! Es el emboce ahora mismo. En plan, para ya de matarme. Esto se me merece un buen like eso en YouTube. Esto se me merece un buen like. No me cae munición, no me cae munición, no me cae munición y yo disparando como un gilipollas. No me cae munición. Es el emboce. Estoy adelgazando con esto. Ah, payaso, payaso, payaso. Me quedan dos tiros solo. Ay, te ponen para eso, joder puta. Ha sido mano de santo, me he echado un meo, me he echado un trago Coca-Cola, me he echado una cola para la parcula. Gilipollas. Una cola para la paria, fácil. Fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Lp. Ah, se puede, luego vendrá el contra... No, no, como. Ya. Goku. Goku. Como... No, como. No, no, no. No, por favor. Ah. No, no, no. Contra... Contra no. Contra cooperativo. Contra cooperativo no hay polla. Y eso como dijiste todavía, no hay polla. Contra cooperativo. Contra cooperativo. No hay cojones. Ah... Aleluya. Ya sé que soy muy malo, joder, pero se hace lo que se pueda. Clear time 99, 59, 99. O sea, he cumplido el tiempo máximo. Mauryx, difícil. 30. Damages received a... Más del máximo. Total Rank B. Tienes los datos de ADN del jefe que derrotaste. Para el YouTube, por si acaso solo he dejado el tray bueno, llevo aquí 3 horas, ¿vale? Ah... Con estos datos ADN, el arma especial... Me recuerda cuando estuve 18 horas con un boss del Nier Automata. Seguidos. Volverá tuyo. Ah... Equipa tus armas usando los botones L1 y R1. ¿Por qué me dices siempre lo mismo? Cada enemigo tiene un punto débil. Ojalá saberlo. Encuentra el arma más eficaz para cada enemigo. Aparte, si derrotas a un jefe de alto nivel, podrás crear no solo armas, también otros objetos. En tal caso, elige el objeto que deseas crear. Pues sí, que me dices siempre lo mismo para eso. ¿Weapons más life o weapons más energía? Dame, dame toda la life. Dame la life. Dame la life. ¿Pasaste a través de tantas trampas? Gracias. Eh... Punto. No sé leer. Hijo de puta, podríais poner el texto mucho mejor, mucho más leible. Ah... Gracias a ti, ahora tenemos una valiosa celda de energía. Squid solía ser un Hamper, pero se convirtió en Maverick. Debe haber sido difícil para ti, a pesar de que era tu misión. Que se pudra en el puto infierno. Restauremos la paz por él. Sí. Por él. Que se pudra en el puto infierno. Hijo de puta. No era tan bien. Yes. Vale. Pues... 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 Vamos para el siguiente, ¿no? Yes. A ver, para la gente de YouTube. Este es un capítulo nuevo, supongo. Estoy hasta la polla, ¿vale? Estoy todo cansado. Así que... Porque... Si no habéis visto el capítulo anterior, pues lo veis. Porque entenderéis por qué estoy todo cansado. Así que si me veis que no hablo mucho. Gente desde YouTube. Pues... Dadle al puto like. Porque estoy hasta la polla del juego. Ah... No del juego. Del juego está guapo. Pero... Joder. Que... Me ha costado un poco. Soy todo malo. No puedo esperar al boss rush al final del juego. Que es un clásico. Por si acaso que eso... Ese tipo de comentarios, ya sabes que en mi canal... No los digas. Porque... Lo has dicho en plan... Capa sin saber. O lo has dicho sabiendo. Porque en los Mega Man suele haber boss rush al final. Y... Y eso sería un spoiler del final. Así que... Ten cuidado con eso. Ah... Faltan cinco más. Sí. Faltan cinco más. ¿Cuál hacemos, gente? A... Que no me contesten los que se han pasado el juego. Solo los que no se han pasado el juego pueden contestar aquí. ¿Qué prefieres? El oso... Amoroso. La... Cosa. El... Oso amoroso pero con... Colmillos. El Rex. La ballena. Y ya está. Nunca he jugado los juegos completos más que el X. Solo lo asumí. Pues... Pues eso. Ah, yo solo he jugado el 2. Ah... El 2 clásico. Y tiene un boss rush también al final. Ah... Edita todo esto para YouTube. Que está... Supongo que no le importa a nadie. Pero sí. Ah... Ah... El dinosaurio Pog. Ok. Que es justo el que está abajo a la derecha. O sea, el más... Final de los finalosos o algo así. Por cierto, ¿me dan las horas para hacerlos todos? Porque me faltan cinco y solo tengo nueve horas. No sé si yo si me van a dar para todos. Pog. Ah... Pog igual a... Infierno. Pog igual a infierno. Se viene el dinosaurio. Mad Rex. Ah... Pog igual a infierno, supongo. Ojo, un queso. Este es el área de lava. El sistema de control está bajo influencia del virus. Y no funciona bien. Es muy peligroso. Ah... Si todavía quieres ir allá, no me opondré. Pero no pierdas el valioso tiempo que queda estando aquí. Ah... Supongo que cuanto más tardo en la misión, más horas me quitan o algo así. Porque he visto que algunas misiones me quitan menos horas. No sé. Voy a intentar... Por cierto, tenemos un nuevo arma. Debería echarle un ojo. No sé qué acabo de pillar. A ver... Eh... Me han puesto esta arriba. Eh... No quería hacer... No quería asear, pero vale. Se viene el dinotide. Oh, he pillado el checkpoint de puta madre. Pues vamos a... Voy a rushear toda la pantalla hasta que... Pero por qué rebotas. Ah, ya sí. Voy a rushear la pantalla hasta que... Hasta que pillo el checkpoint. Pues nada. Voy a hacerlo bien. Vamos a probar el... Vale. Hemos pillado en el boss anterior esta mierda. Eh... Parece que está guapo, ¿no? No sé. Tiene buena pinta. Tiene... O sea... Cubre... Cubre espacio, al menos. Bueno... Una puta bola de pinchos. ¿Quieres? Cómo me duele la puta mano. Cómo me duele la puta mano. Ah... Espera. Hay mucha lava bajo tus pies. Pero no tenemos más remedio que hacerlo. De esta forma. La lava fluye a intervalos fijos. Calcula el tiempo para actuar. ¿Por qué me dan tutoriales cuando ya sé lo que hay? Ojo. 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 ¿Será que este láser es una mierda contra este bicho? Verde no mata a verde, pero he pillado el checkpoint, así que sube, polla. A ver, vamos a ver si puta mierda mata a bicho verde. Eh... Esto no pega muy rápido. De hecho, le obliga a moverse. Qué guapo. Vale. Mira debajo de ti. ¿Puedes poner el texto más rápido? Está muy caliente. Sí, es lava. Gilipollas. Cállate. Déjame jugar. Espera a que la lava se vaya para bajar. No me digas. Wow, la lava quema. No puedo bajar cuando hay lava. Wow... No lo sabía. Déjame jugar, payaso. Avanza antes que la lava venga rápido. Si me entretienes, me mata la lava. ¡Que me dejes jugar! Gilipollas. ¿Puedes ver las rocas cerca de allí? Tengo ojos. La temperatura es menor al otro lado de la roca. Si tomas ventaja de esa roca, quizás puedes evitar la lava. Cállate, payaso. Espera delante de la roca. ¿Quién es la tía esta? Mátala. Cuando la lava venga y actúa con cuidado. Sí... ¿Estoy muerto aquí? Ah, sí. Vale. Es poco efectivo porque el bicho verde también es tipo planta. Debe ser, aunque... Mi bola de pinchos es tipo planta. Yo pues sí. Déjame jugar. No me va a repitar los tutoriales. Vale. Fuck. Otro puto tutorial y tiro al TF4, eh. Me canto a su puta madre. Ah, tú... Eh... ¿Hola? Cuando quieras, eh. Me recuerda al juego de la comba del Final Fantasy IX. Güey. 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 Gracias. Muy amable. ¿Por qué tiran misiles a la lava? ¿Puedes darte prisa? Vale. Ah... Debí haber leído el tutorial. Me ha dicho que las rocas me salvaban de las cosas. ¿Dónde están las rocas? ¿Pueden morirte? Pues mira, voy a la muerte. ¿Eh? Ah, no. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Puedo pillar eso y salir vivo de ahí? O quizá hay un traje indífugo, ah... Que puedo pillar en otra pantalla... Es... Dime qué es esto... Estoy muerto. Eh, pues igual. Eh, hay un culo. Rosa. Un corazón, supongo. Buah... Bueno, a ver... Súper interesante el capítulo de YouTube. Ah... Se... ¿Y tu puta madre? Debería haberme leído a la alia esta. ¿Qué me la leí? ¿Ves esa roca? Pues... No sé qué más. Que te cubra, supongo. Pero no la veo. Lo malo. Puto bicho de mierda. ¿Puedes... Ser un hijo de puto? No. No sé qué más que la veo. Vale, entonces... Ah... Da tiempo a hacer esto. Ah... Se supone que si yo estoy detrás de una puta cobertura... El coso pasa... Y creo que acabo de ver la sombra, pero... Antes no parecía como que fuera a funcionar. De hecho, antes no funcionó. No, no funciona. O eso... He asomado la cabeza. Entonces que tengo que ser... Aquí el... Puto campeón del mundo del espiotra, ¿no? ¿Para qué? Para pasar ahí. Ah, que tengo un salto... Rápido. Se me había olvidado que existe esa mierda. Se me había olvidado que existe esa mierda. Mucho más rápido. No me salvo desde... Vale, estoy hasta la polla. ¿Cómo? Ah... Hay que pasar por ahí, ¿no? En plan... Hay que hacer cosas. Y ya estoy muerto. Claro. Hay que llegar hasta el fondo, digo yo. En plan... No hay... Otra cosa... Sí, me lo ha dicho Alia. Da igual que... Que eso. Estoy un poquito cansado. XD ¿Por qué? Vale. Supongo que tengo que ser muy rápido. No sé. No sé. Ya que sé, tío. No sé. Ya que sé, tío. Es que yo no tengo ganas. Ah... ¿Quién ha sido el que ha elegido esta pantalla? Que me canto su... Ha sido el... El queso. ¿A qué sí? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? Muéstrate. Ante mí. No te escondas. ¿Quién ha sido? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? El dinosaurio Pog... Ha sido el queso. Baneado. ¿Ya estás cansado de vendetta? Déjalo ya. No. Tengo que llegar a otro boss. Estoy maillado. Estoy maillado. Estoy viejo. No te mueras. Ah, gracias. Se supone que las rocas proyectan sombra. Y yo me he escondido antes detrás de las rocas. Y no... O sea, proyectan sombra. Que te cubren de la mierda. Es lo que pasa cuando te ponen detrás de esa mierda. Que... No cubre instantáneamente el coso. Y eso... Estoy viendo que hay un espacio negro. Como que no cubre el coso de puta lava. Pero yo me he puesto ahí dos veces. Y será que he asomado la cabecita o algo. Pero a mí me están matando la puta lava igual. No es que yo sea retrasado mental, ¿sabes? Si no... O sea, que lo he visto y lo he leído y demás. Pero... Tu puta madre. Y aquí, nada. Esto no proyecta una mierda. Uy... Ah, pues ahora sí. Pues... Pues me cago en su puta madre. Porque antes no funcionaba. Antes me han matado ahí. Lo has visto tú, ¿no? Te lo habéis visto todos. O sea, yo me he escondido antes aquí y me han matado. O sea, a mí que no me toco los cojones. Yo me he escondido ahí varias veces y me han matado. Lo habéis visto todos. Giga puto falso. Será que ha asomado un pixel o algo, pero... Aquí no estoy libre, ¿no? Pero aquí sí. Que falso. Hubiera roto el muro mucho antes. Güey. Uh, 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 uh. Ah, ¿hola? Ah, con el... Con el soltero. No me sale porque estoy... Ah, con los dedos... Eso es mierda. Ah, fuck. Ok. Ah, vale. ¿Ves? Mi IQ superior ha resuelto el... 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 Él... Hostia, ¡puta! Para también me he metido siete botellas de... De whiskeys, ¡puta! Sustace. Pues mira, facilito. Y para toda la familia. Ahí me quedo. Imaginate que me he ruseado ahí toda la... Que es imposible. Que es lo que he visto, pero bueno. ¿Puedo avanzar más si me apetece? No. A mí me han matado 27 veces cuando he estado en el borde este, pero bueno. Digo yo, Megaman, ¿no es más fácil? Bueno, no sé, haz lo que quieras. Súper, o sea, trepidante el capítulo de YouTube. ¿Cómo que Juan es el baile? Estoy que me desnudo o algo para darle emoción. ¿Qué? Payaso. Oh, fuck. Por cierto, el vídeo de YouTube se ha acabado ya. Se tiene que haber acabado ya. Digo yo. De hecho, está en autorreproducción, se ha puesto a reproducir vídeos, su puta madre, fuck. Bueno, pues eso. Luego lo comparto, que ni siquiera lo he compartido. Al final yo creo que voy a estar como 10 horas de stream. Me quedan 5. Hasta que abre el gomo. Si es que abre. Vale. Esperamos otro reciclo de lava. No puedo hacer el puto salto de algo. No, no era buen sitio. No era buen sitio hasta. Ah, queso baneado. Queso baneado. Queso perma puto baneado. No había una misión más... Bueno, seguro que la verdad es que son peores, pero bueno. Ahora mismo... Bueno, de hecho, esto no es ni difícil ahora mismo. Igual es hasta lo mejor. Porque las otras serían técnicas o mierdas y su puta madre. Pero igual baneadísimo. Lo sabías que era esta misión. Yo era un speedrunner de este World Record y sabías absolutamente lo que estabas haciendo. Como... Tío, pongo el pase aquí y hacemos como que estoy jugando yo, tío. Pásatelo tú, anda. Si está la polla. Pongo el pase aquí y hacemos como que estoy jugando. Le doy emociones en plan... Uff, sí, casi. Y pues así. No, ¿qué haces? No, no te mueras. Yo quería elegir al Pegaso ese. Vale, pues el Pegaso para la próxima. Lo único que... ¿Cómo? 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 Si no llego. ¿Cómo? Si no llego. O sea, no llego. Y no tengo doble salto. No hay nada que salte más. ¿Cómo cojones llego ahí? No he visto que se rompa tampoco de antes. Ah, encima vuelven a salir. Cojonudo. No he visto que existía una antes de esa rampa. O no lo he comprobado. Igual. ¿What the fuck? Porque con un rebote desde... Ah, con un rebote largo me parece demasiada distancia. Por eso no lo he probado nunca. Porque un rebote largo me parece demasiada distancia. No, pues no lo era. De hecho, me hacía la habitación del boss. De lado a lado con rebotes largos. No voy a llegar. No voy a llegar. Bueno, igualmente supongo que no será tan largo. Digo yo. Me da tiempo a pillar uno. En lo que paso aquí. Casi me muero. Ojo, ¿es el Frizzers? Bueno, es el padre Frizzers, ¿verdad? Estoy dejando el puto dedo. Ya sé que soy malo, pero... Tengo una ampolla aquí del roce del mando. Aparte de los pulgares que los tengo negros. Dedo normal, pulgar. Dedo normal, pulgar. ¿Dónde está la ampolla? Aquí. Ampolla del roce. O sea, más estoy sufriendo yo. Gracias por el tutorial. Destruye la puerta que está en el frente. Sopla, pollas. Así tú podrás seguir... Hacia la siguiente área. Vale, muy bien. Estoy que me acerco. Estoy que me acerco. Mira, yo disparo el Nikita del Metal Gear. Eh, Nikita del Metal... Nikita del Metal Gear. Estás tú que me acerto. Gracias. ¿Boss? No, es el principio de la misión. Ahora solo quedan 20.000 enemigos. Ya, es el principio de la misión. Alia, cállate de la puta boca. Vale, ya está. Bien, el área parece ser una especie de mar de lava. La armadura sonda... Que no la tengo, probablemente podrá soportar el calor de la lava. Pero que no la tengo... Ah, vale, lo que hay delante, ¿no? Entonces yo me tiro... Ahí, cállate... ¿Está payasa, tío? Cada vez te sales más del foco de la cama. No, si ya. Ah... Que... Ah, cuando voy hablando cada vez más bajito, me voy acercando cada vez más al micro. Y no me doy cuenta. El camino se divide. Puedes ir por esa ruta. O puedes tomar la ruta de abajo. Si vas por abajo, deberás pasar a través de la zona de la lava. No me estoy enterando de nada, Alia. Si vas por esta ruta, estarás libre de lava. Pero no podrás utilizar más la armadura sonda. Por la enorme roca que bloquea el camino. ¿Cómo no? ¿Qué camino vas a elegir? La decisión es tuya. No sé, no me entraba mucho. Ah... Yo me voy a montar en esto. Oh, qué guapo. Pues por abajo. Tío, qué sé. Me he caído. Muere, muere. ¿Puedo disparar? Sí, claro. Y hay un payaso... O sea, están con la cabeza descubierta, ¿sabes? Muere, 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 muere. Interesante. Oh, tengo un turbo. Eh, 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 eh. Vale, eso sí que se defendía. ¿Muere? Pues si va a ser todo así, de puta madre. Muere, 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 muere. Pues qué buen camino, ¿no? Qué family friend y todo. Me ha dicho Alia que no podía seguir por aquí, por la gran roca que había en el camino. No creo que sea eso, ¿no? ¿Cómo se salta? Juro que no lo sabía. Eh, ya que sé. ¿Por qué se queda mirando cómo le mato? Creo que tengo un cojón de delay, ¿ah, que sí? En plan... Voy a mirar esto. Porque me van a matarte, mientras. Ah, no, es el pausa automático. Actualízame el puto directo. Actualízame el puto directo. Me he metido en Red Bull. Imaginaos en Red Bull. De hecho, creo que el Red Bull me está cansando. Más que... Darme puta negra. Actualízame el puto directo. Oh, así suena, de gilipollas. Imaginaos en Red Bull. Pues no tengo tanto delay. Una vez actualizado en el directo. Oh, sí. En realidad, sí. Como 10 segundos. O sea, es su puta madre. Vale, vamos a continuar con la puta mierda esta. Y a ver si pillo un láser todo bueno, eh, todo guapo. Hijo de puta. Muere. 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 Mira cómo te mato. Mira cómo te mato. Mierda. Mira cómo te mato. Ok. ¿Por qué ese timer sale tantas veces? Lo hice otra vez. ¿Cuál es el otro camino? ¿Era por arriba o por abajo? Pero yo no veo que por arriba pueda hacer nada. En plan... No vas a saltar eso. Entonces qué mierda. En plan... Vale, ya que sé. Muere. Muere. Goku. Muere. Tiene un hovering o algo. Estoy pulsando fuertemente todos los botones, por si acaso. No tiene doble asalto. No tiene doble asalto. No tiene doble asalto. No tiene doble asalto. ¿Puedo destruir la roca? Que no parece. Vale, ya entiendo. Bueno, o no, no entiendo. Porque el traje al que se refiere es el que llevo puesto ahora. Digo, si hubiera sido no sé qué... Pues no sé. Tienes, ¿me vas a poner una puta piedra en medio? Gomo, dime el camino. Hazme spoilers. ¿Cuándo están los spoilers cuando los necesita uno, macho? Spoileadme. O sea, me spoileé juegos en plan finales de juegos de RPGs de 100 horas. Y no me spoileéis el puto camino cuando lo necesito. Eh, tampoco puedo subir por aquí. Estoy atrapado eternamente. Y encima respawno a los enemigos. Eh, nada. Esto no le veo yo un doble salto a esto. Si dejo pulsado no hace más turbo. Y el dash no lo puedo... Ah, espérate. Soy gilipollas. ¿Será como Mega Man normal? Sí, era como el Mega Man normal. Gracias. Ah, fuck. En plan... Yo que sé que tiene cosas el traje de este tío. Eso alias no me lo ha dicho. Eso alias no me lo ha dicho. Para una cosa que me tiene que decir la hija de puta. Eso alias no me lo ha dicho. A ver tú, te vas a quedar mirando como te mato, ¿no? Exactamente. Eh, payaso. Eso alias no me lo ha dicho. Era obvio, pero yo que sé. No me ha funcionado el justo cerebro. Supongo. ¿Muere? Gracias por venir a la muerte. Muere. ¿Has podido investigar por atrás a ver qué...? Bueno, no voy a volver. Seguro que había juguetillos y vidas y cosas y... Y que les coyen. No voy a volver. Otro que se queda mirando como lo gato. Eh, ahí ya no sube. ¡Ni barely tomatoes de los barra. 1 against 1-1. El malo es que μου solamente teaktas. El malo es que me voy a volver a lograr. No me puedo engañar Ah, bueno, como Mega Man O sea, sin el traje Ah, tengo que saltar, salir del traje Y engancharme Y me obligan a hacerlo desde el principio Eso es de Hoth, de pudo Ah, sí, que me lo decía Alia Que no podía continuar con el traje Porque hay piedras What the... Ah, ok Casi lo prefiero Tardó menos Cállate, payasa Parece que puede romper las rocas de adelante de ti Eso está mal traducido Lo estoy llevando para poder seguir Mira, se espera el pajarito Es amable Aunque lo destruyo mejor Se mueve conmigo el puto pajaro Y como hago eso Entonces no vi como subiste hasta esa parte Ah, te lo enseño ahora mismo He subido así Son los dos caminos Hice el de abajo entero Y me mataron justo al final Así que ahora estoy haciendo el de arriba Y así lo vemos todo Era parte de mi plan Son los dos caminos que me dijo Alia Me dijo que en el de arriba No podíamos continuar Porque había rocas Ah, así que Esto es Ops No Casi prefiero el de abajo Es súper tranquilo el de abajo Comparado con el de arriba Mucho más fácil El de abajo es mucho más fácil Joder Y yo sin saltar Casi el de abajo es mucho más fácil No sé cómo lo estoy muerto Choco con el puto Voy a ir por abajo Le dan por culo Lo único de luego Para salir de ahí Es una movida Te voy a intercambiar todo el daño No sé cuánto dure esto Pero Voy a ir Cagando Ostias No sé No sé No sé Ostias No sé Lot No sé No sé Noé No sé Guardado dad No sé Mucho más rápido que el otro Muchísimo What? Ah, ok Pero intercambiado no se da daño Hijos de puta Justo cuando estaba llegando, tío Justo cuando había llegado Estoy un poco hasta la polla Estoy que tiro al TF4 directamente Estoy un poco cansado La verdad es que quiero hacer más stream Pero... No tengo energía Quiero también jugar a cosas Quiero echarme un Blast Blue con la gente Tos Y demás Y eso Bueno, estoy yo con la marza Para hacerme un Blast Blue Pero me lo he hecho Me lo he hecho Que apetece Igual fuera de stream De hecho De hecho, voy a echármelo fuera de stream Que si alguien se apunta Vale, como a vosotros sin morir Bien Oh, la puerta está aquí Esto ya es el boss Ah, pues Ha estado bien la pantalla No ha sido O sea, solo ha sido lava y lava No sé, no me ha disgustado la pantalla Si voy a ser más larga, sé que me voy a cagar en su puta madre Ah, está bien Bueno ¿Qué cojones? Permaban al queso igualmente Matrix Maverick Hunter Aquel, digo permaban porque ha elegido la pantalla Aquel que trae la muerte a los Reploids No, pues ha estado bien la pantalla No ha sido complicado en plan de 20.000 enemigos Ha sido solo fuego Y muerte Aquel que trae la muerte a los Reploids Así que viniste aquí a matarme Estoy preparado Si quieres pelear conmigo Pronto O pelear conmigo pronto La tierra será Destruida No hay nada que hacer Ahora peleemos hasta la muerte A ver, payaso Yo puedo morir 300 veces Y tú puedes morir una Así que ¿What? ¿Por qué permaban? ¿Por qué elegiste esta pantalla sabiendo que había fuego? Y muerte Y permaban Nah, en realidad la pantalla está bien Si hubiera sido cualquier otro seguro Hubiera sido mucho más complicado Me quema el culo Me quema el culo Y me quita bastante vida Tiene pinta de sencillito De momento Eso sí, no sé En plan Vale, no sé Supongo que hay algún disparo de agua El cual yo no lo tengo Y he venido a la zona del bicho de fuego Sin el coso de agua Ahora bien ¿Cómo coño esquivo? Parece como sencillito Pero tengo que ver Cómo esquivo sus cosas A ver Luego se complicará más Y se pondrá súper rápido o algo Esto no le he quitado mucho Vale, si me quedo en el suelo Hace una carga Eso dura O sea, eso va hacia donde yo esté Vale Ok Tiene pinta Luego Cambiará y tal Pero no tiene pinta Ser demasiado complicado Igual Igual en vez de permaban Igual te llevas Perma 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 Permapuntos Gratis Siempre lo paso rápido Porque cumplo con El minimísimo Del stream de hoy Mierda Cuando no tengo mucho espacio Parece que hace la carga esa Ay, qué mal de Espacio Sin una especie de doble salto o algo Se ve que ya le he quitado algo de vida Y ha cambiado un poco Vale No se Tiene buena pinta El boss En plan de fácil Pero No lo va a ser Supongo Al menos no es una No tengo que estar Saltando por Las putas paredes Mierda Mierda Ah, qué hijo de puta Tenía que acabar con uno de esos No Si pudiera Se pudiera Salir Rápido Creí que iba a hacer El espaldarazo Ese Chongo No sé Tío Parece sencillo Pero Supongo que voy a estar Un par de horas aquí Ahora Seguro que me encuentro El disparo de agua En la ballena La ballena Antes de ir Aquí A la de fuego Eso Es medio obvio Tiene que haberlo pensado Digo Hay una de fuego Y una de agua Digo Voy a ir a la de agua Ahora que tengo el rayo Y Ahora que tengo el rayo Voy a la de agua Me paso la de agua Y con la de agua Voy a la de fuego Hubiera estado bien Haber pensado En vez de haberse Dejado al chat Se me olvida Que tengo que salir de ahí La verdad es que Se me ha acabado El courier Así que No me ha dado tiempo La mini bolita Esa Esa Ah que cabrón También cambia La dirección Ok También cambia La dirección Si me salgo Del coso O sea Tengo que salir Con salto rápido Pero rebotaría En la pared Y caería Tengo un problema Con este boss Tengo un problema 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 Digo, voy a intercambiar a ver cuánto le quita. Estoy reventado. A ver cuánto quita el ñiquita. Que no va a quitar una mierda. Y me va a dejar jodidamente expuesto. Pero voy a intercambiar daño. Le voy a ir a la ballena con el disparo de fuego. Nada, tengo que ver. No quita una mierda. Ya, me ha quitado una mierda. Bueno, ahora sí que ha quitado. Sí, sí ha quitado un poco. Me ha quedado sin munición. Sí que ha quitado un poco. Pero sí le meto un montón de tricks a la vez. Creo que lo que más quita de lo que tengo es el eléctrico. Y aparte cubre el mapa. Cubre las tres alturas. No. 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 Qué le hagor. Ya. No. No. ¡Ah,olo! Esa es la segunda fase. Vale, le puedo bajar media vida con esto. Tengo que hacer así. Me falta la mano así. Ni siquiera pulso bien así. Va, juego con un... Ah, es con timing. Bueno, obviamente, pero... Pero que hay un timing para hacerlo bien. Ah, pues es fácil. Si no tiene nada más... Voy a dejar de disparar doble. Porque... Dejalo con la mano. Eh, se puede hacer. Se puede hacer con esta raya. No tengo que estar apuntando. Es la polla. No tener que apuntar es la polla. Ahí, el timing no me lo se puede ver. Las putas mini-llamas que salen de la llama gorda me están jodiendo. Me están jodiendo. Las putas, ya, mientras que salen de la guarda me están jodiendo. Ah... Vamos a darle 10 traits más. Ah... Intentando hacerlo en serio. que hasta ahora estoy medio calmado y me voy a cagar iba a hacer mucho más stream pero las putas llamitas que son de la guarda me están jodiendo creía que iba a saltar otra me ha dado la bola vale, está está sencillo el boss voy a pegar voy a matarle con láser normal y cuando no pueda apuntar en su dirección tiro tiro el láser el eléctrico y a ver si llego a la tercera fase que cambiará bastante ah mierda tenía que haber daseado y no 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 ¿Otra? No Oh, eso sí me lo ha putado Pero estoy pidiendo el timing La verdad es que me estoy cagando encima Fuck Estoy pidiendo el timing Está asequible el boss Está asequible Está relativamente asequible Veremos tercera fase Pero es lentito Es de timing Es fácil Entre comillas Ah, y he juzgado como la mierda Mierda La bolita pequeña Tengo que Hostia, vaya mierda de combate Creía que iba a hacer la carga Y creía que la carga duró hasta el final Vale Esto lo aprende Un poco No es difícil esto De momento Levanto Levanto esta fase Lo tengo un poco mal Me voy a juzgar cuando va a tirar bolas y cuando va a hacer carga Cuando se pone en el muro ¿Vale? Vale Lozón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Colivos! ¡Qué pasa?! ¡Qué pasa y no! ¡Qué pasa ya! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¿Cuatro? ¿No eran tres? No, me he caído encima así ya Vale Vale, vamos a hacer una cosa Un tray más Un tray más y hago safe state No vamos a tener que reempezar la pantalla porque vamos a hacer safe state aquí Está medio sencillo pero sé que me va a costar un buen rato Joder, qué malo Ah, está medio sencillo pero sí, me va a costar un rato Igual Las pillas de, o sea No es tanto como el otro O sea, sí, podría haber venido, podría haber ido a la puta ballena Miten aquí el posible disparo del agua que me den ahí ¡Bien! ¡Bien! Bueno, si lo mato ahora Tampoco... Ah, vos, ahí estoy, ¿sabes? Si lo mato... No, me quedo, 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 me quedo que... He olido sangre, flama bebé, detalle, eso sería yo a ti diciendo que he usado la flama bebé, yo no puedo usarla, yo no puedo usarla, ah, he olido sangre, me quedo, he olido sangre, me voy a cagar encima, necesito pañales. He olido puta sangre La puta colita de mierda Mierda Ay, qué malo No me acuerdo del timing, para activar eso Se me olvida la artija de estas, he olido bastante sangre, casi la mato de hecho Digo, bueno, es que para aterrarme dos horas más aquí, me voy al puto baño y hago raid a alguien y... y... y veo... al estren de alguien por aquí hasta que me vaya a la cama, pero... a este lo mato Un poco mal de timing Muy mal de timing Ahora justo que creo que va a hacer dos saltos, hace uno Horrible mi timing ahora Tiene pinta de hacer fuego, igual en un terremoto le mete por cuatro y su próximo muere Es un puto Groudon Es un puto Groudon, es roca tierra Nada, aquí era el... ir a la vagina de antes y pillar el... el tiro de agua Seguro Es un puto Groudon Pero... rollo... no sé... Groudon Ay, qué maleta ahí, men Qué mal de ten, men Ah... ya no me acuerdo cómo era el timing para activar eso Y eso fue en distancia Ah... había... eh... boss level 12 este Dizan O sea, pobre Ir al Kyogre tenía mejor pinta así Pero no, este se muere Antes estaba nada de morir Yep Ah... tenía que haber ido al Kyogre con el rayo... con el... con el este eléctrico Que seguro que le hace mucho daño Y con el disparo de agua le meto por cuatro a este, pero... Antes estaba como medio conectado con el patrón del boss Ahora... ah... he perdido un poco el focus A ver si vuelvo a pillarlo Vale... más o menos... Bien, bien de timings Bien de timings Bien de timings Bien de vida Creo que iba a saltar Vale... Vale... Bullshit, Bullshit, Giga Bullshit, pues nada, matame, falla, joder, he empezado a encadenar mierda, este he olido a sangre muy rápido, este debería caer. Creía que iba a saltar rotos los guantes. No puedo entrar al revés de aquí. Pero no llega tanto. Muere, muere, muere. El rayo este está guapo. Aprendí algo, que era obvio, pero... Nah, este lo he matado. No puedo entrar al revés. No puedo entrar al revés. No puedo entrar al revés. Queda bastante aparte del rayo, así que me dejó los tres golpes. No puedo entrar al revés. 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 un poco. Me vendría de puta madre. Se muere, se muere. Este se muere fácil. El rayo eléctrico es la polla. Porque puedo pegar desde la tabla al por culo. Y va a acertar. Y va a acertar. Eso es nuevo. El Metal Grimmon este come polla en un par de traes. Me acabo de hacer una cosa nueva. Pero he visto el combo. Sí, el Metal Grimmon este no es come polla. Es el PC. Me la come. Fuck. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te edite la Digimamaster Se va a Digimamar La mía El campeón este El otro Digimam que se parecía más al pasado Este era El rojo No, espera Sí que había uno que se parecía No me acuerdo Cómo se llama el coso Si de repente a este patrón lo mato ¡Suscríbete al canal! Vale, ese es nuevo también, ese es nuevo, Gilmon, sí, la evolución de Gilmon Ese es nuevo, hace otro ataque nuevo y este no sé cómo esquivarlo porque luego salen llamas Aunque esquives la carga salen llamas hacia arriba No te olvides si lo recuerdas Renamon porque es el más fuerte en el mundo A mí Renamon era el que más me gustaba por el Digimon Ramble Arena Que era uno de mis mines junto con Stingmon La de lo que me hace solo ¡Suscríbete al canal! Se te ve mega raro, rama no gusta mucho, rama no gusta esa rama, sacuyamon esta mola mucho, sacuyamon mola bastante, lo que no se, es como, en plan, la tienen como fetiche furro de la hostia, lo veo, no se, es como un bicho raro, pero bueno, yo lo se, soy bastante cansado eh, igual no lo mato hoy, sobre todo porque con los ataques, los ataques nuevos son raros, son difíciles, los ataques nuevos son raros. y y y y y y y Si me quedo arriba No es mejor Eso es como su ataque final No sé muy bien Creo que he visto que si me quedo en la esquina de arriba Si que lo esquivo O sea, lo tengo Lo tengo a puntito Lo tengo casi Si puedo esquivar al menos uno de sus ataques De esos finales Podría hacerlo Tengo que llegar con vida al final Para poder tanquearme eso ¿Qué? Ah, coño Joder No sabía que estaba haciendo No sé qué me lo está pasando En la esquina me salvo De ese ataque Si hubiera subido un poco antes lo mataba Vale, este está ahí Pues mira El queso Si está por aquí Y está escuchando Se ha llevado un canjeo gratis De... No sé Más o menos lo que pida Pero no te flipes tampoco Por decir esta pantalla Por decir esta pantalla Que está bastante fácil Y si no está Pues Happens Lo he perdido Oh, qué perezo Me ha quitado de toda la vida Ah, mátame Terriormon creo que era Ah, Terriormon era el de las orejas Así que evolucionaba en Gargromon ¿No? Algo así En la fortaleza verde Eso Vale, igual el conejo lejudo Con cuerno de... Ah, pues eso Con cuerno de peta secundaria Que estoy diciendo mal Ah, a mí no me gustaba el Gargromon Creo que era el verde Que tiraba muchos misiles Y demás No, no me gustaba mucho Me gustaba creo que Galantmon Que era la evolución de Gilmon Me parece Ah, y... La fusión de Galantmon con el otro Ah, pero de esa temporada Creo que el que más me molaba A la Sakuyaman Y Steam... No, Steambon Sobre todo Steambon sobre todo Ok Ah, pero eso es muy mío Es Ninetales A Kyubimon Kyubimon no recuerdo Kyubimon no... Ah, Kyubimon Ah, lo hice por... Sakuyamon Que tenía un montón de colas Creo Me busco eso A ver Kyubimon Hostia, ni me suena Ah, no Sí, es de la rama de Sakuyamon Sí, es la prueba de Sakuyamon Es que en el rama de la arena Pasamos de Renamon a... De Renamon a Sakuyamon Directamente Por eso no me acordaba Por eso no me acordaba Vale, este le tenemos a punto Está ese Este se puede De Perfect Demonte De Perfect Demonte De Perfect Demonte No, por abajo no Joder, estaba haciendo un combate De la hostia Casi me lo ha matado De Perfect Ahora sí Ya le salió el Mega Man El Vendetta Casi me lo ha matado De Perfect Al Pais Norte Bueno, no sé Si le salió al Mega Man Pero... El Adler S Era mucho más complicado Que este Este se le notaba Sencillo del primer try Luego se ha complicado Un poco Pero nada Era mucho más fácil Pillarlo Siete horas Hasta la colisión Misión completa B Mientras no sale Mega Man Está malísimo Fua, no sé yo No sé yo si lo sé Lo que sé Es que estoy reventado Ah, me ha molado Me ha molado siempre Mucho chopearme En gente Que es igual Que yo No sé Ve ahora Con esta camp Se me ve demasiado la cara Pero se me ve demasiado poco El brazo Defecto Tiene una nota de ADN Que sí Dice lo mismo de siempre Dice lo mismo de siempre Alia Eres una pesada Weapons y life O Weapons y energy La energy esta No sé para qué sirve todavía Así que Weapons y life También You got the ground fire Útil más adelante Me pregunto si hay alguna conexión Entre el virus sigma Y el daño en la zona Pero hay poco tiempo Para investigar Evacua Antes de quedar atrapado Por la lava Guardar Ese emote es bastante Es bastante god Su nivel de megaman Está entre los Yo que sé Me alegro de que hayan servido Porque digo Estaba Me acordé que El dark moon El otro día En el valkyrie profile Me dijo Pues podías poner de emotes A gente del valkyrie profile Y digo hostia Y esta mañana Iba a iniciar stream Y me he puesto a hacer emotes Y al final No he iniciado stream Hasta tres horas después Pero está guapo Que tenía un montón De slots libres Que me dieron los de Los gratis de followers Y demás Y digo Pues vamos a llenar eso Que la gente se suscribe Pues que tenga más cositas Vale Me quedan cuatro ¿Cuál ahora? Ballena Porque tengo el eléctrico ¿No? Ballena Porque tengo el eléctrico Eso lo he decidido yo Vale Vamos a ballena Porque tengo el eléctrico Que el eléctrico me ha gustado Actual Me ha gustado bastante Actual Gente de youtube Este es el capítulo Estoy súper cansado Pero Pues sé lo que hay Doof McGwallen Joder Vaya nombre Eso Estoy reventado Porque me cargaba Dos bosses antes Y he estado horas detrás Pero horas y horas Y horas detrás Así que Pues eso Simplemente Mega man Y a tomarlo por culo Vale Típica pantalla Espera Esto está moviéndose Solo porque es un evento ¿No? Sí Típica pantalla de agua Y yo tengo mi rayo eléctrico Así que Deberíamos estar bien ¿No? O no Porque las pantallas de agua En todos los juegos Son una mierda Bueno Parece un buque gigante El U-555 Viene directo hacia ti No puedo creerlo Creí que pertenecía Voy a tener que huir Supongo Que pertenecía Al museo de la marina Que increíble poder Tener el virus sigma En verdad Pero a pesar de ello Para asegurar el mar No tenemos otra Otra opción que luchar Contra el U-555 Asegúrate de no atorarte En zonas muy complicadas ¿Tengo que huir o tengo que pelear? Tengo que hacer las dos cosas Efe Ojo Tengo el El láser este nuevo O sea Ya tengo el de Fuego WTF Como disparo O sea Tengo que hacer Es una misión Boss O Eh, eh, eh Pues te vas a ahogar Para eso Me han agotado Me han apunto Matar Vale Le he destruido Una Güera De esas Y le he vuelto a salir Ok Vale Ah Se puede ¿No? Si no Si no Yo creo que si Si Se puede Si Yo diría que Se va a ser Un chef Fue Ok Gracias Aspect Por comerme Matamos ballena Y si Ah Parece que va a estar Complicado el asunto Déjame pasar Déjame pasar Eh Un rayo Gracias Da igual Sorry Gente De youtube Quiero que no hable mucho Yo normalmente Ya sabía que hablo mucho Pero ahora en este caso Y yo pulsando el triángulo Cuando no tengo Equipado Ningún arma Que eso Que me come Puedes por favor Dejarte de chocarte Con He muerto Tres veces igual Ante Anteate para las tandas Dejarte de chocarte 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 Vale, pero ya he visto como va la cosa. ¡Suscríbete al canal! Vale, o sea, de toda la pantalla es huir y pelear contra el boss, ¿vale? O es miniboss. Tiene que ser miniboss porque si no sería demasiado corta. Tiene que ser miniboss porque si no es demasiado corta. Luego saldrá otra cosa o algo. Muerto cinco veces igual. Esto tiene que ser miniboss y luego... o no sé. Me sale vida de boss, es que... Más... wow, van veinticinco. Su puta madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Deberían no tanquear puta vida. No tanquear puta vida. Estoy en toque. Y aquí no hay chepo en... parece al final. Pues no estoy viendo que le baja la vida. Ahora sí. 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 Vale. Le dan por culo. Me he pasado un par y estamos ahí viendo... Quizás no ha sido la mejor idea porque tengo que llegar con tope de vida y luego... No parece muy complicado luego pero a saber qué mierda de ataques tiene. Así que le dan por culo que estoy bastante cansado. Llevamos seis horitas. Es poco. Hoy hemos hecho poco y... Puede que... no. Me hago... me hago... Así que... vamos a ver si hoy podemos completar al menos... Dos o tres misiones. Dos o tres misiones estaría... Estaría... No... Casi me muero. Estaría bien completar eso. Dos o tres misiones hoy. Al menos. Casi me... No. Me han matado. Ah... Sí que está. What? No sé a qué... Ah. Voy a mirar si han puesto cosas en Switch. Si eso me lleva en Switch. Al trabajo. Ostias. O sea que lo han puesto en Switch también. Ah. Lo que yo he leído es que... Está en todas las plataformas a... Free to play. O sea que si... Si... Tiene que estar en la Switch. En Steam. En... Ah... En Epic Games. Tiene que estar en todas las plataformas. Por lo que he leído yo. Tiene que estar en todas las plataformas. Ostias. Me he suicidado. Ah... Estoy... 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 En plan... Empezando el stream. Así que... Normal que... Que esté un poco descolocado. Digamos. Vamos a... Vamos a ir Focus. En el Mega Man. Nunca puedo hablar mucho. Así que... Así que... Vamos a... Asucidarnos. Vamos a hacerlo Focus. Vamos a hacerlo Focus. Vamos a hacerlo Focus. Supongo que es matar a este. Esconderme aquí del siguiente láser. Y avanzar. Ahí he recibido un punto menos de daño de lo que suelo recibir. Aquí me... Me voy a comer el daño. Pero bueno... De hecho me he comido dos tics de daño creo. Vale. Y ahora era la pelea. Según recuerdo. Ya me estoy haciendo daño. Vale. Se viene. Pone... Pone boss level 1 o 7. Lo voy a matar así. Ah... Sin hacer nada más. Lo voy a matar así sin hacer nada más. ¿En serio? Vale. Ahí he recibido daño. Ah... No me puedo confiar. O sí. Vale. Ah... ¿Qué más? Porque esto ha sido más mini boss. O sea... Pero eso es la ballena. Entera. Como misión y como boss ha sido bastante corto. O sea que tiene que haber algo más. Exactamente. No podía ser solo esto. No podía ser solo esto. ¿Tengo checkpoint al menos? Debería tener checkpoint al menos. Y... No me queda... No me queda... No me queda láser. Vida, vida, vida. No me queda... Eh... Del eléctrico. O sea... Me muero. Ah... Dime que hay checkpoint tío. Dime que hay checkpoint. Digo... Si fuera solo eso el boss sería muy fácil. Y ahora tengo... Todo el rayo. Vale. Perfecto. Y tenemos checkpoint con eso. Pues hoy... Lo he pasado a la primera. Además el rayo... Alejo de todos los tubos de... De misiles. Así que no habrá mucho peligro. ¿What? Vale. Lo juramos. Va recuperando los tubos de misiles. Pero se los puedo ir destruyendo. Solo en la marcha. Vale. Más vida. Y aquí me puedo enganchar. De mi cual estoy gastando demasiada munición. Vale. Va a ser el boss varias veces. Por lo que estoy viendo. Entonces... El arma de rayos es el mejor aquí. No debería estar gastándola porque... Ah... Ahora no tengo y me estará salvando de todos los... De todos los golpes. Ojo... Ah... Salen un Cojón de Necesitaría recargar Hostias Soy malísimo El este de rayos Bueno, era obvio que en la misión de agua El coso de rayos iba a funcionar mejor, ¿no? Pero es demasiado bueno Me lo tengo que guardar Me lo tengo que guardar El arma de rayos es el que me Me da el combate contra el boss No No, no puedo esquivarlo Vale, arma de rayos ahora Y lo matamos facilito Esta arma es la polla para esta misión Es que te cubre de todo Muy buena O sea, toda la misión va a ser pelear contra Las partes de la ballena Vale, ha muerto ¿Qué más queda? Hoy al menos estamos avanzando relativamente rápido Vale, todavía queda ballena Baja el nivel del agua ¿Qué es este lugar? ¿Estás en un viejo barco hundido? El U555 está tratando de huir Se sumergió en esa dirección Síguelo Vale, vamos a seguirlo Y vamos a ver si Si lo Derrotamos Y voy a guardar el El disparo eléctrico Porque estoy viendo que es Que es lo mejor Estoy viendo que es lo mejor Vale, vamos a ir despacito Vamos a ir despacito Que esos pinchos seguro que son de De one shot ¿Puedo destruir esto? ¿Puedo destruir esto? ¿Pero con qué puedo destruir esto? Porque Ah, esta cámara de la izquierda Parece Me acuerdo que La pantalla de De las motos y demás Ah, me decían Pilla todas las movidas Para abrir una puerta y demás O sea, tendría esto detrás Pero esto ¿Cómo se rompe? Porque No funciona No funciona nada Y la animación Me dice que O sea, el brillo verde Ah, no Pero también sale el brillo verde En la otra pared Bueno, pero las grietas Que se ven en la En el madrid este Me dicen que se rompe Aunque No parece que tenga Lo necesario Para romperlo O sea, me intriga un montón Que cojones hay ahí detrás Ahora me intriga un huevo Vale, parece que vamos a Volver a pelear contra la ballena Eso es Ojo, pero ahora Tengo que ir trepando ¿O qué? ¿Y cómo me defiendo? En plan Vale, con el de fuego Necesito el de fuego Ok Voy a pillar Esa vida Con el de fuego Nos defendemos aquí Vale Vale Me queda solo un disparo De fuego Ah, estoy gastando Las armas Estoy gastando Las armas No quería gastar La eléctrica Pero Hostia Puedo Hacer No Está en el celular Vale Ahora tengo que disparar ahí Con el eléctrico Fuck Me voy a morir Me ha comido Hijo de puta Me queda un toque Y no me queda munición Fuck Hostia, que mal Ah, tengo que ir Con munición aquí Estoy recargando A base de morirme Y recargar Y tal Pero no es lo suyo Lo suyo sería pasarme lo de una En cualquier caso Es mi primera partida Así que llegue Se lo vamos a hacer Un poco como se deje Espera, aquí El de fuego Ha demostrado ser Súper eficiente Porque un solo disparo Me destruye cada Cada tubo Vale, vamos a pillar la vida Un solo disparo Del de fuego Hace el trabajo Mierda Lo menos que estoy gastando Mucho también Del de fuego Vale Lo tenemos Vale, aquí No tiene sentido Destruir los tubos Porque vuelven a salir Instantánea Lo que tiene sentido Es el Este Usar este rayo Porque Atacas a los tubos Y atacas a Algo solo a la vez Pero hace mucho Que no lo ataca Ah, solo Cuando sale la cubierta amarilla Ya estoy muerto Por cierto Desde aquí No me dan Los de la derecha Solo me da El que tengo debajo Pero si lo destruyo a tiempo Si lo destruyo a tiempo Tampoco me da eso Así que este es La strat perfecta Mientras tenga este rayo Y mientras Voy para el trabajo Que vaya bien Loco Muchas gracias por A ver Te he pasado Y luego le damos al coso A ver Como hago esto Porque no me he fijado En cuanto a Barra de vida Le he bajado al boss Debe ser Esta es su última fase No me he fijado En cuanto le he bajado Así que no sé Como de cerca Hasta de De vencerlo A ver si dejan De dar por culo Esos tubos No He caído justo Mal Me he pillado La cabeza Un poco Con la roca Joder Al final Va a estar Relativamente complicado Esto De momento Ha sido Medio easy piece Pero yo creo Que esta va a ser La última fase De la ballena Esta Así que a ver Misión Relativamente sencilla De momento Que me muero Que me muero No mierda Casi Casi me lo como Eso me lo como seguro Por dos Vale A ver si lo hacemos bien Joder Estoy comiendo Daño De la hostia Vale 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 Voy a morir No estoy quitando Nada al boss Porque le tengo que pegar Ahí está Vale Vale Ya he visto Ya he visto La cosa Ya he visto La cosa Esta última fase Me va a costar Un poco Porque los tubos Aparecen instantáneamente Entonces No puedo quitarme Ataques No puedo quitarme Ataques No puedo quitarme Ataques Espero que sea La última fase Porque si no Lo que voy a hacer Aquí va a ser Guardar el de fuego Y luego Mientras voy disparando Al núcleo Cuando salga Voy a Voy a Destruir los tubos Aunque solo sea Por un segundo Me quito ataques Destruyendo los tubos Aunque solo sea Por un segundo Vale No quiero Gastar mucho O sea Pero tampoco Voy a recibir Golpes En vez de Ir destruyendo Los cuatro Todo el rato Voy a ir Destruyendo Un poquito Así Tardan Tardan poco En salir otra vez Pero También mata Los peces De una Vale Ah Ya entiendo Cómo funciona Destruyes el escudo Y luego puedes Pegarle Hasta ahora Estaba destruyendo El escudo Con Con El rayo eléctrico Oh y no hace falta Saltar Para Para darle al coso Vale O sea puedo Vale Esto Ya Ya he pillado Un poco más Cómo se hace Puedo destruirlo Desde el pixel En el que estaba antes Y disparar El láser normal Luego sin tener que saltar Yo creo que tenía que saltar O que colocarme Del otro lado Pero recibe daño Igualmente Es simplemente romper El escudo O sea puedo Utilizar el El este de fuego Para pasar aquí Con la mayor vida posible Vale Vale No, no, no. Me voy a bajar otro, lo recuerdo. Ahí está. Vale, vamos a hacer esto. Digo, ¿qué falso me han detenido el movimiento? Ah, solo con ponerme de pie puedo hacerlo. Vale, se puede hacer. Lo menos que estoy gastando demasiado... Estoy gastando demasiado del... Del eléctrico. Espero que... Que sea suficiente. Y voy a tanquear el de abajo, me da igual. Porque si no, no acabo nunca. Lo voy a hacer al revés. Voy a destruir... No, de hecho voy a usar todo el eléctrico porque ya estoy viendo que le he quitado bastante. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Antes de que se me vaya... Uno más. No, me he quedado sin... Me he quedado sin láser. Vamos, un poco más. Fuck, me he quedado un... Me he quedado un golpe. Ah, pero he aprendido... Ya sé cómo se hace al 100%. Ya sé cómo se hace al 100% bien. Ya sé cómo se hace esto. Así que lo vamos a tener, 0,5. Lo vamos a tener en 0,5. No. Vale, curamos ahí. Ya que no había salido el disparo. Vale, vamos a jalar otros, ya lo sabemos. Vamos cambiando. Ahí está. Vale, a ver ahora. Estoy haciendo daño mucho más rápido ahora. Pero el boss también. Vale, ya lo tengo. Muy easy. Muy easy. Muy fácil. Ahí estamos. Vale. Última fase todavía queda. Tiene pinta de que ya está destruido, ¿no? No, de hecho... What the fuck? He visto... Digo... Última fase no, porque ahí está la puerta del boss. Ya he visto la puerta del boss. Me hacen repetir... Oh, qué hijos de puta. O sea, si no llegas a la puerta del boss directamente te mueres. Pues... Qué hijos de puta. Yo creía que había ganado y que ya la misión estaba completada. Que no había que hacer nada más. He visto la puerta del boss, pero digo... Yo qué sé. Es raro, porque todas las misiones tienen su puerta de boss con su boss separado y demás. O sea, que esto va a ser simplemente... Esto es la pantalla. Todavía me queda el boss. Pero si hay la puerta de boss es para que haya un boss detrás. O sea, esto... Esto que estamos haciendo ahora es solo la pantalla. Por cierto, acabo de ver que no tengo por qué coger la vida porque se queda en el suelo. Así que podría estar bien guardármela. En otro try o algo. Porque no hace falta que... O sea, se queda en... No sé si desaparece, pero yo he visto que se queda en el suelo de... En la plataforma, en la ballena. En la superficie. Vale, vamos a ello. Esta vez sé que tengo que huir por la puerta. Recibido mucho daño ahí. Igual, este es el arma adecuada para esta misión. Porque le quito muchísimo. O sea, toda esta misión ya no es solo... Que vaya a haber un boss después de esto. Sino que la propia misión en sí es el boss. Vale. Acabamos con el coso. Y me da tiempo a pillar la puerta. Digo, no me la estaban abriendo de su puta madre. Como me va a estar aquí. O sea, que va a haber otro boss. Yo creía que la misión en sí misma era el boss. Y lo ha sido. Pero va a haber otra cosa. Aparte de... Va a haber otro... Uh, vale. Hostias. Yo creía que... Ok, vale. Se me había olvidado acerca del Doof McQualen S. Lo que estábamos peleando era el U555S. Y se me había olvidado que al principio del coso sale el Doof McQualen S. Ah, bienvenido Capitán X. Dice... Podería poder usar las aguas del océano cercano a la base Hunter. Tenemos que producir una gran cantidad de hidrógeno. ¿Piensan usarla para la fusión nuclear? Así que en verdad piensan usar el viejo Enigma. Punto. No sé ver. Ah, sup. Si ya lo sabes, por favor. ¿Puedes ayudarnos? Pues... Sin... 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 Sin una interrogación, pero bueno. X. Ah... Yo soy un lobo de mar. Ah... Y no os permitiré usar mi océano libremente. Todo el mundo me tiene que poner pegas, macho. Se podría pensar que soy tonto, pero tendrás que pelear conmigo. Entiendo. Acepto tu desafío. O sea que simplemente es pelear por pelear. Vale, pues tenemos boss entonces. Ojo. ¿Puedo pisar esto? Lo que tengo que hacer es no ser aplastado, supongo. Oh, vale. What the fuck. Ya se mueven para el otro lado. No me queda munición. Yo estaba intentando disparar. What? Ok. Esto va a ser complicado. No le he quitado ni siquiera la vida. No le he quitado prácticamente nada de vida. Vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos que aprender del boss. No estoy quitando nada de vida. Porque no consigo darle. Ahora se me ha calcado muy bien. Antes era mucho más difícil. No puedo deslizarme por abajo. No me acuerdo del control. O sea. No hay... Estoy pensando en otro juego. No hay como una especie de forma de deslizarme desde abajo. ¿Puedo hacer el dash para pasar por abajo? No hay como... No parece, no sé. Ah, supongo que igual tengo que pasar por arriba. Tengo que aprender todavía a hacer... Hacer el boss. Ah, puta alergia. Ah, siempre me da una puta alergia. Esos últimos días con las lluvias y demás. Vale. Me voy a pegarle todo lo que pueda mientras está a tiro. Ahora se ha puesto igual que antes. O sea, si sale este patrón me lo puedo aprender. Voy a intentar esquipar por arriba. Ya que por abajo no sé yo si el dash va a funcionar. Vale, si caigo en los pinchos muero, supongo. Nada, va a ser fácil. Tercer try creo que es. Tercer try y lo mato. Mirad la vida, lo que le cae con este láser. Tercer try y lo mato. Solo tengo que aguantar vivo y no... Y esperar no ver alguna fase extraña o algo. Pero este láser... Ahí empieza otra fase. Este láser es claramente el indicado. Vale, eso si me empuja al fondo me mata. Tengo que esquivarlo y que no me empuja al fondo porque me mata de one shot. Pero ya está muerto. Ya está muerto. Ya está, ya está, ya está. Muy fácil. Muy fácil, ¿por qué? Porque en las otras pantallas... En las otras pantallas que he hecho, como no tengo ningún tipo de información... No venía con el disparo adecuado. Y yo he pensado, después de las pantallas que me pasé ayer... Digo... Pantalla del agua, el Dumped Backwallen. Una puta ballena. Ah... Yo tengo el disparo eléctrico. Así que estaba claro que iba a ser el disparo útil aquí. Es lo que tengo que aplicar a partir de... Me ha crecido... What? No, no me jodas. Se acaba de cerrar solo el juego. Y esto no... Es RetroArc, no es Duck Station. Así que no se hace un save state automático. Fuck. Va a poner que no tenemos completado... Mierda. Va a poner que no tenemos completada la misión de agua. Pero eso, lo repetiré fuera de cámara solo. Espero que no cambie los eventos por alterar el orden o algo. De todas formas, yo creo que vamos a hacer una misión más por este stream. Y hoy va a ser cortito. Y luego vamos a cambiar al Yugi y demás. Así que... Digo yo también que... Bueno, mi única experiencia, ya lo he hecho muchas veces en Mega Man. Es con el Mega Man 2 clásico, aparte del Mega Man X5 este. Normalmente cuando te ponen... O sea, puedes elegir la que quieras. Pero para elegir mi siguiente misión voy a hacer lo que haría la mayoría de la gente. Que es elegir al primero y luego al segundo. Y luego al tercero y luego al cuarto. Yo empecé por el supuesto cuarto. Luego me fui al supuesto tercero y me reventó. Luego reinicié todo el run. Y empecé por este. Luego maté a este. Luego maté a Yer a este. No, maté al Squid Alder y luego maté a este. Así que ahora vamos a hacer por hacer alguno al primero. Chase the track. Persigue el camión. Quedan seis horas por la cohesión. En realidad debería quedar menos porque yo la misión de la agua me la he pasado ya. Pero... Puto creseito. Ojo tremendo oso. Nunca sabría pronunciar eso. No importa la idea de cómo se pronuncia eso. Tiene casi el mismo tamaño que el puto Rex de fuego. Y el Rex de fuego... No voy a decir que fuera fácil. Pero... Ha sido el boss de momento que menos me ha costado de todos. Destruye los vagones Maverick. Así serás capaz de llegar al arsenal secreto. ¿Vale? Vamos a equiparnos de momento. El láser eléctrico está siendo lo mejor. ¿Qué? Destruir. O sea, sale el brillo verde. Pero el brillo verde... Yo creía que era cuando hacía daño. Pero he visto que salen todos. Esto es para saltar. Vale. Enemigos. Enemigos. Y eso tira... Vale. Ya sé de dónde salen los... El núcleo azul es su punto débil. Si lo destruyes, el vagón se destruirá. Será mejor que vayas al siguiente vagón antes de que explote. La locomotora está al final de la línea. Vale. Pero yo quiero destruir primero al que tira los... Aunque ya no tiene misiles. Vale. Aquí la gracia está en... Calcular el timing para que no me pille el láser. Ah, muy fácil. Solo tengo que... Ojo. ¿Me caigo? Solo tengo que agacharme. No es... No es difícil. Si solo tengo que agacharme, no es difícil. ¿Puedo pegarle con el...? ¿Puedo pegarle? De hecho, ni siquiera tengo que exponerme a eso. Le pego... Como tenemos este disparo, podemos pegarle desde aquí arriba. Mucho más seguro. Casi me como eso. Joder. A los láseres estos me los estoy... Mierda. Me los estoy comiendo todos y los misiles también. He visto un... Eso es. No me queda mucha vida. Ah, tomalo por culo. Ah, no me queda mucha vida. No me queda nada. Y empezamos desde el principio. Yo creo que... Si hubiera pisado tira firme ahí, hubiera sido checkpoint. Así que, bueno. Vamos a repetir todo esto rápido. Ya he visto que... No hay mayor complicación. Me salto al enemigo. Le dan por culo. Voy a pasar rápido porque al final recibo... Un huevo de daño. Me cago en su puta madre. ¿What? Ha salido... Antes no salían más misiles cuando llegaba aquí. Ahora salió otro. No estoy tanto. Ahora. Vale, tengo... Iba a decir, tengo más vida que antes. Estoy gilipollas, macho. Parece fácil esta primera parte. Y la estoy liando. Si esto es lo que la mayoría de la gente va a elegir como primera misión... De momento no es tan desafiante. Pero supongo que si no tienes a... Por ejemplo este láser, sí que sería un poquito más. Vale, tengo el puntero aquí. Eso es. Creo que en vez de gastar este rayo... De hecho... Vale, sí. Me tengo que agachar. En vez de gastar este rayo... Voy a usar el láser normal. A ver. Ya recibió un huevo de daño. Tengo que tener cuidado porque... No tengo vida para regalar. Vale, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Tengo que checkpoint... Esto tiene que ser checkpoint. Si me habla la alia... Hijo de puta. Si me habla la alia esta... Tiene que ser checkpoint. Así que... Vamos a... Aguantar con vida. Se me queda ahí el sonido del juego, jefe. Mierda. Me queda un golpe. Ah, me mola mucho este disparo que... Ah... La... Los minifueguitos. Pero... Contaba con destruirlo de un golpe. Pero hemos pillado el checkpoint aquí. Menos mal. Menos mal que hemos pillado el checkpoint aquí. Vale, vamos a... Se me ha olvidado este enemigo otra vez. Vamos a continuar por aquí. Necesito... Este disparo aquí, sí. Vale, el de fuego no es muy efectivo contra las hoches estos. Ya... Ya lo he comprobado. Vamos a ir con el eléctrico. Que ahora, al haber muerto, he recargado. Y el eléctrico sí que se carga todo de... De one shot. El disparo eléctrico, de momento de lo que he probado, todavía me faltan disparos. Y además, es lo... Lo más útil que he visto. Vale, y funciona también aquí subido. Tengo que... Tirarme. No hay otro camino. Es el que pueda... Tengo que tirarme. Ok, me estás jodiendo, juego. Los otros suicidios han sido mi culpa. Pero esta... Me estás jodiendo, juego, hijo de puta. Se me va a olvidar siempre este puto enemigo. En serio. Vale, se me caen los cascos. Pero se debe tener medio sacador de la oreja para huirme a mí mismo. Porque si no, no puedo... No puedo hablar. Y ahora... Se me va el salido. Si no, me siento raro al hablar. Si no me lo oigo. Ah... Y se me están cayendo todo el rato. Vale, por suerte, tampoco tenía que repetir tanto camino. Aquí salto largo, eso es. Salto largo o me lo como. Se me han olvidado los misiles estos de mierda. Queda otro. Eso es. Vale, ¿tengo que saltar? Sí. Este vagón estallará en cualquier momento. Date prisa y salta al siguiente. Y pasa al siguiente. O sea que... Tengo esto. Si tardo mucho... Me matarán, supongo. Hostias. No pinta bien. No pinta bien. He tardado demasiado. Fuck. Ah, tengo que ir más a saco. Si me como algún punto de daño de los taladros me da igual. Lo que tengo que hacer es destruir los coches y pasar... Casi me caigo. Pasar rápido. Tengo que ir con el turbo todo el rato. Salto. Salto. De hecho puedo saltar de uno a otro rápidamente. Rápidamente. Ojo. Tanca de energía. Bueno, tanca de energía sería... Vale, ya estoy libre de peligro. Tanca de energía sería en el original. Aquí. Eso es algo. No sé. He ido cogiendo algunas cosillas. Creo que... No sé. O puede ser munición. Aquí. Ajá. En el original. En el... Bueno, en el original. En el 2. Los tanques de energía se pueden utilizar para recuperar toda la vida. En cualquier momento. Digo, si aquí funciona igual... Ah... Estaría bien. Tampoco sé si es una gran energía. Pero ponía E. O sea... Ah... Se parece a lo que yo he visto. Si se las en el secreto... Ah... No sé decirlo. Pero las lecturas indican una gran energía. Ah... Yo creo que la energía en este juego va a ser la munición de las armas. Porque no he visto... Ah... Nada más. En plan... No sé. Estoy recibiendo lecturas de energía muy fuertes desde el interior. Tiene que ser él. Mantente alerta. Se me va cayendo esto cada poco. Y ahora no me oigo. Vale. Ah... Esto es un camino... Se me está yendo el sonido. Ahora mismo no oigo nada. Vale. Ok. Digo, por si acaso... Estáis oyendo algo que yo no. Se me va el sonido todo el rato, tío. Me da puta mierda cajos. Vale. Puerta del boss. O sea... Esta mision es cortita. Ah... He muerto algunas veces, pero no he muerto tanto como las demás. Ah... Mi hipótesis de todo el mundo jugaría... Esta la primera, esta la segunda y demás. Ah... Puede que sea correcta porque... Bueno, igual es que llevo muchos lásers buenos y tal. Pero no me ha costado tanto como las otras misiones. Más allá del boss, que era el oso ese gigante. Y voy a empezar pegándole con... Ah... El disparo eléctrico que es de momento el... El que más me está gustando de lo que... De lo que voy viendo. Así que... Eres el famoso Maverick Hunter. No esperaba verte por aquí. Es un honor. No tengo tiempo para pelear contra ti. Solo va a pelear todo el mundo. Aunque sean amigos. Solo dame la esfera de cristal. El virus está tomando el control sobre mí. Pronto me volveré en un Maverick. Estamos destinados a pelear de todos modos. A pelear contra mí. O sea... Estoy peleando contra gente que todavía no están infectados del todo contra el virus. Pero igualmente peleamos contra ellos. O justo se infectan o lo que sea. O sea... Estamos destruyendo a gente que se supone que es buena. Pero que se va a convertir en mierda o lo sé. Yo como no he jugado a los otros Mega Man. Pues es el primer contacto que tengo con... Con términos como Repload, Maverick Hunter. Y esas cosas. Así que ni puta idea. Por cierto, cada vez me voy acercando más al micro. Debería estar... Que se me ve como la mierda. Pero bueno. Pelear contra mí. Mientras estoy aún consciente. No quiero destruirte cuando el virus tome el control. O para eso. Déjate matar sin pelear. Payaso. Entiendo tu situación. Pero no tengo tiempo para esto. Por favor. Entiende. Estamos tratando con el destino de toda la tierra. No puedo perder el tiempo peleando en contra tuya. Todo lo que sé es que nadie puede huir de su propio destino. Estoy seguro de que ya sabes eso. Además. Esa parte de tu misión. ¿O no? Ahora... Enfréntame, Maverick Hunter. Ok, lo dicho. Vamos a empezar nivel 15. Vamos a empezar pegándole con... Ok. Vamos a empezar pegándole con el disparo. Tenía que haber pasado por debajo. Que sí. Y por encima me como el golpe. Y... Luego... Creo que le he quitado bastante vida. Te voy a pasar por debajo ahora. Se va para atrás. Luego... Si no eso... Pruebo con... Fuck. Se me está... Vosotros lo estáis oyendo normal. Pero a mí se me está oyendo el sonido todo el rato. Entonces... No sé cuándo... Ok. No sé cuándo... Vale. Esto es predecible. Entonces. Y aquí lo puedo pegar. No sé cuándo... De hecho no suena. Cuando... Vale. O sea que da igual el sonido. ¿Lo voy a matar a la primera? Si que entonces... Va a ser... Ok. Si que entonces se está... Está pensando este boss para... O sea esta pantalla para hacerla a la primera. Si que está pensada para hacerla a la primera. Porque está siendo bastante... Easy peasy. Al menos esta... Primera fase. Ya debería pasar a la segunda. Bueno que esta es la segunda. Ya debería pasar a la tercera. Vamos a cambiar de láser. Porque me quedan dos disporos. Me quedan dos disparos nada más. Pero voy a pasar a la primera. Si. Esto es... Claramente está pensado para ser la... La... Casi me lo como. Ah... Para ser la primera pantalla que haces. Taza. Hijo de puta. No. No me lo he pasado a la primera. Pero estaba a punto. O sea. Le ha quedado nada de vida. Creo que... El disparo de fuego le está haciendo más daño. O soy yo. Igualmente es más... Util. Y tiene más rango el disparo eléctrico. Voy a probar ahora con el de fuego. O no. Para la primera fase voy a utilizar el eléctrico. Porque puedo disparar desde aquí. Aunque no le estoy haciendo daño. Vale. Si salta otra vez. Eso es. Eso ya lo he comprobado de antes. Que es mejor... Te esperas y... No. Vale. Va a hacer... Va a disparar. Ahora me espero. Y se salta. Eso es. Ah. Le he bajado media vida ya. O sea. Vale. Y ahora va a hacer... Las movidas estas. Que si estoy todo el rato en movimiento y le disparo... Cuando sale no... No pasa ni media. No es que le quite más. De hecho el disparo eléctrico quita bastante más. Pero este lo puedo spamear. Así que puedo pegarle más rápido y al final quitarle más. A la primera no... A la primera no me lo he pasado. Pero a la segunda... Esto está más muerto. Sobre todo cuando le hace el taladro ese. Porque le puedo spamear el fuego. Está muerto ya. Vale. Este... Fuck. Tercera fase. Esta solo la he visto un momento. Battery low me está vinculando los cascos. Por eso estaban fallando tanto. Ah. Necesito matarlo ya. Necesito matarlo ya. Me iba a comer ese ataque. O sea. Ha sido prácticamente doble... Doble KO. Tengo que cambiar de cascos. Porque no estoy usando nada ya. Así que... Vamos a guardar estos. Están sin batería. Me están saliendo muy malos los putos cascos. Siempre pierden el puto sonido. Y completamos otra misión. Esta ha sido con diferencia la más fácil de todo el juego. Ya que era la primera por el orden que nos ponen aquí. O sea que... Bueno. A ver. Tampoco he probado dispararle con el láser normal. Quizás ha sido la más fácil de todo el juego. Porque... Está pensado para que veas con el láser normal. Ah. Y con el láser normal sí que te cuesta un poco. Yo he ido con disparo de fuego. Disparo eléctrico. Todos los disparos. Por cierto. Está la pantalla en negro. Ah. Y antes después de la misión de agua. Me craseó. Y no puedo guardar. Y ahora no continúa el juego. A ver. Rápidamente. Más o menos, ¿no? Más o menos. Así que vamos con el Mega Man. Me quedan dos misiones para completar los... Las ocho que hay de inicio. Y luego veremos qué mierda pasa. Ahora bien. No he querido... Hay algunas diferencias de esta versión con respecto a la versión que yo estaba jugando. La versión que yo estaba jugando estaba completamente en español. Esta versión, por más que lo intente. Se supone que los menús y todo están en español. Aquí fuera. Pero por algún motivo. Un juego que tienen traducido. En la edición. Legacy Collection no sé qué 2. Está solo en inglés y no se puede cambiar el idioma. Así que ahora voy a tener que traducir. Cosa que antes no tenía que hacer. Mis traducciones son un poco una mierda. Porque mi inglés es una mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Así que el juego ahora está en inglés en vez de en español. Y. De primeras vamos a tener un texto bastante largo. Porque recordad que yo me había pasado 6 pantallas como he dicho. Pero me craseaba al final de la quinta. Siempre al final de la quinta había como un evento que se regaleaba. O algo así porque no lo llegué a ver. Y. Se craseaba y por eso he tenido que pasar a esta versión. Entonces ahora vamos a empezar de primeras con algo de historia. No sé que nada como todo. Pero me pude ser mi hermano grande metiendo Tombi en la lista. El Tombi 2 metió. El Tombi 2. Metió alguno más. Metió este Mega Man X5 por ejemplo. Pero sí. Hay gente con buen gusto por aquí normalmente. Vale. Vamos a darle. Vamos a continuar. Y como veis todo en inglés. Así que voy a tener que traducir el eventillo que me craseaba de inicio. Creo que había una cosa más de texto que lo grabé. Y lo grabé para YouTube. Pero no está. Como me tenía que pasar 6. O sea me tenía que saltar automáticamente cualquier cosa que eso. Así que eso se verá en YouTube. Vamos a cargar los datos. Toda esta historia. Bueno ahora vemos esto. Esto es parte de lo que me craseaba. Toda esta partida me la pasé con 0. Ya que eso. La del stream me la pasé con X. Así que en YouTube vamos a tener los bosses con ambos. Pero voy a continuar con 0. O sea con 0 con X. Así que eso. Al final el enigma ha sido completado. O sea ya tenemos todas las partes del enigma. Creo que porque hicimos la fila de la izquierda. Que eran las que nos daban las partes del enigma. Las de la derecha. Nos dijeron que podíamos pelear contra ellos. Pero no era indispensable para completar el enigma. Es viejo. Pero lo hemos reforzado con algunos dispositivos. Debería funcionar. Debería funcionar bien. Es por esto que no voy a traducir bien. Porque joder. Tres palabras y luego otras tres palabras. Bueno estamos listos. Vale entonces hemos completado por fin el enigma. Y vamos a dispararlo. Para ver si conseguimos detener a la movida esa espacial que está viniendo a la tierra. A destruirla. La hora ha llegado al fin. Vamos a lanzar el enigma. El destino de la tierra depende de ello. Pues vamos a ver que pasa. La energía. El poder. El ángulo. Todo está listo. Alright. ¿Cómo se traducía? Bien. Algo así. En plan. Bueno. Es que le falle. Que dispares hijo de puta. Disparando hijo de puta. Disparando hijo de puta. Y disparando hijo de puta. Por cierto. Esta escena ya la he visto. Me lo he spoileado un poco. ¿Lo hicimos? ¿Lo hemos roto? Alia. Danos tu reporte. Negativo. Solo hemos destruido un 62%. Ok. O sea que va a continuar el puto juego. Solo lo hemos hecho cambiar de órbita. Y el retraso en el tiempo de impacto. Maldiciones. ¿El enigma no fue exitoso? No. Pero tenemos un plan de backup. Un plan de respaldo. Concentrémonos en nuestro siguiente movimiento. Esta escena yo la vi. Cuando me lo estaba pasando con cero fuera de cámaras. No quise grabar después. Para no. Porque se tenía que ver para YouTube y para Twitch y demás. Y yo juraría que. En la escena que yo vi. Habiendo pasado exactamente lo mismo. Lo destruí. Pero en esta no. O sea que. Es un porcentaje o algo. What? O sea. Yo. Me lo pasé fuera de cámaras. O sea grabando para YouTube y demás. O sea va a estar todo grabado. Salvo esto. Porque esto no. Creo que no lo grabé. Porque apagué para verlo en Twitch. Y la escena que yo vi. Sí que destruíamos. El coso. Y decían. Que solo quedaban algunos fragmentos que iban a caer en la tierra. Pero sin causar mayores daños. Y ahora. Solo lo ha destruido en un 62%. What? No creo que sea RNG. ¿Qué no? En plan. What? No. No entiendo. Cuando termine de leer todo esto. Repetiré. A ver si es que mi memoria está subnormal. Esto me lo pasé hace como 3 o 4 días. Para. Para traerlo a la historia. F. Bueno. Vamos a continuar en esta línea espacitemporal. Y luego. Lo repito por si acaso. Las historias son diferentes. Enojadas. Ah. Pero. No he hecho nada diferente. O sea. Yo lo he preparado hasta aquí. Para continuarlo desde aquí. Que es por donde me quedé. En el stream. Pero vi un poquito de estos textos. Al estar en inglés. Me tenía que familiarizar un poco. Para traducirlos rápido. Porque si no es un coñazo. Y yo leí. Que esto era diferente. Pero no he hecho nada diferente. Es la misma partida guardada. No tengo puta idea. Bueno. Bueno. Deberíamos ejecutar. La saddle. Era. Exclusa. La saddle operation. Saddle operation. No. Era. Saddle es un transporte. De Starcraft. Ah. La. La operación transporte. Ya lo sé. No tengo ni puta idea. Es por eso que lo quería en español. El tío. Ah. No bajéis. No os rendéis vuestras esperanzas. El futuro de la tierra depende de nosotros. Uy. Ya. Ya estamos más contentos. Ah. Esa es nuestra última esperanza. Ah. La lanzadera. Coño. Saddle es lanzadera. Estoy gilipollas. La lanzadera. La operación de la lanzadera especial. La lanzadera. Ah. Se acercará. Y volará. Hacia la colonia. Ah. Punto suspensivo. No sé leer. El piloto. Ejectará. En el último minuto. O sea. Que vamos a. Reventar una lanzadera especial ahí. Es muy peligroso. Ah. Eh. Podría haberse envuelto. Podría haberse absorbido. Por. Ah. Impacto. Por la explosión. Al final. Temo. Eso es una F o una T. Es una F. Ah. Temo. That this will tell. Just like the enigma. Temo que esto acabe como el enigma. Ah. Necesitamos reunir. Ah. Tantos dispositivos. Como. Ah. Podamos. Para fortalecer. El poder de la lanzadera. Pero el piloto automático. La función del piloto automático. No funciona. Ostras. Arreglalo. Ah. En vez de enviar a alguien a suicidarse. Ah. Bien. Ah. Reunir. A tantos dispositivos. Reúne tantos dispositivos. Como pueda. O sea. Trataremos de mejorarlo desde aquí. Ah. Si esta es la última oportunidad para nosotros. Ah. Sé que esta misión es difícil para todos vosotros. Ah. Pero lo importante. Ah. Para nosotros es permanecer optimistas. Ahora. Ah. Pongámonos manos a la obra. Ah. Vamos a puto trabajar. Ah. Emergencia. Dynamo. Ah. Ha vuelto. A atacarnos. Ah. ¿Qué cojones le pasa? ¿Qué cojones quiere? Ah. Bueno. No importa. Ah. Vamos a. Pelear contra él. O sea. Que me toca pelear contra Dynamo. Que ha venido aquí a joder. Como la otra vez vino. Pero. Yo voy a. Si. Por lo que sea es lo mismo. Ah. Debería ser lo mismo. Quizá yo recuerdo mal. O algo. Pero yo juraría que. Hace. Hace dos días lo hice. Y de un 62% nada. La destruyo. Directamente el enigma. No sé en qué cambia. Ah. Así que. Alte F4. El caso es. Ah. Según combo. Zero. Es el modo difícil. Porque no puedes disparar. Tienes solo la espada. Ah. Yo en el stream. Como he dicho. Me lo he pasado con X. Y fuera del stream. Me lo he pasado con Zero. Con Zero es mucho más fácil. Ah. Es infinitamente más fácil. Entonces lo he dicho. Ah. Para esta serie en Twitch. Vamos a continuar con X. Y luego. Ah. Fuera del stream. Me lo voy a pasar con Zero. Y para YouTube. Vamos a tener. La misión con X. Más el boss. Y luego. El boss con Zero también. Así que. Vamos a pelear contra Dynamo. Y vamos a ir con X. En vez de con Zero. Ah. Así que. Para el stream. Toca sufrir. Y para fuera del stream. Ah. Me lo repasaré todo. En otro archivo de guardado. Recordadme que no sobreescriba. Porque soy gilipollas. Y voy a sobreescribir fijo. Lo vamos a tener todo completillo. Vamos a ir ahora. Porque Dynamo. En el primer combate. No costó mucho. Ah. Pero dijo que se estaba conteniendo. Ahí está la lanzadera. Vamos a ir ahora. Ah. Qué bueno verte de nuevo. Ah. Me has echado de menos. Ah. Deja de molestarme. Dynamo. Ah. Qué coño quieres. Hijo de puta. Te lo dije. Ah. Solo quiero distraer. Eh. Molestarte. Ah. Esa es mi misión. Era mucho más fácil. Cuando esto estaba en español. Ah. No lo parece. Pero este es mi trabajo. Ah. Ah. Desde que vosotros. Tíos. Sois tan serios. Ah. Me voy a poner un poco serio. Yo también. O sea. Que se lo va a tomar más en serio ahora. Esta vez. Ok. Ah. Preparado para morir. Bueno. Estás hablando tú mucho. Vale. Ese ataque lo tenía la otra vez. Ese ataque lo tenía la otra vez. De momento nada nuevo. ¿Ese es nuevo? What the fuck. Ah. ¿Cómo es que vos? Oh. Vale. Ahí está el patrón. Ah. Vale. Aquí me voy a tirar un rato. Parece que el fuego no le hacía daño. Por cierto. Porque le he metido 25 mierdas. Y no le ha bajado la vida. Me parece que cuando te... Eh. Eso es algo que no sé. ¿Cómo? Me parece que cuando... A ver. Me parece que cuando te van a elegir al principio decían algo de que con Mega Man era más fácil o algo así, ¿no? Ah, vale. Ah, sí. Dicen que... Creo que no dicen que con Mega Man es más fácil. Pero sí que dicen que Zero es para expertos. Creo que dicen Mega Man, no sé qué. Me. Y cuando pones a Zero te dicen... Recomendado para expertos en el juego o no sé qué. Pues con Zero es mucho más fácil. Ah... ¿Y los nombres son los mismos o están cambiados? No te fijaste en eso, vendete a los enemigos. Están cambiados. Ah... Por ejemplo, la vagina en la versión española era Doof McGwallen. Ah... Y aquí es... Mr. Seawall o algo así. Ah... El... Por ejemplo, el plantita es Rose Red no sé qué. Y aquí... O sea, aquí. Y en la otra era... No me acuerdo. Ah, pero... Ah... El... El Squid no sé qué. Aquí también ha cambiado. Aquí es Thunder no sé cuántos. O sea, han cambiado los nombres. Y tal y como lo pronuncian en Japo, creo que es más fiel esta versión y que en español se los inventaron. Han cambiado todos los nombres, todos, de los enemigos. ¿Certar con Zero significa que es experto? No, porque es más fácil actuar. Muchísimo es más fácil. Ahora... Bueno, no tengo... Podría pasarme alguna misión y os lo enseño. O sea, reempezar y demás. Era Axel Rose en la versión española. En la versión inglesa era Rose Red no sé qué. O sea, se los han inventado todos en la versión española. Por lo que me dijiste tú, Goma. Así que ahora os lo enseño de todas formas. Tú que te acordarás de los nombres y tal. Vamos a ver... Por cierto, tengo nuevas armas. Como esta y... Esta. Que no vimos en... Vale, eso a ver cómo lo recibo. ¿No recibe daño de... ¿Sólo recibe daño del blaster normal? No, sí que está recibiendo daño de estas armas, pero muy poco, creo. No, no. No, solo ha recibido daño cuando le he dado con el blaster normal. O sea, que solo me lo puedo pasar con el disparo normal. Ah, pues por lo que he visto, sí. Porque lo posan me duran cero coma. O sea, el run tiene que ser con cero casi cien por cien. Vamos a probar todas las armas antes de pelear. Sí, no le hacen efecto... No le hacen efecto las armas. Esta sí. Esta sí que le hace efecto. Ok. Solo estoy probando, eh. No estoy peleando contra él seriamente de momento. Pero ya habéis visto lo que es duro, una mierda. ¿Sería bien, Z? Sí. No le hacen efecto la mayoría de las armas. Vale, ah, ya encontró su debilidad. ¿Esta le hace efecto? No. El este eléctrico tampoco le hace... Vale, o sea, que solo es débil a este arma... Y a la que tira boomerangs. Vamos a pelear ya seriamente contra él. Ahora que he visto también un poco del patrón. Ahí sí cuela. ¿Se ve eso en pantalla? Sí que se ve en pantalla, jefe. El Seville está jugando ahí al... ¿Cómo? Ah, cambio rápido. Eso es. Guau, se me había olvidado que primero es... Me tengo acostumbrado al Taimen. Joder. Sí, malísimo. Tengo que tener una referencia visual... Para cuando tira la primera de rayos. Porque no hay... O sea, hay un aviso del que lo va a tirar, pero... ¿Cómo es que va yo eso? Tengo que acostumbrar a este Taimen. No puedo fijar... Solo cuando estoy avanzando. Si no, lo tira... Para... Cada lado. ¡Oh! Ya no me queda munición. Ok. Ah, no estoy muerto. Ok. Ahora esperaba que saltara. Hay veces que cambia el patrón y lanza a Shuriken en vez de saltar. Está más difícil que la primera vez que lo enfrentaste. Sí, porque la primera vez creo que era débil a todas las armas. Y esta vez a... Ya no es débil a muchas. Voy a empezar con el blaster normal. Y me voy a guardar el boomerang para la vuelta. Como el óxido nitrosol. ¿Rápidas y furiosas? ¿Qué tenéis vosotros? Fuck. O sea, soy malísimo. Vale, un poco más adelante. Me anticipé. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mi timing ha estado un poco mal para el salto, pero va a ser fácil. Si no tiene nada más. Los reglas esos deben estar bastante sabrosos que no dejaré comérselos. Estoy aprendiendo todavía. Ya sabéis que yo cuando inicio... Así ahora puedo hacer un combate perfecto. Se ha dado mal de timing ahí. ¿Habéis visto cómo ahora tengo la referencia visual? Perfecto. Los primeros tries siempre son de... Aprendizaje. Me está jodiendo la gente conectándose al Lost Ark. Porque sale en pantalla y los veo. ¿Habéis visto cómo mi combate es perfecto ahora? Tengo todas las referencias. Ese timing estaba un poco mal. Fuck. Ah, ese timing... Ya está. Que no me deja de tragar todo, ¿no? Se lo estaba aprendiendo, chaval. Así que... Tú eres fuerte. Sí, ya lo sabía. Te he tomado seriamente esta vez. ¿No tienes nada más, Dino? De todas formas... Necesito nueve vidas. Ah, si necesito nueve vidas... ¿Eres tú cuyo? Ah, no he entendido... No he traducido bien eso. Que, bueno... Que me va a joder y tal. Y eso. Así que... Me marcho. Me marcharé. No más juegos. Ah... Deberías pensar... Acerca de tu futuro también. O... Morirás... Algún día. Ah... Me marcho de aquí... Ah... Porque no quiero... Morir ahora mismo. Adiós. Eso está en español. Dynamo... Ah... Que te follan. GG. Pues ha sido bastante fácil. Ah... El gomo habrá visto mejora con respecto a otros streams. Porque en otros streams era prácticamente un novato super virgen. Y ahora me lo he tenido que repasar entero con cero. Ah... Vale que con X voy a ser un novato super virgen de nuevo. Pero... Ah... O sea... Me he pasado hasta aquí... El juego entero otra vez. O sea que... Tengo un poquito más de práctica ahora. Nada... La primera Easy Game... Ah... Prácticamente porque... Cuando me he puesto ya en serio... ¿Qué me he muerto? ¿Una vez más? ¿O me lo he pasado? Creo que me he muerto una... No. Creo que cuando ya he dicho... Vale ya he aprendido... Vamos a... Lo he matado a la primera después de eso. Pero obviamente si no conozco a un boss... Me voy a tragar todos los ataques hasta que... Hasta que me lo sepa. O sea... Tengo que guardar en otro archivo. En el 5. Porque me lo tengo que pasar con cero también... Para... Para YouTube. Que me lo voy a pasar con los dos. Pero bueno... Ah... Con respecto a los anteriores streams de... De esto... Hay mejoría y se nota. Soy bastante mejor. Ah... Nuestra única esperanza... Es la lanzadera espacial. No podemos perder... Ah... Nada de tiempo. Déjame describirte los 4 Mavericks... Ah... Que tienen los dispositivos para... Ah... Mejorar la lanzadera. O sea que eran 4 para la Legma... Y los otros 4 nos los ponían ahí... En plan... Puedes pelear contra ellos... Pero... Que le follen. Ahora van a ser los otros 4 los de la lanzadera. O sea que yo ya tengo 2 partes. Porque de hecho... Si nos fijamos al final de cada misión... Ah... Nos daban cosas... Y yo... Pues bueno... Pues a saber... Pues eran partes para la lanzadera. Que... Por cierto... Yo ya sabía que había... Que estaba el Enigma en la lanzadera. Porque... Antes de hacer toda esta serie bien... Matando a todo el mundo... Ya me... Ya... Lancé el Enigma... Y lancé la lanzadera... Sin... A tener ninguna parte y demás. Esto los más viejos lo vieron. Ah... Y no sé si lo pondré en YouTube. Ah... Si no lo he puesto al principio de la serie en YouTube... Ah... Yo del pasado... Ah... Trabaja... Y... Y edita aquí una parte de... De lo que hice. O algo así. Ah... Vale. Entonces mi yo del pasado no ha hecho nada. Vamos a continuar. Ah... Mmm... Mmm... Aquí están los dispositivos... Para... Mejorar la lanzadera. Spike Rose Red. Ah... Y en la versión española se llama Axel Rose. O sea... El payaso este. O sea que... Lo he dicho. En la versión española se cambiaron... Cambiaron todos los nombres porque le salió a los cojones. Spike Rose Red. Ah... Detalles desconocidos. Ya lo he vencido. Payaso. Ah... Ya lo he vencido. O sea... No hace falta... Ah... Él lleva... Él lleva... Con shield... No sé lo que es. Ni puta idea. El... El... Orbitador. El... El motor de orbitación. Al igual si. No tengo ni por favor. Ah... Ah... Van... Dino Rex. ¿Cómo se llamaba en la versión española? No me acuerdo. Pero eran todos como nombres inventados de cojones. Que este también lo he vencido. Ah... Un depósito de armas. Ah... Un guardia del depósito de armas. Ah... Él posee... El... Booster de los... Cohetes. O sea... El... El booster. Que le follen. Lo traducís vosotros. Aprendes inglés. Ah... Yo no sé. Espiral Pegasus. Ah... Que este no sé cómo se llamaba en español. Pero igual tenía otro nombre... Yo qué sé. Zebra o algo. No, no me acuerdo. Ah... Ah... ¿Replit Force? ¿Qué? Algo del cielo. Ah... Del aire. Ah... Replit Force Wing. Es que como... No me ponen toda la... Frase entera no la puedo traducir. Replit Force Wing. Pues... Ala... Replit Force. Ni puta idea. Un orbitador... Ala. Está en su base. Lo traducís vosotros. Si queréis algo mejor. Ah... Y Dark Necrobat. Ah... Un misterioso Maverick. Ah... Él tiene el tanque de combustible. Bien. Eso ha sido fácil. Ah... Tenemos poco tiempo. Pero... Tenemos que reunir tantos dispositivos como sea posible. Vale. Ah... Me quedan ocho horas para cohesión. Y me quedan dos payasos por destruir. El payaso... Ah... Cuya misión es Escape the Space Trap. Escapa de la trampa espacial. O... El payaso de destruir las bombas de tiempo. ¿Qué payaso hacemos, gente? El víctor de ahora. Hablándole al víctor del pasado... Del futuro. Bueno, al víctor... A ver... En esta línea espaciotemporal del presente... Que ya era el pasado de cuando eso... Le estoy hablando a mi yo del futuro. Pero a mi yo del futuro que esté escuchando esto... Está escuchando a mi yo del pasado. Entonces, yo le estoy hablando a mi yo del futuro... Y lo va a escuchar mi yo del futuro... Pero que cuando sea yo... Será mi yo del pasado... Mi yo del futuro escuchando mi yo del pasado. No mi yo del presente... Hablando... Eh... Si me ha entendido. Que lo follan. Y el víctor del futuro diciendo... El víctor del pasado que haya de payaso... Un clásico. Yo se lo quedan dos. Sep. Ahora bien. Esto lo vamos a hacer con un dado. Que nunca ha funcionado, creo. Dado. El dado ha caído en custom api. Tenía... Cara Cruz. Cara. No. Yo que sé. No lo voy a hacer con la mano otra vez. Que pierdo. Ya me he pasado una vez. No tengo una puta moneda. ¿Dónde está mi carro? Aquí. Eh... Vale. Tenía... Yo tenía la dado cam, ¿no? Por ahí. Sí, de hecho la tengo aquí. La dado cam. Está aquí para... Para apuntar al... A la mesa y... Y ver cuál es la tirada de dado. Pero... Es que si se lo dejo de girar al chat... Me van a atrelar. Nada, lo voy a hacer con una tapa y no lo vais a ver. Pero no he decidido que la cara y que la Cruz soy gilipollas. Vale, da igual. Ah... Un número... Bueno, es que con un número también. Vale. Decidme... No, no estaba. No estaba. Ah, decidme un número del 1 al 10. Pancheto. Muy buenas, tío. Un número del 1 al 10, Pancheto. Dime un número del 1 al 10. Te necesito. Un número del 1 al 10. Quien sea. Da igual. Que me diga alguien... El 7. Vale. Ah, pues es impar. Así que toca el de arriba. Un, dos... Espera. Esto no está... No, no me deja. Es impar. Bueno, estábamos desde abajo. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues el que había dicho. Destruye las bombas de tiempo. 8 horas para la colisión. Toca el del Orbiter Wing. Lo vamos a hacer con X. Y luego fuera lo haremos con 0. Vamos a ver. Pancheto era tu primo, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso es. Spiral Pegasus. Spiral Pegasus. No sé cómo se llamaba en español. Pero ahora todos los nombres se han cambiado. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Con 0 ha sido todo tan fácil. Y ahora me va a costar un juego con X, seguro. Puedes obtener el Orbitador de Ala. O algo así. De la Repli Force Airwing. Lo de Repli Force Airwing se refería a la Fuerza Aérea de Reploids. Que no sabía traducir antes bien. Pero no puedo creer que el Virus Sigma... A ver el puto móvil de mierda. Ya me están jodiendo. Ya, ya me están jodiendo. Payaso. No puedo... He perdido el hilo. No puedo creer que el Virus Sigma... No sé qué. No me acuerdo de lo que decían. Virus puede... Gotten to the Repli Force... Ah, que no se puede creer que haya llegado el Virus a la Repli Force Air. Bueno, yo qué sé. Supongo que vamos a ir con el rayo eléctrico. Que es el que... Demonios o algo así. No me acuerdo cómo se traducía Darn. Pero era como algún tipo de maldición. Alguien ha colocado bombas. Son pequeñas. Pero no puedes subestimar a su poder de fuego. Ah, destruyelas antes de que detonen. Ah, y veo un 5. ¿Eso van a ser 5 segundos? Tengo para destruirlas. Sí. No son 5 segundos. Es... Va folladísimo el contador. Por suerte he visto que se destruyen con el blaster normal. Que ha destruido otra. Ah, por suerte se destruyen con el blaster normal. Pero su puta madre. Muchachos, ¿sí juegan a Lost Ark? Yo lo voy a probar. Tengo todo el anti-hype. O sea, no estoy tan hypeado como el resto de la gente. Pero ahora mismo acabo de volver a Steam. Se supone que hoy, hace 1 hora y 4 minutos, habrían los servidores gratis para todo el mundo. Yo tengo abierto aquí la segunda pantalla y todavía no dejan jugar. Así que parece que no se puede todavía. Están retrasadas con los mentalidades de Lost Ark. Eso lo explica entonces. Eso, yo tengo todo el anti-hype. Si veo que juego con gente y es divertido jugaré. Si veo que tengo que jugar solo a un MMO, pues no jugaré. Porque es mucho tiempo, mucho farmeo, mucha mierda. Si paso de jugar solo a un MMO. ¿Me voy a la almorzación latina? Pues que vaya bien, loco. Aquí estaremos luego si echas un Lost Ark o lo que sea. ¿Vas a continuar? La bomba está abajo. Casi la palmo, eh. Porque supongo que si explotan una bomba es... Game over, ¿no? ¿Es game over? Vale, no, pero me han quitado la mitad de la vida. Si me explotan dos bombas, estoy jodido. Estoy muerto. Hay bombas sobre ti. Escala y destruyelas. Escala y destruyelas. No me jodas que va a haber una bomba ahí arriba. No. Me han quitado ya... O sea, me he comido una bomba y me han quitado la mitad de la vida. Vale, eso no puede... Uy, se muere de un solo rayo eléctrico. O sea que es buena elección el disparo eléctrico aquí. Había bomba ahí. Ok, ¿por la izquierda se puede? No. Mucho cuidado con las bombas esas que otra más... Bueno, me acabo de currar la vida. Así que creo que puedo tanquear una. Pero me como dos seguidas y estoy en el pazo. Me aumento la misión fácil. Me aumento la misión fácil. Vamos a ver. A ver que miro una cosita por aquí. Vale, todo bien creo. De momento, fácil esto. ¿Me podría tirar abajo sin morir? Para acelerar. Oh. Se me viene de puta madre. Ok, de momento la misión bastante facilita, eh. De momento la misión bastante facilita. Yo creo que sí que me puedo tirar. Pero no sé si me conviene. Así que lo vamos a hacer despacito. No voy a acelerar aquí. De hecho esto ya es la puerta del boss. La misión es tan fácil, ¿en serio? ¿What? Ha sido un puto paseo. Porque esto es puerta de boss ya. Las puertas que son así son puertas de... Parece que no todas. Y eso nunca he sabido lo que hacen y como... destruirlo. Parece que no todas esas puertas son puertas de boss. Porque digo, que corta la misión y que... ¿What? Vale. Eso es... Cada vez que hay pinchos es muerte directa. O sea, que eso es muerte directa, fijo. Si me lo hubiera tragado. Tiene que haber más cosillas. Hay más bombas arriba de ti. Más adelante. Encárgate de ellas tan pronto como sea posible. Ok. Mientras tengamos el rayo este yo creo que vamos a poder hacerlo a tiempo. No puedo rebotar en la pared. Interesante. No me deja escalar en la pared. Para... Adelantarme al... Al coso. No me deja escalar por la pared. O sea, le tenemos que esquivar los... Los pinchos. Los disparos y destruir las bombas rápido. Esa puerta... Es la del boss ya. Si es la del boss es... Una pantalla muy corta. Esta sí que parece la del boss. Porque es un pasillo. Vale. Esta misión ha sido decepcionante de cojones. Muy... Muy corta. Muy fácil. Hasta ahora el juego me había estado costando. Será que mejor, eh. Porque ha sido bastante fácil. Bueno. Ahora tengo más recursos también. Pero suelo usar el disparo eléctrico. Vamos a ver el boss. Era Spiral Pegasus. Esa es. Esa... Quería conocerte. Sí, quería conocerte. Pero considerando la situación... No tenemos tiempo para una pequeña charla. Pronto la Repli Force Air. O sea, la fuerza de Repli del aire. Wink. O sea, la mierda esta. Wilton... What? No sé. Quizás seas nuestra única esperanza. Pero tendrás que convencerme primero. O sea, es en plan... El pavo sigue siendo bueno. No está infectado por el virus. O sí. No sé. Parece que no. Porque está hablando normal y tal. Y aún así es en plan... Pelea porque... Sí. Porque hay que pelear. Tendrás que convencerme mediante la batalla. Ok. Vale. Esto es... Saltando por el... Vale. Puedo enviar una copia. Como siempre, primero traes de aprendizaje. Así que me lo voy a comer todo. Porque no tengo ni puta idea de cómo al boss. Vamos a usar la lógica Pokémon. Por eso me puse nada más a empezar el disparo eléctrico. Digo... Misión de en el cielo. Misión de aire. Pues... Tipo pájaro. Debilidad de eléctrico. Yo qué sé. Es mi lógica de Pokémon. Así que tú eres débil eléctrico fijo. Y ya hemos visto... De hecho no recibe prácticamente daño. Así que lo puedo saltar por encima. Hostia. Vale. Ya he rebotado ahí. Este gilpeas. No le he quitado mucho con el disparo eléctrico. Pero... Luego sí que le he quitado mucho. Y solo le he metido dos golpes. No sé. Igual... Tengo que probar con todos. Otra vez a todas las cuatro horas. No, he mejorado un poco. Muy buenas que eso. He mejorado un poco. Porque me lo he tenido que pasar otra vez entero todo el juego hasta donde iba. Ya que mi versión estaba claseando. Así que tengo algo más de práctica. Esa es la que... ¿What? Ah, estoy gilipollas. Ah, estoy pendiente más a las armas. Voy a pegar desde el principio con... Con esto. A ver si le quitan más daño. Vamos a comprobar su debilidad. Vamos a comprobar su debilidad primero. Para así luego... Ya aprenderme el patrón de movimientos y ver... Vale, este ataque es nuevo. Esto no parece quitarle especialmente daño. Vale, cuando hace la carga es por arriba y cuando lo otro... También hace esa cosa rápida. El fuego no parece... Ahora es por abajo, pero cambia la dirección si me pongo detrás de suya demasiado rápido. Vale, es simplemente... Es como el boxeo. Si te pegan por abajo, pues te cubres por abajo. Pero te descubres por arriba, entonces te pierda por arriba. Y si te cubres arriba, pues te va a pegar abajo. Hay que... Suele que ver el ataque venir y esquivarlo... En el timing correcto. Porque si no cambia la dirección si te pones detrás de suya. Ah... Irá cambiando con las fases, así que... Si me pongo demasiado cerca no tengo espacio para reaccionar ahí. Y si me pongo demasiado lejos no puedo ver cuál va a ser su siguiente ataque. No me da tiempo a reaccionar a eso. Porque estoy... Soy viejo y no tengo reflejos. ¿Qué pasa, Gerlina? Muy buenas, tío. Mira, échale un ojo a una cosa. Un momento. Aquí rápidamente, rápidamente. Hay puta alergia más. Vale. Y vamos a echarle un ojo a esto también. Vale, ok. Let's go, todo listo. Vale, pues ya ahora sé más del boss. Este disparo... Este disparo le quita algo. Vamos a probar con... ¿Esto qué coño es? Ah, lo del agua. Vamos a probar con este disparo. Que es también otro de los nuevos que tenemos ahora. Ay, puta alergia, macho. Fuck. Ah, todavía no he visto lo que pasa cuando le bajas a la mitad de la vida y demás. Porque estos bossos suelen tener... Varias fases. Así que me van a dar por culo probablemente. No parece que le esté quitando especialmente mucha vida. A ver, que he empezado como la mierda. Necesito... No solo timing correcto, sino timing y distancia. Bueno, la distancia... La distancia es para verlo venir y tal. Pero hay algunos ataques en los que... Y el timing... Para calcular el timing necesito distancia. También es una gilipollez. Pero bueno. ¿Me recuerda a Sonic este juego? ¿Te recuerda a la Flying Battery Zone? Esta misión, ¿no? Que sí. ¿Te recuerda a la Flying Battery Zone? Porque el juego no tiene nada que ver. Ah, pero la Flying Battery Zone... Sí que te puede recordar un poco a Sonic. Necesito... Tenerlo lo suficientemente cerca como para ver su ataque. Pero lo suficientemente lejos como para reaccionar a ese ataque. ¿Vale? Pero si estoy suficientemente cerca no puedo saltar por encima. O sea, la distancia es lo más importante. Medir todo el rato la distancia. Demasiado lejos no veo que ataque viene. Demasiado cerca no puedo esquivar el ataque que viene. Ni por reflejos ni por posibilidad de hacerlo. A no ser que pueda hacerlo en vez de con un salto horizontal simplemente saltando normal. En cuyo caso no voy hacia él y tengo más tiempo de reacción para que pase por debajo. Voy a ir con el disparo boomerang ese o como se llame. Parece el... Antes le he quitado bastante vida con eso. Era dos derecha creo. No, era uno derecha. Lo cambio sin querer. Vale, si estoy demasiado cerca de las alas caigo al vacío. Pero más o menos tengo el patrón pillado. Esto va a ser un poco más difícil que el... Que el... ¿Cómo se llama? Que el dynamo... Ese que hemos peleado antes. Que me lo he cargado con la polla. He aprendido muy fácil su patrón de movimientos y luego era... Simplemente hacer combate perfecto y ya está. Aquí me va a costar un poquito más. Saltar hacia atrás es bueno aquí. Me da más timing. Ya. Me da más timing. Me da mucho más timing. Me he quedado sin munición. Esto es bueno para los cruces. Vale, a la segunda fase. Esto es nuevo. No lo he visto. Vale, viene... En la segunda fase viene desde puntos ciegos. Ya me he aprendido la primera fase entera. Para la segunda viene desde puntos ciegos. Si... No sé si... Va a ser un patrón desde los puntos ciegos o va a responder a mi movimiento. Si es un patrón me lo puedo aprender. Si responde a mi movimiento lo puedo manipular. Entonces, si el patrón... Solo he llegado a haber dos ataques. Abajo y arriba. Justo cuando estaba pisando ha hecho abajo y cuando estaba saltando ha hecho arriba. Veremos. Veremos. Pero voy a gastar este arma de primera como antes. Ya hemos visto la segunda fase. Va a tener tercera base. ¿Tercera base? Tercera fase como todos los demás, supongo. Y ahí se pondrá hijo de puta al cabrón. Debería controlar esta fase ya. Te voy a saltar hacia atrás. Y luego... Hacia adelante. De esta forma lo esquivo mejor. Porque si voy hacia adelante de primeras... Me como el cuerno si estoy demasiado cerca. Y no lo esquivo. Y me tira el vacío. Si hago el salto hacia atrás y luego hacia adelante... Tengo más timing y más altura. Sé que tengo la... Tengo la mecánica. Es mi primera vez así que tengo que aprender a base de cagarla, supongo. Mucho mejor. Ah, no he visto el ataque. No me ha quedado emulición. No lo tenía. Vale. Desde arriba. Desde abajo. Desde arriba. Desde abajo. Desde arriba. ¿Va a parar en algún momento? Paro. Y ahora hace otra cosa. Muy fácil pegarle si eso lo haces. ¿Vale? ¿Vale? No. Le he pillado el patrón a la segunda fase con verlo ahora Luego se queda súper expuesto cuando me tiran los tornados Así que ese es el momento de pegarle Lo que quiero decir que va a tener una tercera fase Porque si me deja matarlo en esta segunda fase va a ser demasiado fácil Así que va a haber una tercera fase Vamos a empezar con este disparo Cuando lo gaste vamos a ir al verde Creo que tengo hasta la segunda fase controlada ya Creo que lo tengo controlado ya Es bastante... La ventana para pegarle en segunda fase es bastante amplia y bastante obvia Luego todo lo demás que hay que hacer es esquivar porque no creo... O sea, le podré pegar en el aire pero... Me ha acercado demasiado Se me olvida que el timing después de esto es más corto Se me olvida siempre que tengo que esquivar instantáneamente después de... Se me olvida siempre, me la como siempre Esa me la como siempre Ahora, me acordé Me ha anticipado un poquito el timing Vale, había empezado muy mal Después de carga esa rápida tengo que... Esquivar rápido Vale, vamos a ver Esta cosa es sencillo Es más sencillo que otros que... Con los que peleaban antes Sus ventanas están... Más obvias Esta vez me acordé Vale ¿Sé... Ya... Lo siento Algo ¿Qué de f*** me ha acercado? No sé. Me he puesto en todo el medio. Está controlado el boss, ¿eh? Está controlado el boss. A lo siguiente yo creo que me lo cargo. No sé que tenga tercera fase. Voy a llenar la botella un momento y vuelvo a encender. Mira a mano. ¡Gracias! Vale, ya estamos por aquí, voy a tocar una pequeña cosa porque estoy haciendo una movida de dieta chunga, tengo una aplicación que me controla el agua que bebo, así que tengo que anotarlo. En plan, aplicación para gordos, ahí está, anotado vaso de agua, bien hecho, el agua ayuda a eliminar las impurezas de los riñones, pues muy bien, ya está, ahí les voy a dar a la mierda esa, vale, voy a hacer la comisión de cosas antes de irme al trabajo, si you people, muchísimas gracias por haberte pasado, que abren echa la comida y que te sea level trabajo, muchísimas gracias tío. Vale, vamos a darle, que eso está ya en las últimas del puto boss, esto lo tenemos casi gente, esto lo tenemos ya casi. A ver si hay alguna tercera fase con la que me vaya a joder ahora. Me estoy acercando demasiado para pegarle más. Me he anticipado mucho. Estoy recibiendo un cojón de daño. A ver si hay alguna tercera fase con la que me vaya a dar a la mierda. ¿Habéis visto cómo le he puesto el colega? ¡No! ¿Cómo le he puesto el colega en un momento? ¡Fuck! Estaba ya muerto, estaba ya muerto, no parece que tenga tercera fase. En el momento en que he intentado por fase de tornado doblar los verdes, ahí se ha muerto el hijo de puta. Le he metido tremenda paliza. Tengo que doblarle el verde en la segunda fase. Está muerto ya, está muerto, es bastante sencillito este boss. Está muertísimo este boss. Le doblo el verde y al pozo. En la siguiente tenía que caer, que he comido mucho daño en primera fase ya, así que no podía tanquear ahí al final. Está muertísimo, es sencillito. Sencillo. ¡Fuck! ¡Steam! ¡Ay, qué malo que soy! ¡Oh! Ya conozco el timing también de ese otro ataque. Me ha pillado cambiando de arma. ¡Fuck! ¿What? Estoy otra vez a un toque y por gilipollas. Dios, qué malo. Lo he hecho jodidamente horrible. Aparte el agua me ha sentado mal, me estoy diarreando encima. Ah, vale, vamos a ir directamente con el verde. No, vamos a hacerlo como lo estaba haciendo yo antes. Mato al boss y me voy a cagar. Solo dijendo por hacerlo en directo, pero van a ser cinco minutillos de yo cagando. Ah, me ha dado toda la puta diarrea. La excusa mala, pero la excusa real. Nah, esto cae en cero, ¿no? What the fuck? Vale, tengo que hacerlo con calma eso. Estoy haciendo el gilipollas. Nah, fácil, fácil. Ya he visto cómo se lo mata. O sea, lo tengo ya reventadísimo. O sea, el patrón es bastante sencillo. El patrón es bastante sencillo. No, 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 no. ¿Vale? Pero soy mal, soy mal. What the fuck? Porque ahora no esquivo la segunda fase. Si nunca me... Antes no me había... Me voy al baño. Antes no me había costado nada. En todos los intentos esquivar la segunda fase. Y ahora parece como que siempre me da. ¿Qué estoy haciendo diferente? Me estoy precipitando yo, creo. Vale, ya que se lo tengo. No. ¿Cómo me estás fallando esto, hombre? He perdido todo el ciclo. He perdido todo el ciclo. Podía estar muerto ya. Podía estar muerto ya. He perdido todo el puto ciclo. Y me he quedado sin munición. Let's go. El pollo no puede más con el poder de vendetta. Le he quedado un golpe de blaster. Me había quedado sin munición de lo planta. Es que lo he hecho fatal ahí. Vale, de todas formas el boss es muy, muy, muy sencillo. Lo estoy haciendo como la mierda. Ahí, se viene. He perdido un montón de ciclos ahí al final cuando ya estaba muerto. Luego me he quedado sin munición. No, no es Muffa. Es que yo estoy jugando fatal. Muffa no es. Me he quedado sin munición. Vale, segunda fase. Su puta madre, qué malo que soy. Una derecha, tres izquierda. Lo que me jode es que ya empiezo a tardar un poquito en este boss. Pero lo tengo controlado desde el principio. No tiene ninguna mecánica. No tiene ninguna tercera fase que diga. Oh, qué injusto. No sé. No, es súper. Súperísimo. Incluso ahora, como lo conozco, me puedo acercar a él. Que antes no me daba tiempo a reaccionar. Me queda sin munición. Segunda fase. Senciller. Ah, f***. Ah, f***. Ya está El boss era súper fácil Súper fácil Lo único que, pues yo que sé He tardado poco en aprenderme los patrones Pero he tardado Llevo en el boss como media hora He tardado un poquito en Matarlo al final, pero bueno Habéis visto como se puede hacer un combate perfecto Sin mayor complicación Me ha golpeado un par de veces igualmente Completamos la séptima misión Bueno, la séptima misión de las que nos ponen ahí Y esto siempre es lo mismo, así que no me voy a molestar en traducirlo Porque siempre es lo mismo Que el ADN, que no sé qué Que tenemos un nuevo arma Y toda su puta madre Vale, para esta partida, igual que para la anterior He elegido todo el rato aumentar Weapon Sunlight Vamos a probar con Weapon Sun Energy Todavía la energía no sepa lo que es Para tener más munición o algo Si es esto, nada, Weapon Sunlight O tenemos El Orbiter Wing Para la saddle, para la lanzadera Super Recover Que vas a ver, ni puta idea Y dice No esperaba que Tuviéramos que luchar contra La Replit Force otra vez Pero Desde que la mayoría De los miembros de la Replit Force Se han vuelto Mavericks Supongo que era inevitable Afortunadamente Los dispositivos de la lanzadera No estaban dañados Así que la Replit Force La fuerza de Replit Force Aérea Fue destruida No será seguro Nunca más Vuelve A la Maverick Base A la base O a la Hunter Base Creo que ponía Vale, vamos a guardar En la partida de abajo Porque esto me lo voy a pasar Fuera de cámara Ya con Cero también Para YouTube Para tener a los bosses Con ambos Y Solo queda Una misión Así que vamos a continuar ¿Qué tal es? Vamos a continuar Con la última misión Gente Que es Escapa de la Trampa espacial Vamos a hacerla con X Y luego la haremos con cero También Ojo Es un Murciélago Vampiro Dark Necrobat O sea Necro Hace referencia A la muerte Dark Por eso Oscurito Y Bad Murciélago O sea Murciélago oscuro De la muerte O algo así A Glance Era ¿Qué era? ¿Destello? No Eso era Glare A Glance A First Glance A Primera Vista Creo que es a Primera Vista Esa expresión A Primera Vista No parece O sea Parece una Un planetario Ordinario O algo así Pero en verdad Esto es un Es también un Laboratorio espacial ¿Por qué no Pides ¿Por qué no Pides prestado Un tanque De combustible Para la estación Espacial? Para la estación Para la lanzadera Espacial Pero antes de que Lo hagas Hay algo Extraño Acerca de este Planetario O vamos a Planetario Ni pute Así que El virus Sigma Ya ha contaminado Esta instalación También Tu visita Al planetarium Será Bastante interesante Supongo Ok No es ni siquiera Eh Hay gravedad Hay un poco O sea Hay poca gravedad Tarda más en caer Y demás Espera Hay poca gravedad Cuando está La cosa esa De fondo O sea Vamos a A jugar aquí Con las Con cambios De velocidades Y tengo un nuevo arma Que tengo que probar Vamos a probar esto Oh Hace un Una especie de Uppercut Pero con Airecillo Hacia arriba Interesante Ha pegado por abajo Este enemigo Va Que le folle No O sea Tengo este enemigo Aquel aser de la devil Pero me va a sudar Voy a pasar de ellos Está Estoy obteniendo Una lectura Maverick En la constelación O algo así Cuidado Pues ok Oh Espera Espera Las constelaciones Esas son Mavericks Vale Son putas trampas Entiendo O sea Cada vez que salga Una constelación Es un Enemigo O Muchos enemigos Estoy intentando Saltarme la puta Misión entera Y he hecho bien Porque me acaban De curar La vida a tope Supongo que necesitas Ponerte en el ascensor Es inestable Pero no hay otro camino Vale ¿Qué pasa rota? Muy buenas Tío Si quiero tanquear eso Ten cuidado Del camino No se que No se está moviendo En la dirección correcta Si sientes algún peligro Salta a la plataforma Más cercana Tan pronto como puedas Pues ya que sea Mierda Una constelación No Vale Nos habían avisado de esto De que iba a cambiar Fuck De que iba a cambiar De dirección Y no se van a joder Como me está soltando todo No se como pelear Contra las constelaciones Estas chungas Voy a meter el nuevo Tiger uppercut Este que tengo Y ya está Porque como aparecían Para arriba Más que voy a tener Que tanquear Aquí un golpe Estoy escuchando El stream Si te he visto En la lista de vivos Te he visto En la lista de vivos Para quitarme Las bombas Que quitan Bastante vida Está muy bien Esto El nuevo El nuevo What? Me he comido una bomba O algo El nuevo disparo Está muy bien Para quitarme A los enemigos Que están por arriba Justo para esta misión Me viene de puta madre Aunque no se si Hubiera alguno mejor No se si hubiera Alguno mejor Voy a Voy a seguir con Ok Antes de ver Como que estaban Más juntos Si he podido Matarlos a todos A ver A ver como paso De esta Voy a seguir con esto Lo único que es Un poco lento Para salir el golpe Este de mierda Y me puedo caer De la plataforma Incluso Ahora No han No han salido Tantos esta vez Fuck Me muero Ah Vale Ya entiendo Lo que ha pasado Antes Los pinchos Se quedan Y Esos pinchos Son instant kill Los pinchos Permanecen Así que tengo que Saltar a la plataforma Yo creía que Podía esperarme Y saltar Al último momento Para cuando ya hubiera Pasado El peligro Pero el peligro No pasa El peligro No pasa Resistant Instant death Eso Así que vamos a Prevenir La La muerte Me gustaría Pillar esa vida Pero Va a ser que no Pinchos Va a subir A los pinchos ¿No? Quería Quedarme En el borde Hasta que pasara La plataforma No he visto bien Cómo hacer eso Estaba escuchando El stream Y he quedado trabajando Muchísimas gracias Tío Por dejar el view Que Estando ocupado Y tal Estando en el curro O sea Hace un montón Que aún así Te molestes En apoyar Por aquí Vale Vamos a Hacer esto Bien He pillado Justo una vida Ahí Me ha venido De puta madre El drop Me ha venido De puta madre El drop Dime que vuelve La plataforma ¿No? La plataforma Debería volver Si no vuelve Estoy jodido Ha continuado El camino Es un view plus Ya que estoy escuchando Y viendo ocasionalmente Ahí vuelve Pues lo he dicho Muchas gracias Tío Fuck Hacer puta Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a mirar Una cosa El Lost Ark La versión gratis Debería O sea Se supone que Lo libraban Hace dos horas Y he estado mirando Y todavía no me deja Loguear Para ir logueando Para que luego No me jodan Todavía no deja Loguear Son las ocho Han pasado dos horas De la hora Que dijeron Y no deja Debe estar todo el mundo Ahí A los ratas Esperando a que A que salga A ver El espectacular Dino Ah No lo sé Porque es la primera Que juego No lo sé A ver Un segundo Ah Vale Todo bien Ah No lo sé Porque es la primera Que juego Así que no tengo Ni idea Plaza de armadura Falcon Ah No tengo ni idea De a qué te refieres El día que salió Si había colas de espera El día siguiente Ya no había Ah Hoy es que ni siquiera Ni siquiera Dejan Dejan jugar O sea Todavía no Todavía no está Abierto el cosa Para la gente gratis Todavía no está Abierto el cosa Así que Vamos a ver Cómo va esto Vamos a pegar La siguiente plataforma Como en Sanders Me parecía más seguro No podía Lo malo de este golpe Es que no puedo Hacerlo consecutivo Es una putada No es exactamente Igual de risky Parece ¿Me mata? No Puedo estar agachado Vale Eso es lo que no había visto Antes Vale De aquí no me he pasado Así que lo siguiente No sé No sé lo que hay Un tanque de energía No No puedo subir ahí Tenía que haberlo hecho Mientras está Supongo que ahora Tengo punto de Esto será un checkpoint A partir de aquí Así que no tengo Que repetir eso Vamos a ir con El laser que más me ha gustado Hasta ahora es este Así que vamos a ir con esto Para estos enemigos No parece ser muy útil No de hecho Parece que En esta misión Lo aguantan Easy peasy Vale Eso invertirá La gravedad Supongo Esto es el Inversor de gravedad El dispositivo De inversión de gravedad Puede controlar La gravedad Y puede Darte la vuelta Volverte Ponerte al revés Por supuesto Puedes tomar Ventaja de ello Vale Vamos a ver Hoy No se Cambia Como la vista De la cámara Eso ayuda No se cambia La vista De la cámara Simplemente Se modifica La cámara Con esto también Así que No va a ser Tan molesto Lidiar con esto A ver Al parecer Bajar los servers Para un update Si es lo que O sea Es que estaba anunciado Para que saliera Hace dos horas Y todavía Para que fuera Público En plan gratuito Y todavía no dejan Así que No se Ya vuelvo Te dejo abierto Pero voy a comer Que aproveche Loco Muchas gracias Por dejar el video Loco Está down Para todos Ok Parece entonces Que tienen ahí Un mantenimiento pendiente General O algo Vamos a ver Como pasa Por aquí Es el Morirme Bien Esa vida Me ha venido De puta madre Casi me Me la pego Con los pinchos De arriba Ok Eso se puede Destruir Estoy casi Muerto Ya Estoy casi Nah No Me han puesto Una puta caja Ahí Vale Voy a intentar Pasar rápido Ninguno de los lasers Que me he puesto Parecía demasiado Bueno Aquí Vamos a Esto que era Voy a ir Con Esta Mierda No Esto Son inmunes Esto Voy a ir Con Con el verde A ver si Huela Aunque No puedo Apuntarlo Demasiado Bien Y este Tampoco Bueno Aquí Si que me No No me ha ayudado Una mierda Y este Tampoco Me ayuda Que puto Láser Voy a ir Con este Se pega Arriba Cuando está En cerca Así que Si que puede Ser útil Tengo que Mantener mi vida Lo más Al máximo Como posible Para luego Cuando quiera Tradear Daño Si Este es el Láser Que necesito Porque me Quita las Bombas De los De los De arriba Fuck Hijo de puta Cae justo Aquí se que Me iba a caer Una caja Así que Tengo que Hacerlo Por arriba De aquí No he Mientras pillaba Altura Me comio Los pinchos Iba a decir De ahí No he visto Ya Más Así que Simplemente Simplemente Como es la Primera Que lo juego Tengo que Aprenderme Todo esto Y ya Para los Siguientes Runs Irá Más Fluido Si Este es El Láser Que necesito Ahí ya Como me lo sé Un poco Ya vamos Un poquito Más Rápido Fuck Me comio Dos de daño Ahí Ha sido Demasiado Buena curación Nice Ahora ya Como ya Me lo sé No Quiero cambiar El Vale No he podido Cambiar El coso A Tori Me ha ayudado Eso Vale Fin de la misión Ya No ha sido Muy complicada Ha sido cortito Ahora me van a matar Porque solo me queda un golpe Pero Vamos a ver Por cierto El espectacular Dino Si sigues por ahí Avisa Porque ha sido Como raro Es en plan Esa está la misión Donde Spoiler Y nada más Dark Necrobat Es el colega Squeak No sé Que significa eso He estado esperándote Hey Puedes entender La urgencia De la situación Actual No hay No hay tiempo Para pelear Squeak No sé lo que es Squeak ¿A quién le importa? No tomo Ordenes No recibo Ordenes De nadie La palabra Sigma No significa Nada para mí Os destruiré A todos Vosotros A todos los Mavericks Como tú Squeak Otra vez Que no sé lo que es Siempre estoy listo Vale Combate Este rayo Parece que le he quitado Bastante ¿Qué? Ok De todas formas Le he quitado bastante Para tener solo un toque De momento Parece que El eléctrico Hace su función Vamos a ver Cuando están Todos los Bats esos Creo que con este Me los puedo quitar A todos de golpe Va a ser con Con el disparo verde Para el único ataque Que le he visto De hecho Este arma Es que se la apoya Para el único ataque Que le he visto Creo que Me quitaría A todos los A todos los Mini murciélagos Así que vamos a ir Con esto que he pagado Tengo 24 disparos Lo malo que no lo puedo Pegar con esta Arriba Muy bien No le he quitado Mucha vida A esto Vale Eso es otro ataque Que no había visto Antes Estoy gastando No Su puta madre No Esto no le he quitado Mucho Y cada vez que me pilla Me muerde Y se cura El hijo de puta O sea Tengo que hacer un combate Perfecto Si no se va a curar Voy a continuar Con este láser Aunque también Lo esquiva Tengo que disparar Justo cuando esté al borde Es cuando se lo come Fuck Si dejo Que me pille Si dejo que me pille Se lo va a curar Todo Y llega hasta el fondo Tengo que aprender Del boss Tengo que aprender Del boss A ver Vamos a hacer Una cosita Vale Mucho mejor Vale Let's go Va a ser Con este láser Aunque bueno Lo que No Vamos a No sé No sé Vamos a dejarlo así Vale A ver si me aprendo El combate Solo puedo pegar Con este rayo Cuando está al fondo Vale Este también Si me pongo Al otro lado Lo puedo esquivar No hace falta Destruirlo No podía destruir Todos ahí Ni esquivar Todos Este láser Le está quitando Mucha vida Oh ya la persiguen Así que hay que Destruirlos Pero igual Lo voy a matar Como muy fácil Todavía me queda De este rayo Cierra Lo mato Lo mato Lo mato Lo mate No ha sido Como demasiado Fácil Este boss Pero extremadamente Fácil Supongo que también Tenía el arma Indicada Tenía la herramienta Adecuada Para la misión Pero Ha sido Tercer intento Y los dos primeros Porque he estado Mirando un poquito Y demás Me estaba comiendo Las cargas Esas que me Que me vampirizaban Pero esto ha sido Demasiado Fácil Ha sido Extremadamente fácil Vale Lo de siempre Tienes ADN No sé qué Miraremos ahora El arma que me dan Con el compañero Este Y Pues Es que yo que sé No he visto Que me suba la vida Cuando elijo Armas y vida Vamos a elegir Armas y energía Tienes Darkhold Y Tenemos el tanque De combustible Lifeup Más dos No sé qué El Darknecrobata Tiene un Tenía un Pasado inusual Él era Un Maverick Que fue creado Hace tres años Por Sigma Pero lo has destruido Desde que Sigma Se esparció Esparció Una gran cantidad Del virus No le queda Ninguna Energía Para reproducirse A sí mismo De todas formas Hemos encontrado El tanque De combustible Ahora que La lanzadera Será capaz De volar A la colonia Especial Por favor Vuelve A la base Hunter Rápidamente Ok Hemos completado Las ocho misiones Y por cierto La he cagado Porque estaba Sobreescribiendo Este Pero Bueno Me lo pasaré Todo de golpe Ah no Claro No tenía que haber Sobreescrito Esta Para la Primera Porque ahora No me la puedo pasar Con cero Me voy a tener que pasar Todo el juego Otra vez Fuck Para el Youtube Igual en la misión Del volador No vamos a tener a cero Porque me tengo que pasar Todo el juego Otra vez Oh no Espera Puedo continuar Desde la otra No si vale No está mal No está mal Puedo continuar Desde la otra Hemos completado La lanzadera espacial Ah Está ready Está lista Para Para el lanzamiento Ah En cualquier momento Pero El problema es Ah Quien va A pilotarla Porque Recordad que nos dijeron Que el piloto automático No funcionaba Es raro Tener este tipo De problema Al final Al final Todo Lo demás Ha sido dispuesto La lanzadera Está preparada Hazme saber Cuando Hayas lidiado Con El problema Del piloto Quien va a ser El piloto Es una misión Prácticamente suicida El piloto Tiene que Reventar la lanzadera Contra Contra la movida Y Luego Escapar a tiempo Pero puede verse Envuelto en la explosión La lanzadera especial Standby Standby Si Todos O sea Si Que todos Estén standby Yo es que eso No lo trabajo nunca En plan Yo a standby Lo trabajo como standby Ah Creemos en Creo en ti Cero Ah Pero se Se ofreció voluntario Me he saltado alguna escena O algo Ah Siento Que no podemos hacer Más por ti O sea Que cero Se ha Se ha Ofrecido voluntario Para ser el piloto Siento como que me he saltado Alguna escena O algo Porque en ningún momento Lo ha dicho Ha pasado a decir Lo siento cero Como Diciendo Antes me ha dicho Cuando lidias con lo del piloto Y luego ha dicho Lo siento cero En plan Bueno Yo no he podido decir nada Pero bueno Ah No lo menciones Esta es mi misión Ah Soy el único piloto que falta Ya sabes Ah Entonces por eso Soy el único piloto que queda Ah Cero Ah Lo haré En vez de ti X Deberías quedarte aquí Ah ¿Quién más va a proteger la tierra? No hables como si no fueras a volver No va a volver Pero está muerto Ah Seguro que volveré Ah Estoy seguro de que volveré No moriré En una misión tan fácil Ah Cuando When I become a Maverick Cuando me volví a un Maverick Ah Cuando me vuelva a un Maverick Ah vale Cuando me vuelva a un Maverick Creo que es ahí cuando Habré muerto Ok Cero Te estaré esperando Mejor que vulvas vivo Va a puto morir Ah Ya es hora Cero Ok Estoy listo Vale Vamos a ver si funciona Listo Cero Esta es nuestra última oportunidad Blast off Otra Lanzamiento Ah Cero Asegúrate de volver a salvo Cero 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 Vale Vamos a ver si cumple con la misión Cero La colonia se está acercando Vamos Estoy seguro de que funcionará esta vez Ah Cero Lo conseguirá Y volverá Bien Ah Fijando El objetivo En la colonia En la Space En la Space Colonia Y colonia espacial Ah Me acercaré Tanto como sea posible Y entonces Abandonaré La lanzadera Ah He visto Debris No sé lo que son Debris Ni puta idea Ah He visto un montón de Debris De la colonia Cerca de aquí Ah Tengo que pilotar la lanzadera Alrededor de esos Debris Que no sé lo que son De otra forma la lanzadera Será destruida Antes de que Se estrelle contra La colonia Eurasia Cero Creo que Creo en ti Puedes hacerlo Gracias Douglas Es hora de partir Ah Cortaré la comunicación En 5 segundos Y saldré de aquí Buena suerte Cero Vamos a ver si lo consigue O Que yo ya sé lo que pasa Porque lo hicimos nada más Empezar el juego Pero Ah Bueno Buena suerte Cero Aunque lo hice de otra forma Igual ahora Cambia 7 segundos para el impacto 5 4 3 2 Ah Ha impactado con la colonia Vamos a ver si hemos cumplido el objetivo No aumento fuego La destrucción de la colonia es Del 86% Todavía no es del 100% Ah Desaparecerá En 10 minutos Hemos cumplido En la destrucción de la colonia O sea que hemos cumplido la misión Cero Ah Puede ¿Me escuchas? Cero No ha muerto No 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 se comunica Cero ¿Puedes Escucharme? Ah ¿Eso es una F o una T? Es una F Ah Siento que Siento que Cero Ha muerto Está No Pero ahí está la 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 cápsula de No sé qué Gagaga Ah Aquí Cero ¿Puedes oírme? ¿Me copiáis? He logrado Sobrevivir Pues No está Fucking muerto Ah Tenemos respuesta de Cero Cero ¿Estás bien? Ah Fue desafiante Pero estoy bien Todo está bien Ah Creo que Volveré a la Tierra Ah Te recogeremos donde quiera que caigas Es que las Fs y las C Parecen O sea Las Fs Las veo como T Hasta entonces Trata de descansar Ah No será fácil De todo Pero bueno Ah Tras unas cuantas horas Parece que Si lo cayó Lo recogemos Y ese es el Lifesaver O sea El salvavidas O sea Que no he leído la primera El primer texto Porque lo he pasado sin Greg Que está muy cansado Bueno no sé qué Ah Volvemos a la Base Hunter Ahora Espera Ah ¿Qué es esta lectura? Está recibiendo algún tipo de De transmisión Esto es exactamente La misma Lectura Ah Deberíamos llamar a esto El virus cero Ah Scraps Las partes de la colonia Scraps of the colony bites Ah Los restos del virus de la colonia Y el virus sigma Se han combinado Ojo O sea Va a mudar el virus ahora Me pregunto Qué es lo que va a pasar O sea O sea Que se han combinado Ambos virus Un nuevo virus Ah Out of the trying Pan into the fire Ah Pan es sartén Into the fire Al fuego Ah Pero esta frase Hecha No sé cómo traducirla bien He volvido desde el trabajo Let's go Que vaya bien Loco Y muchas gracias Por estar por aquí Ah Por el momento Ah Me he matado otro boss Por cierto Ah Ha sido bastante fácil De hecho Ah Por el momento Ah Lo hemos nombrado Como el virus cero Ah Estoy leyendo una fuerte Energía De Reacción Desde el punto Este punto 11 F 56 56 Ah Quizás Seamos capaces De resolver el misterio Del virus cero Pero Es muy arriesgado Ah ¿Qué deberíamos hacer? Ah Sé que no podemos escapar Así que Ah Tendremos que pelear Tendremos que pelearlo Vamos a por ello Necesitamos a Traer un final a esto De una vez por todas Así que Hemos completado Las 8 misiones Más los dynamos Y demás Y ahora tenemos que ir A No data O sea No tenemos datos De esta misión Yo voy a echar un meo Muy rápidamente Y vamos a ir a lo que parece La misión final Gente Vamos a ir a esto Vale Vamos a ello Vamos a ver Que me depara En esta misión Sin datos A ver Que me coloco bien Vamos a ello Y vamos a ir con X Como hemos sido Durante toda la historia Decir que Parece lo mismo Que yo ya vi La primera vez que jugué A esto El primer canjeo De gomo Lo que hice fue Tiré el sigma O sea Tiré el sigma Tiré el enigma Sin recabar Ninguna pieza Tiré la lanzadera Sin conseguir Ninguna pieza Y vinimos aquí De primera Sin ningún tipo De arma Y sin ninguna Movida Entonces Puedes acceder A la parte final Del juego Sin Sin pasarte Absolutamente nada Lo que pasa es que Y sé que Que arma Me acaban de dar Aparte Acabo de ver El Icono You can Freeze Enemies Con este arma Que es el arma nueva Que nos han dado El necro Dark Path Nos falta un arma Por cierto No sé Allá abajo hay un hueco Entonces Yo ya conozco esta zona Y sé que hay unas cosas Que si las haces Sin ese disparo Son pixel perfect Estuve Todo ese canjeo Unas 3 o 4 O 5 horas Tratando de pasarme El juego Sin haber Completado Ningún arma Y vi que era Bastante complicado Porque Sin el arma Que era obvio Que me iban a dar Que es ese Para parar el tiempo Que acabamos de ver Eso te mata de un golpe Entonces Más adelante Esos lasers Por eso he ido Avanzando despacito Y demás Más adelante Esos lasers Tienes que pasar O sea Creo que no No está hecho Para que sea imposible Y te tengas que pasar Todas las misiones Obligatoriamente Pero Va a ser jodidamente Pixel perfect Pero real Pixel perfect Más adelante Entonces Por eso Estás Prácticamente Obligado Estás prácticamente Obligado A venir Con Va a ser esto Si Estás prácticamente Obligado A venir Con Con este arma Porque si no Te mueres de one shot Y más Ahora no ha parecido Difícil Porque no lo ha sido Pero más adelante Más adelante Ah Va a ser Pixel perfect Yo creo que A partir de aquí Era Vamos a utilizarlo Paramos el tiempo Y vamos a atravesar Todo esto Sin morir Aunque ya se me ha gastado El coso Tengo que utilizarlo Un poquito más adelante Si no se me gasta El coso del todo Vale Tengo que utilizarlo Un poquito más adelante Ahora tengo Todas las armas La otra vez No viene sin nada Así que Nunca he sabido Para qué Me ponen Closion No sé Vale Son inmunes A esto Son inmunes A esto También Hostia Lo he tirado al revés Son inmunes A esto Son inmunes A todo Menos al láser Normal Desde aquí Lo puedo dar Esto lo tengo que Mirra Este lo tengo De matar Si Si parece Vale Para activar El disparo Me tiene que dar Tiempo A todo O sea No va a ser tan fácil Solo por tener el disparo Que sí En realidad sí Porque No habéis visto esto Cuando tenía que hacer Todo pixel perfecto Es que aparte No sabían nada El juego What the fuck Mayor mierda Este hay milenso Vale Vamos a ir con El coso ¿Cuándo lo Debería tirarlo? Ahí ha ganado Algo de tiempo No Cae 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 No Fuck Pues esto Si el final Es justo ahí abajo Estuve haciendo A punto de hacerlo En Cuando vine aquí Sin nada Estuve repitiendo De la hostia Pero estoy a punto de hacerlo Si no hay más Porque el disparo Este no me dura Mucho más Quizá Como he elegido Todas las mejoras De vida Y ninguna de energía Quizá por eso Me dura menos O algo así No No tengo idea Cómo funcionaba eso Así que va a ser complicado Pasar con Con la duración Del reloj Que tengo ahora Vamos a intentar Hacerlo Voy a intentar Hacer esta primera Aparte sin Sin utilizar El coso Para luego Tener más tiempo Más adelante No Vale Tengo que dejarme matar He gastado Todo Todo el coso Sin querer Pues no va a ser tan fácil Digo Ahora que tengo Todas las movidas Va a ser súper fácil Pasar de aquí Pero no Actual no Esto es un normal Pensé que iba a poder Venir el proyectil Mucho más Tiempo No Tengo que utilizarlo Tengo que utilizarlo en el intermedio He ido a utilizarlo un poquito más abajo Para ganar Para ganar toda la distancia posible Pero lo voy a utilizar en el intermedio A ver si luego no hay más plataforma O sea no hay más Traser Tengo que resterlo en el intermedio Basecunda Tengo que hacer lo que pasa 신나 Tengo que ir a tu Acercunda City Pēcunda Gracias.